Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Apertura, una copa estrella capítulo 541 autor. Ayano Kuhi. No hay duda, esa pistola es el pilar de luz que une el mundo de los humanos y el mundo de los elfos con la superficie de este planeta, la torre de brillo que une la superficie del planeta. Lenis respiró hondo y murmuró en estado de shock mientras miraba la brillante lanza sagrada. Aceptando la visión y la herencia de Simayi, incluso si Lenis nunca la ha visto, no dejará de ver el cuerpo del arma. Es precisamente porque entiende lo que es, la verdadera identidad de su maestro lo que hace que la niña se sorprenda aún más. Solo pensar en esa conjetura hizo que la mente de Rines se quedara en blanco. Las palabras que la niña explicó sobre la lanza sagrada debido a su mente temblorosa, aunque ella misma no se dio cuenta de que, en los oídos de los elfos y gibril cuyas cualidades físicas eran muy superiores a las de los humanos, sus palabras no eran diferentes de las de los humanos. Eso sonaba caliente en los oídos de estas personas. Todos lo escucharon. Manteniendo, la torre de brillo que une la superficie del planeta y el mundo de las hadas. Xiaohi, Zenon, Phil y el grupo de elfos se sorprendieron por la aterradora cantidad de información en las palabras de Lenis. Asustado. Debido a que Lenis no sabía dónde fue convocada, no fue por la tierra original, ella tomó este planeta como el planeta en el que originalmente vivía. Pero esas palabras desviaron los pensamientos de gibril y los elfos. Este planeta. Los planetas de los dos mundos fueron confundidos por ellos en uno solo. En el mundo de Dysborg, los elfos existen. En comparación con los elfos en la impresión de Lenis, se puede decir que los elfos del mundo de Dysborg son la raíz de todas las exhibiciones de misterio. Cada criatura tiene un corredor de elfos. Debido a que no hay un corredor de elfos en la raza humana, no puede dominar la magia y no puede tener un poder comparable al de otras razas, por lo que se define como los débiles, o incluso las hormigas. Aunque las ex machinas no tienen corredores de elfos, pueden impulsar la magia capturando y matando elfos como combustible, pero no importa de qué manera lo mires. La importancia de los esprites no se puede exagerar. Es la fuente de la magia, el combustible de todos los hechizos. El pilar de luz que une el mundo de los humanos y el mundo de los elfos a la superficie del planeta Dysborg. Todos ignoraron la palabra, mundo humano, y todas sus mentes fueron atraídas por las palabras espíritu y la torre de la gloria y el pilar de luz que unen el mundo. Pensando en ese caballero, estaba sosteniendo algo tan aterrador, temblando y hormigueando en su cuero cabelludo. Esas personas que inconscientemente creyeron las palabras de Lenise en lo más profundo de sus corazones debido al doble impacto del cerebro y la escena frente. Alarma, que es difícil de hacer que las personas se sientan incluso imaginadas. Todos se congelaron en el lugar, el cuerpo no se atrevió a moverse ni un poco. Gudon. En este ambiente silencioso, alguien, la voz difícil de tragar saliva, sonó. Capítulo 390 miles de estrellas cayeron al amanecer donde tú y yo estamos. Son solo las hormigas que se arrastran por el suelo, los monos salvajes en el bosque y los monos salvajes en el suelo se reúnen, y como máximo se convertirá en un poco de polvo antiestético. Pero basado en qué tipo de status quo, se ha convertido en. En este momento, Gibryl tiene que sentir la existencia de un tabú. Xiao Ji tembló y tembló por todas partes debido a la presión de la asombrosa marea de elfos frente a él. Pero no fue porque se sintiera amenazado y temido, fue simplemente porque vio que algo increíble sucedía frente a él, y debido a este milagro, su cuerpo y su mente estaban casi hirviendo. Ese tipo, ¿tú también lo lograste? Exclamó Gibryl confundida, mirando al caballero a lo lejos. Los caballeros perfectos con los que soñaba la reina de las especies marinas, un grupo de debiluchos crearon un poderoso enemigo que incluso ella misma tuvo que enfrentar con todas sus fuerzas. Tomando una respiración profunda, los ojos de Gibryl parpadearon y luego sonrió, una sonrisa feroz y apasionada. Ea Benestrique. Ella no se inmutó, no esperó, incluso atacó al oponente que ejerció una gran presión sobre ella. El silencio fue roto repentinamente por el flujel gibryl. Incluso si sentía que podría no ser el oponente del oponente en absoluto, no dudó en absoluto. El flujel era el arma de guerra más poderosa y, existía para la lucha. Sería vergonzoso para la arrogancia interna de Xiao Jiui sin luchar. El caballero plateado que abrió los ojos, vio una luz deslumbrante que cortaba desde el cielo lejano, como si fuera a quemarlo todo. Observó cómo se acercaba el brillo, sus ojos se movieron ligeramente y luego su cuerpo se movió repentinamente. Sostenía la lanza sagrada en la mano derecha, levantaba ligeramente el brazo en la mano izquierda y el caballero hizo un movimiento como si tratara de sostener el brillo. Guión Gibryl retiró su sonrisa, frunció el ceño y miró esta escena solemnemente. Su rostro atónico. ¿Qué está haciendo la otra parte? ¿Quiere sostener su Eaven Stryke con su mano? El cerebro estuvo un poco confundido por un momento. Probablemente no. ¿Cómo podría alguien ser tan estúpido como para sostener Ski Stryke con sus manos? Aunque su Ski Stryke no es actualmente el más fuerte, tampoco es un ataque normal. ¿Ski Stryke? Esa es la habilidad de lograr verdaderamente la gran hazaña de matar dioses. Aunque ese fue el resultado de usar el Ski Stryke junto con todo el flujel. Pero incluso si no podía compararse con el golpe de dios del dios de la guerra Artoz, seguía siendo un poder sin igual, y los mortales querían tocar la luz y el calor con las manos, pero no tenía sentido tocar la muerte. Auge. Como el sonido aterrador de un cometa cayendo a la tierra desde el medio de las nubes, no era el sonido del bombardeo Ski Stryke. Finalmente, el destello que quemó el cielo y la tierra chocó contra el caballero. Pero, pero. Como resultado, Gibril de repente abrió los ojos y voló hacia arriba en estado de shock. El resplandor que nació del golpe divino del dios de la guerra, Artesio, imitó el destello de destrucción nacido del pensamiento de destrucción que hizo temblar a los dioses del cielo y la tierra. El brillo que se supone que es incorporeo, penetrando todo, es como un pilar de aurora convertido en una lanza sagrada, sostenida por los caballeros al mismo tiempo. Knits never die with an armor hands, mit edition cualquiera que. Sea reconocido como un arma puede mirar hacia abajo, Riku, quien. Se ha reencarnado como el rey del fin, el poder de ese aterrador acero finalmente ha vuelto a mostrarse. Apertura, una copa estrella capítulo 542 autor. Ayanokouji. El enorme poder mágico le permite cubrir sus brazos con mucha brusquedad y simplemente tocar directamente el cielo. El brillo que puede evaporar la isla y penetrar la tierra fácilmente, pero en este momento, es tan manso como un bebé, acostado en la palma de la mano del caballero. Punto 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 Gibril miró inexpresivamente la escena frente a ella, como si un recipiente de agua fría se derramara sobre su cabeza, extinguiendo la lucha y la intención asesina que acababa de surgir en su corazón. Sin mencionar la necesidad de tocar el golpe del cielo con las manos, e incluso sostener la luz insustancial del golpe del cielo en la palma de la mano. Esto es algo que ni siquiera se puede entender. Admitelo, esta es la realidad. Esos elfos también estaban estupefactos en este momento, todos ellos estaban asustados y estupefactos. Tweret Niervalen notó que Gibril en el cielo parecía haber sido golpeada con fuerza, con una mirada lenta en su rostro. Ella sonrió con ironía, mirando a la figura temblorosa en la distancia, de repente comprendió que esta debería ser la fuerza de rescate que realmente estaban esperando después de apostar por ellos durante tres minutos. Aunque la escena de la liberación de Rin es noble fantasma es grandioso, pero sin embargo, no causó un daño sustancial y poderoso a Gibril. El caballero del caballo blanco con la aterradora reacción de elfo frente a él debería ser el preparado por ese humano, la verdadera carta de triunfo contra el flujel Gibril. ¡Qué miedo! Zenon comenzó a sospechar que la figura frente a él podría no ser un dios. Pero pensando en la identidad de Riku, punto 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 Niervalen se quedó sin palabras de nuevo. ¿Una especie humana, convocando a una especie de dios? Es increíble, es increíble, y el rojo real tiene algunas conjeturas de dolor de hígado. Estoy de vuelta, todo el poder. Riku apretó el esquí estrique en su mano, y las comisuras de su boca se torcieron involuntariamente debajo de la armadura. De muy buen humor, su palma inconscientemente ejerció un poco de fuerza, y apareció otra escena aterradora. Auge. El rayo de luz recogido por el golpe del cielo fue destrozado directamente por Riku y se convirtió en hermosas piezas de luz intermitente que cayeron y volaron por todas partes. Ese poder aterrador fue como si desapareciera en lo invisible. A través del clarividente Riku, podía ver claramente a lo lejos, sus pupilas se dilataban y miraba fijamente a Gibril y las expresiones de los elfos. Obviamente, las acciones de ahora fueron vistas por estos elfos, Gibril y Lenis. Exprimió el feroz esquí estrique con sus propias manos. Todos jadearon interiormente, aterrador, demasiado aterrador. Incluso Lenis, que sabía algo sobre el poder de la lanza sagrada y ya había magnificado la fuerza interior de Riku tanto como era posible, estaba completamente asustada por la fuerza de este maestro. Esto. Incluso el rey de la lanza sagrada es demasiado fuerte. ¿Qué versión de Kningkin es esta? Justo cuando las emociones internas de Rines estaban surgiendo y hirviendo, Lainis, ¿alguna vez has visto un meteorito? De repente, la tranquila voz de Riku sonó lentamente desde el corazón de la chica. Esa es la magia de la comunicación interior entre el amo y el siervo. Eh. La chica no reaccionó por un rato. Riku volvió a hablar, pero esta vez no estaba usando magia para comunicarse internamente con la chica. Hasta donde alcanza la vista, el caballero plateado que juró su regreso en la forma del último rey, bajo el cielo rojo brillante que fue atravesado por la marea, en la luz del sol perdida hace mucho tiempo del mundo, una voz era fuerte y clara. Desde la distancia vino. Este golpe demostrará a la humanidad. En la distancia, el corazón de Gibril tembló por un momento, volvió en sí y mostró una mirada de asombro. Prueba para la humanidad. La chica de repente recordó, el caballero frente a ella, en este momento, quien causó. Que, en sus ojos, en tiempos ordinarios, nunca le importara, los seres humanos. Ah, todo es causado por ese ser humano. Ya sea la forma de vida desconocida la Inés, cuyo cuerpo entero está envuelto en brillantes oraciones humanas, creencias y cristales a través de los cuales no puede ver, o el caballero frente a ella. Maldita sea, raza humana. Por primera vez, Gibril miró a una criatura en términos de especie humana, no humanos, no monos. Incluso tomando prestado el poder de otros, puede dar este paso y forzarla a una situación tan desesperada. Tengo que decir que tiene una nueva comprensión de esta criatura débil. Luego, el caballero de la plata azul apuntó la brillante lanza sagrada hacia el cielo. Inmediatamente. Después de eso, Gibril perdió completamente el conocimiento, que vio al final, el momento antes de perder el conocimiento, en las pupilas cuyas retinas estaban quemadas, parecía haber luz. Un flujo interminable e ininterrumpido de luz de meteorito. Hay un corte de energía y la computadora se apaga cuando el código está a la mitad. Compruébalo mañana por la mañana y compensa la actualización. Capítulo 391. ¿Qué es el corazón que Dios pide? Scrapiron respondió. Guión las llamas, la tierra se quemó con un sonido crepitante, y todo se había quemado, docenas de enormes pozos cilíndricos del cielo formaron licu en las ruinas del reino de los elfos. Lanza larga, mirando hacia abajo y hacia adelante, en lo profundo del centro del Tiankeng, una figura joven se acurruca con dificultad, temblando con cicatrices en todo el cuerpo, incluso si se desmaya, su pequeña boca está involuntariamente lamentándose. El ataque de la lanza sagrada lanzado desde la Torre de la Gloría cayó del cielo, como un meteoro fugaz, Jibril no pudo responder por un momento, arrojándolo a las profundidades del suelo. Ni siquiera hubo una oportunidad de usar Skyshift, y luego miles de estrellas cayeron una tras otra, hasta que la tierra se convirtió por completo en ruinas, sin dar a la respuesta de Jibril un devastador golpe de meteorito. Guau. Apertura, una copa estrella capítulo 543 Autor, Ayano Kuhi. La armadura plateada con la antigua fuente de los dioses se convirtió en un rayo de luz y desapareció, y el Easte Starion que se sentó también dejó escapar un resoplido resentido, y el niño espiritual desapareció en el aire. El poder del rey delfín ha sido bloqueado nuevamente. Efectivamente, solo un golpe. Riku suspiró levemente por dentro, sintió que tenía un poder mágico infinito en su cuerpo hace un momento, pero al momento siguiente fue golpeado de nuevo a su forma original. Sintiendo este cuerpo frágil, ¡ah, esto es humano! Débil al tocar el cuerpo. Con una sonrisa de complicidad en su rostro, Liku controló el poder restante que se estaba desvaneciendo gradualmente y rápidamente voló hacia el árbol de la Casa Blanca. No quería ser arrojado a la muerte por la pérdida de poder. Ser el acero más fuerte, ser arrojado a la muerte, sería demasiado vergonzoso. Se acabó. Lenis miró inexpresivamente la escena frente a ella. Un movimiento, y la batalla ha terminado. La feroz batalla que pensé que sucedería, bajo la fuerte disparidad de fuerzas, el resultado de la batalla fue tan rápido que fue completamente irrazonable. Y el verdadero Nierval en rojo miró los baches sin fondo con una cara de asombro. Mientras temblaba, también respiró aliviado. Este tipo de ataque, ese individuo especial loco por la guerra, Flughel, debería haber muerto. Par. En la cognición de Zenon, el ataque que vio en este momento fue el ataque más fuerte que jamás había visto. Nunca he visto a la poderosa Zenon de God of Warhartos, y todavía acepta el desafío de God con un toque de coraje, pero frente a los innumerables meteoritos en este momento. Si esa existencia son los dioses, Zenon puede tener que esperar innumerables veces antes de tiempo, así que no hay esperanza para desafiar a los dioses. ¿Qué pasa si se completa la protección de cero vacío? Puede la magia dejada por el dios de la naturaleza, el creador de los elfos, Kelsen, el dios de la naturaleza, también puede completar un poderoso ataque como destruir el reino y caída de estrellas. El corazón de Zenon no pudo evitar cuestionar el poder de la protección cero del vacío. Ese es un poder más allá de su cognición, no sé cuántas dimensiones de comparación. Sus pies aterrizaron firmemente en el nivel del árbol de construcción blanco, y en este momento, todos miraron asombrados a la figura que venía desde la distancia. ¿Eres tú? Las pupilas de Zenon se encogieron, mirando a Riku con incredulidad y dijeron. ¿El humano frente a mí es en realidad el caballero divino de hace un momento? La Ines, ese tipo aún no está muerto, por favor tráelo, todavía tiene valor para usar. Ignorando al aturdido truerre, Riku le sonrió a Lenis. Incluso si acaba de perder el poder aterrador, la cara de Riku no cambió en absoluto con una sonrisa, lo que hace imposible ver su profundidad. En cuanto a Riku, que lo ignoró así, truerre ni lo varían ni siquiera se atrevió a mostrar su descontento, y Peno se atrevió a decirle una palabra. El fantasma sabe si la otra parte aún puede usar el tipo de poder que era simplemente aterrador. Horrible. ¿Podría ser él, es realmente un poder que un ser humano puede poseer? Zenon pensó en muchas posibilidades, pero lo único que no esperaba era que el caballero del que se sospechaba que era un dios fuera en realidad un humano. Fernir Baren también miró fijamente a Riku. Aunque era mejor que Zenon, tenía conjeturas en su corazón, pero nunca pensó que Riku fuera ese caballero azul plateado. Tengo que decir que la fuerza aterradora de Riku acaba de tener un gran impacto en la mente de todos. Por otro lado, Rines escuchó las palabras de Riku. ¿Vale la pena usarlo? Entiendo, realmente encaja con el concepto de la forma de un asesor militar. Tomando una respiración profunda, miró a Riku con un profundo significado, y Lenny saltó al sumidero. Aunque su fantasma noble y sus habilidades tienden a ser de apoyo, todavía tiene algunas cualidades físicas como un espíritu heroico, Además, el gran comandante militar de la historia no solo ha logrado logros en asuntos civiles, sino que también ha liderado tropas para luchar. ¿Cómo podría Lenny, quien heredó ese poder, no tener ningún conocimiento de artes marciales? Al llegar al fondo del Tianquen, Lenny se encontró a una hija joven flujel que se había encogido mucho de la tierra quemada profundamente enterrada, con lágrimas en los ojos y temblando, su cerebro estaba ardiendo y mareado. ¿Eh? Se está volviendo más pequeño. Así es, sobreviví a tal ataque, parece que el precio pagado no es bajo. La pequeña e indefensa Kat, Lenny se extendió la mano y la agarró del otro lado. En ese momento, Gibril había cambiado por completo de una poderosa arma de guerra a una existencia de bebé que no podía resistir. El ángel falso, que originalmente trajo muchas amenazas a Lenny, no sobrevivió ni un solo movimiento, y fue golpeado tan brutalmente por el maestro, que hizo que Lenny golpeara su lengua en secreto en su corazón nuevamente. Pero ese tipo de poder no debería durar, pensando que el aterrador poder mágico parecía desaparecer después de que Riku cayera, Lenny tenía algunas conjeturas en su corazón. Justo cuando Gibril fue golpeada viva y reducida al estado de una niña, en las profundidades del mar que no estaba muy lejos de la capital de los elfos, Sora, que estaba de un humor extraño por el asunto de la Hall of Balaya, miró fijamente, parpadeando pensativamente. Incluso cuando estaba pensando en algo, los movimientos bajo sus manos no se detuvieron en absoluto. Imposible, monstruo. Un grito estridente y aterrorizado. Ven. El enorme jabalí salió de las profundidades de la tierra, rugió hacia el cielo y aplastó a las especies chupadoras de sangre frente a él en el cristal roto con un casco. Sora se paró encima del jabalí, pensando en, el problema del vínculo de Riku con el salón del valor, mientras hacía dos cosas, lidiando con el grupo de vampiros que no sabían qué hacer con él. ¿Monstruo? No bromes, es realmente el comentario de un bromista lo que me hace feliz, ¿no eres tú mismo un monstruo? Weiwei. Volvió en sí y miró a algunos de ellos que se materializaron debido a sus doce encarnaciones, la silueta de Dao, y los vampiros que fueron golpeados hasta el punto de llorar y llorar, y la reina que habitaba en el mar que la adoraba y era una cachonda mirándola sin parar de babear. Kong pronunció a los pocos que quedaban vampiros abajo ridículo. La encarnación de la ráfaga de viento barrió el campo de batalla, haciendo imposible que los vampiros escaparan del campo de batalla. La espada dorada penetró fácilmente los cofres de estos vampiros como la lluvia, y el fénix gritó y se lanzó en el viento rugiente, barriendo el vampiros en pedazos. Con el alma de sangre de los seres vivos como moneda de cambio, y tratando a otras razas como comida, los vampiros son monstruos bien merecidos en cualquier mundo. Ahora las hordas de vampiros son vulnerables bajo el poder de Sora. Es este todo el poder del rey demonio. Eh, es aterrador. Shui Lanxing, un grupo de personas vio la escena en la pantalla donde el suelo temblaba y el fondo del cristal podría colapsar en cualquier momento. Surgiendo y hirviendo, mirando la épica escena de batalla frente a él. No les queda claro que ninguno de estos poderes se haya utilizado en su verdadero poder. Se enviaron cuatro encarnaciones al mismo tiempo, solo para terminar rápidamente con esta farsa aburrida y acelerar la eficiencia. Si realmente se libera todo el poder de la encarnación, el jabalí solo puede destruir por completo este mundo subterráneo. No hace mucho, debido a la codicia por la sangre y el cuerpo de la reina de las razas marinas, el líder de los vampiros emitió sin problemas una orden para destruir el grupo de Kora, de modo que Sora, que parecía tener una relación poco clara con la reina de Seas-Ets, murió por completo. No tenía idea de la estúpida decisión que había tomado. Esto también puso fin por completo a su vida, lo que llevó a la situación actual. Todos los que ven todo en sus ojos, nadie tiene piedad de este grupo de vampiros. Apertura, una copa estrella capítulo 544 Autor, Ayano Kuhi. Y para Sora, nunca se ha centrado en la lucha. Aunque la reina se ha despertado, este mundo no ha vuelto a su estado original en absoluto, en lugar de pensar en Riku, Sora cree que cuando abandone este mundo submarino, naturalmente podrá descubrir la existencia. En el mundo exterior Riku, ¿cuál es el problema? Así que aquí viene el problema, ¿y? Ahora el problema ha vuelto a donde empezó. La clave es salir de aquí primero. Resolvió al último vampiro común, observando a la otra parte temblando de desgana y desesperación, aún gritando la palabra monstruo. Sora soltó una mueca, pero sus ojos estaban muy serios y lo miró sin la menor broma, lo único que quedaba era, el líder de los vampiros arrastrándose a sus pies. Entonces, el Sora actual, no es el mismo de siempre, porque la cosa bajo el abismo que lo atraía inexplicablemente le recordaba unos recuerdos muy pesados, y malos. Por lo tanto, Sora, que era como una persona diferente, en este momento, los ojos oscuros que parecían haberse fusionado con sangre, como un abismo mirando al líder vampiro que había sido gravemente herido y cayó al suelo. Con esa apariencia, incluso Bram, la chica chupasangre que pensó que había comenzado a estar familiarizada con Brotter, echó un vistazo e inmediatamente retractó su mirada, un rastro de pánico y temblor brilló en su corazón, y estaba inexplicablemente aterrorizada. Elige desafiarme en este momento de mal humor, es tu desgracia, o que, olvídalo, adiós, estúpido retador. Ya que eliges desafiar al rey demonio, debes pagar el precio de la sangre. Aunque es un mundo subterráneo sin luz solar, la luz reflejada por el cristal aún puede hacerlo tan brillante como el día. En ese momento, la delgada sombra de Sora reflejada en el suelo a través de la luz, se convirtió en la última imagen que vio el líder vampiro antes de perder el conocimiento. Desde esa sombra, parecía ver el abismo, una criatura aterradora, mirándose a sí mismo con indiferencia con los ojos rojos como la sangre abiertos en la oscuridad. El cazador le enseñó los colmillos a la presa. ¡No! Sin la menor vacilación, la sangre salpicó y Sora acabó con la vida del líder vampiro. Cuando la sangre salpicó la ropa de Sora, la mirada inexpresiva y fría de Sora apareció en los ojos de todos. Los humanos en la estrella azul del agua quedaron atónitos. Esta escena parece un poco brutal, deja que descubran el hecho de que Sora es en realidad un rey demonio. Ver de cerca a los vampiros ejecutados por Sora y ver a los enemigos que son destruidos por el poder y ni siquiera pueden ver la sangre, son realmente dos sentimientos diferentes. Todos se estremecieron, y la sangre disminuyó por un tiempo, e internet estaba realmente en silencio. Solo entonces se dieron cuenta de que el otro mundo no es un lugar seguro y también es peligroso. La gente seguirá muriendo en la batalla, y los perros y otakus que estaban despiertos y aullando debido al escenario de marine especies ahora están callados. El rey demonio vacío es poderoso. Si accidentalmente viajan a otro mundo y se encuentran con especies que habitan en el mar, está bien. Si se encuentran con estas especies de vampiros que se alimentan de la sangre de otras razas, me temo que no serán los igual que el líder de la especie de vampiros en este momento. Qué bueno es comparado con el final. Justo cuando la batalla entre Sora y los vampiros llegó a su fin. En el cuerpo blanco no muy lejos del cielo, la joven deidad que residía en el cuerpo de la niña se despertó de repente. Fanlow abrió lentamente los ojos y sintió sospechosamente el aliento familiar que venía de las profundidades del mar, desde una posición más profunda. Ex Machina. Una Ex Machina que es completamente diferente del cuerpo que alberga actualmente. Aquí, ¿cómo podría aparecer su creación? Aunque Bai también puede convertirse en una Ex Machina, pero eso es diferente, su poder proviene del cielo, y ella se transformó de un ser humano, Fanlow lo tiene muy claro. En este momento, el que está en el fondo del mar es, sin duda, su creación. Pregunta. ¿Quién eres tú? Respuesta. Número. Los restos dañados bajo el abismo recibieron un mensaje del mundo exterior después de una larga ausencia, con una luz roja parpadeando en sus ojos y respondiendo inexpresivamente en su rostro. Si fuera antes, para este tipo de información basura desconocida, como una máquina, nunca le prestaría atención. Matar y eliminar como un virus es la mejor manera. Pero ahora que la chatarra tiene un corazón, ya tiene un circuito de pensamiento independiente, y después de comprender la emoción llamada dolor, aprecia este precioso corazón que cuesta una gran cantidad de dinero sin César. Hasta el día de hoy, sigue esperando el regreso del Willer. Efectivamente, Fanlow lanzó esas palabras en su corazón, confirmando la identidad de la otra parte, casi instintivamente. Kenley notó que esta ex machina desconocida parecía ser algo diferente de las cuatro cajas de hierro que creó antes. Después de dudar por un momento, Fanlow preguntó en voz baja. ¿Tú, dudoso, sabes lo que es un corazón? Por, otro lado, cuando escuchó la maquinaria rota de la pequeña Loli de Fanlow, de repente saltó. Pausa. Corazón. Capítulo 392 Espera, Lord Knigd, tu pequeña belleza aún no lo ha recibido. Esta pregunta la hizo una vez la pequeña Lolita en Fanlow a las cinco cajas pequeñas. Pero la máquina es intelectual, la niña tiene, pero la máquina no. Debido a que ella está sola, entonces la niña ni siquiera sabe que ella tiene. Entonces, en el mundo original, la primera chica con corazón estaba desesperada. Es obvio que quien hace la pregunta es el dios, y quien necesita ayuda para responder a la confusión es el joven Fanlow. Sin embargo, la máquina volvió a preguntar. ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Cuál es la pregunta? Después de un largo periodo de silencio, los dioses no pudieron responder a la máquina y no pudieron resolver sus dudas. Finalmente penetraron sus propios dioses. Marrow. Eso es un recuerdo de no hace mucho tiempo. Pero esta vez, era, muy consciente de la diferencia entre la nueva ex machina y los cinco prototipos que había construido. Una intuición inexplicable hizo pensar a la chica que había algo más en el cuerpo del otro que la máquina original, que parecía ser la respuesta que había estado anhelando. Así, que de nuevo no pude contener mis emociones. Apertura, una copa estrella capítulo 545 Autor, Ayano Kouji. La pregunta que se suicidó, que la hizo negarse a sí misma y poner en duda su vida, la volvió a formular ella. ¿Qué es el corazón? Lo extraño es, cuando se hizo la pregunta esta vez, la mente de la chica no tenía la fuerte depresión y el sentimiento incómodo que tenía en ese momento. En el momento en que hizo una pregunta, Fanlow se sorprendió al descubrir que lo que inconscientemente pensaba en su mente era la escena del primer encuentro con Blanc. Las sonrisas de los hermanos, sobre todo en el tiempo posterior, en la breve aventura de los dos que se vislumbraban desde el cuerpo del anfitrión, cuando mencionaron juego, estaban llenas de confianza y contagio. Humanos increíbles. El individuo que se definió a sí mismo como vacío dijo, traerla a presenciar la respuesta que ella pedía. ¿Es por esta razón? Es por eso que ella no tenía ese sentimiento que odiaba desesperación en su corazón. ¿Su corazón cree en las palabras de ese tipo? Justo cuando la pequeña Loli en Fanlow era extremadamente complicada. Preguntaste sobre la definición de corazón, así que responderé. El llamado corazón, es decir, voluntad. Durante mucho tiempo, desde la oscuridad en el fondo del mar en el abismo, el horno de energía de chatarra pareció calentarse ligeramente, y sus ojos electrónicos, que brillaban con una tenue luz roja, silenciosa y lentamente miraron hacia la parte superior donde se había de él no podía ver nada. ¿La máquina no reconoció la identidad del antiguo creador? Tal vez sí. La máquina con el corazón ya no es propiedad de nadie. Solo pertenecen a su propia voluntad y solo obedecen al corazón interior. Voluntad. Testamento, Fanlow tiene un testamento, ¿cuál es tu base para decir eso? El joven Dios en el cuerpo blanco abrió mucho los ojos, y había cambios de humor obvios y confusión en sus ojos. ¿Por qué estás haciendo preguntas, por qué estás buscando respuestas? Es por el pensamiento, dijo la máquina, recordando sus recuerdos compartidos, y desde la perspectiva del analizando sacrificado, no. Un encuentro con la voluntad. Era la primera vez que se bañaba con la voluntad, la primera vez que jugaba al ajedrez con la voluntad, la primera vez que planteaba dudas, e incluso la primera vez que abría la cicatriz de la voluntad para sentir el corazón cicatrizado. La máquina se lleva bien con los humanos, en el medio entiende lo que es la emoción y tiene algo tan preciado como el ser humano. Definiendo el corazón, la voluntad, los pensamientos y la vida, afirmó, pensar. La voluntad y la vida son. Todas inseparables y sinónimas. El Dios viviente, por supuesto, también tiene la voluntad y el corazón. Una máquina que habla de esa definición de una manera más humana que un ser humano, con una sonrisa amable, así, continuó. Mientras tengas la misma voluntad y pensamientos que el voluntad. Ahí es cuando vendrá el querido que he estado esperando. Nosotros, anhelamos ese día. Este es el corazón que el máquina entiende, ahora lo está implementando, y continúa esperando por el resto de su vida. Tal emoción que trascendió la carrera hizo temblar el corazón de Fanlow, ella no sabía lo que se sentía, y ni siquiera podía entender las palabras de esta extraña ex machina, pero la chica que también tenía un corazón todavía estaba movido. El cuerpo no engañará a la gente, y el corazón no engañará a la gente. ¿Ella realmente tiene tal cosa como un corazón? Sensación de plenitud sin precedentes frente a la pequeña paloma atrofiada, donde no debería haber una entidad, palpitante ardiente. ¿Realmente tienes alguna pregunta? Claro, ella tiene un corazón. Entonces, ¿de dónde viene la conclusión? No hay necesidad de deducir o resolver, existe, este sentimiento incomparablemente real está latiendo en el pecho de la chica. Por un tiempo, Fanlow se quedó atónita, no podía entender emociones tan complicadas, pero no las odiaba. En el final. Entonces déjame ver. La verdad que este espacio está distorsionado. Después de terminar con los vampiros, Sora estaba listo para terminar la última etapa de la gira mundial submarina. ¿Hay siete pisos en el mundo subterráneo? Esto es algo que los elfos y vampiros que vivían en el mundo ultra sabían desde el principio. Al escuchar las palabras de Claire, la líder de los elfos en el primer piso, Tirvalu, hay un páramo oscuro y árido, y no hay nada a lo que prestar atención. Los elfos, vampiros y otras razas siempre han centrado su atención en despertar a la reina. Esto también hizo que solo tuvieran una comprensión aproximada del séptimo piso, pero realmente no profundizaron. Obviamente es un mundo de fantasía, pero en realidad hay una capa de mundo debajo del lugar donde dormía la reina del jefe clave, que originalmente era algo extremadamente contradictorio. Si tratas dejar este mundo como un juego, la capa adicional obviamente no será ese tipo de existencia aburrida y sin sentido. Los primeros cinco pisos son para el camino al sexto piso, así que, despertar a la reina en el sexto piso no puede ser la clave para desbloquear algo clave en el séptimo piso. Una sonrisa bastante agradable apareció en el rostro de Sora. Realmente no fue tan fácil, incluso si la reina despertaba, el mundo interior aún no desaparecía. El fondo del mar se parece más a una caja de Pandora abierta, y hay una reacción de elfo que lo hace algo familiar. Vamos. Todos, es hora de que conozcamos al verdadero jefe gradualmente. Ah. Espera. Lord Ningking, no, querido héroe. Mirando a su líder vampiro y sus subordinados con ojos repugnantes y regocijo. Solo cuando Lyra pensó que sería como la princesa rescatada por el caballero en el cuento de hadas, la reina del mar que vivió una vida feliz y hermosa con el caballero. Mirando a Sora babeando, viendo a Sora aparentemente ignorándose a sí misma accidentalmente, luciendo como si no supiera a dónde ir o qué hacer, la hermosa chica de cabello azul finalmente guardó su propia actitud de zorra, instantáneamente ansiosa. Espera, Lord Príncipe, Lord Rey, Lord Caballero Rey, tu encantadora princesa aún no lo ha tomado. En un instante, Lila, que había caído al suelo por falta de agua, estaba tan débil que estaba acostada de costado como una niña que toca porcelana, y se levantó emocionada en un instante. Capítulo 393 Invitación de todos los Ex Machina. Reproduzcan con esta máquina. Jeje es realmente molesto. Amela miró el muslo de Sora que sostenía a Sora en este momento, su rostro estaba sonrojado con jugo de miel igual P, y la sonrisa emocionada de la reina de las especies marinas se rompió un poco. Esta reina, ¿qué pasa, eh? Parece que escuché algo como caballero en este momento, hum, tu sonrisa se ve tan aterradora. ¿Estás bien? Bran miró a Yamira y preguntó. Curiosamente. Todavía sentía un poco de lástima por esta chica que habita en el mar que también fue capturada violentamente por Kong. No estoy bien, pero ¿puedes hacerme un favor? Dijo Amela, resistiendo un impulso violento que surgía. Eh. ¿Puedes vencer a ese idiota en lugar de a mí? HMM. Está bien golpearle la cabeza deforme. Hablando de horror, Bran se estremeció y chasqueó la lengua en secreto. Amira, que es una especie marina, naturalmente no puede cometer los siguientes delitos, pero estaría bien dejar que lo haga por ella. Bran, quien entendió lo que Amira quiso decir, punto punto punto. Apertura, una copa estrella capítulo 546. Autor. Ayano Kuhi. Debería suspirar, el corazón de la mujer más venenosa. Rua, esta es tu reina. En ese momento, Amira tenía una sonrisa en su rostro, pero miró a Laila, que sostenía sus muslos vacíos humillantemente, con un patrón de corazón en los ojos. Esta reina poco confiable, es solo, pensó indignada la chica de pelo esmeralda que habita en el mar. Por otro lado, suéltalo. Idiota Sora se frotó la sien con una mano de mala gana y miró a la reina Laila, que lo abrazaba con fuerza. ¿El rey de los caballeros? Las ansiosas palabras incoherentes de Laila hace un momento, es posible que otros no las hayan escuchado con claridad, pero ¿cómo podrían haberlo entendido mal los poderosos cinco sentidos de Yikon? ¿Llámame el rey de los caballeros? ¿Cómo se enteró? Volvió a mirar a Laila, que tiraba de su cuerpo como si fuera un yeso y no estaba dispuesta a bajar. Tiene una buena comprensión de lo que se siente estar enamorado de una princesa que está llena de deseos. No, no dejaré ir a la muerte. Mi amado esposo, llévame lejos. Yo también soy un rey, y tú también eres un rey. Tenemos razón para estar juntos, una pareja natural. Al otro lado, en el agua la gente de Blue Star también miraba esta escena con expresión aturdida. Me sorprendió la atrevida operación de la reina de las especies marinas. Espera, ¿cómo se despertó esta reina? ¿Y todavía te gusta el rey demonio? Las personas que siempre sienten que les falta algo están, empezando a tener signos negros de interrogación en la cabeza. Tú también eres el rey, y yo también soy el rey, uno es el rey de las especies marinas, y el otro, hum, ¿el rey demonio también es un rey? MMMM, debería ser. Inumerables personas pensaron en ello aturdidas, y aún miraban a Sora y Laila con extrañeza. Entonces, ¿cómo se juntaron estos dos chicos? Robando el gato pescador. Bye. Mirar fijamente. Suéltame, idiota llena de esponjas en tu cabeza. Sintiendo la mirada más aguda de Shiro detrás de él, Sora puso los ojos en blanco hacia Laila y suspiró profundamente. ¿Qué es esto? ¿Inventar un cuento de hadas y organizarse en él? Ah, ¿sí? Soy un idiota. Soy una esponja. Lo siento, esposo mío. Por favor, regáñame tanto como quieras. La chica no estaba molesta, pero aún más loca. Lo que dijo el caballero Sama es correcto. Ella solo necesita estar de acuerdo incondicionalmente. Una criatura unicelular con un solo pensamiento en su cabeza puede estar hablando de ese tipo. Por otro lado, incluso Fran, que se escondía detrás de Remi y miraba aquí, se sorprendió por la desvergüenza de Laila. Aunque no entiende muy bien lo que Laila está diciendo y haciendo, pero de alguna manera se ve increíble. HMM, no sé si esa reina que habita en el mar es deliciosa. Imaginando el sabor de la sangre de la reina que habita en el mar, que incluso el líder de los vampiros está desesperado por. Los ojos de color rubí de Fran brillaron, y se volvió muy codiciosa por un tiempo. Pero, ese hombre llamado Sora ni siquiera pudo vencer a su hermana. Solo olvídalo. Esa reina parece ser lo suyo. Lo que otras personas piensan, Sora no lo sabe, pero cuando escuchó las palabras de Laila, olvídalo, este tipo todavía es un agitador. Las comisuras de las cejas de Kong se movieron un par de veces. En el libro original, hay una fascinación abrumadora que ni siquiera Gibril y Miko pueden resistir, me temo que es un poder absoluto que nunca antes se había visto en el futuro. La niña más hermosa de la especie marina con condiciones tan favorables, la reina Lyra mostraría tal estado a un hombre, que es realmente lo más increíble del mar. Pero de hecho, esta chica arrogante es esencialmente una zorra, sacudiendo a M. Le tomó mucho esfuerzo finalmente arrojar a Laila de su cuerpo, y luego, en los grandes ojos llorosos de la niña, se lo arrojó sin piedad a Amira para que se encargara de él primero. Cuando tengan tiempo, traten entre ustedes. Él no tiene ninguna peculiaridad de abusar de los idiotas. Sora llevó a un grupo de personas a la entrada del séptimo piso. Entonces, acabó de resolver una perversión, otra perversión, pero en el momento en que Sora entró en el séptimo piso, se despertó al mismo tiempo. La ciudad submarina de Oceande. ¡Bum! Un estruendo repentino rompió la tranquilidad y el orden de la ciudad. Las especies marinas en toda la ciudad, así como las otras razas atrapadas aquí, de repente levantaron la cabeza y miraron por encima del océano en exclamación. Auge. Con el sonido de cierto vidrio rompiéndose, el encantamiento que plagaba a innumerables criaturas y razas en este mundo de repente se hizo añicos sin previo aviso. El cielo. La barrera formada por el espíritu del mar se hizo añicos. Oro. Ah, podría ser que la reina se haya despertado. Inumerables voces de conmoción, alegría o complejidad resonaron en esta pieza mientras el océano resonaba. ¿Cómo? En el Oceande Center, los ejecutivos de alto nivel de las especies marinas que se entregaban a la falsa prosperidad de la ciudad también mostraron expresiones de asombro al ver esta escena. Entonces no mostraron lo felices que estaban. En cambio, fue un poco incómodo. Esto, la barrera se hizo añicos de repente. Mirando a las otras especies que habitan en el mar afuera que estaban vitoreando porque la barrera se había roto y finalmente poder regresar al mundo exterior. Ellos, que están acostumbrados a ser el emperador de la tierra, nunca pensaron que alguien podría realmente despertar a la reina. En este momento, no importa cuán incómodo fuera, incluso si les daban un bocado de rexian, tenían que aceptarlo con la cara enrojecida. Apertura, una copa estrella capítulo 547 autor. Ayano Kuhi. Pero la reina de hecho se despertó, y la razón de la barrera rota era algo diferente de lo que imaginaban. Las trece unidades anteriores, todos nosotros, saludos a la voluntad. Bienvenido de nuevo. Querido. El hermoso rostro dijo estas palabras sin expresión. En algún lugar de la costa cerca del mar, un total de trece máquinas, dirigidas por un ex machina llamado Einziger, estaban de pie frente a Sora y los demás, rindiendo el máximo respeto a Sora. Las cosas ocultas en el séptimo piso finalmente fueron reveladas, el cuerpo de acero, el corazón de fuego, fue el reencuentro después de más de seis mil años que Sora nunca esperó. Bueno, le encantaría volver a ver a estos chicos si pudiera ignorar al último querido. Pero ahora Sora apenas podía sonreír a estas ex machinas que acababa de reparar con la copa estrella. Los únicos supervivientes de ex machina que quedan después de la guerra. Porque todas las ex machinas comparten el profundo amor de Ubi y se enamoran de Riku. Las ex machinas que identificaron a Riku de Will como el único objetivo para la reproducción, detuvieron el proceso de fabricación de nuevas máquinas. Las ex machinas que no podían esperar el regreso de Riku optaron por congelarse por un largo tiempo y dormir para siempre, para minimizar el consumo de energía. Muchas ex machinas han dormido para siempre debido a la corrosión de los años, y las máquinas son demasiado viejas y no se pueden reparar. Hasta ahora, solo trece máquinas han sobrevivido. Entre ellos estaba el líder de ex machina Enziger. Este poderoso anhelo, incluso la copa estrella no se puede corregir de inmediato, no es que no se pueda corregir a la fuerza, pero es innecesario. La reina de las especies marinas y las únicas trece unidades restantes, que también son escapatorias, fueron accidentalmente teletransportadas juntas en esta línea de tiempo. Se desconoce el efecto químico desconocido producido en él, pero dio a luz a la gran barrera del espíritu del mar que cubrió el cielo. No basta con despertar a la reina, la solución a estas trece máquinas anormales es también la clave para corregir este espacio. Y a excepción de Sora, que también puede usar el poder de la copa estrella, nadie puede hacer eso. Se puede decir que, Sora llegó al lugar correcto por accidente. Pero, querida gente. Por favor, cásense con nosotros y hagan actos reproductivos, y reproduzcan. Cuando Enzig, sin previo aviso, de repente y sin comprender pronunció esa asombrosa solicitud al aire. Silbido. Trece pares de ojos electrónicos miraron a Sora con fiereza. Esta escena hizo que toda la persona de Sora se sintiera mal en un instante. Cállate. Máquina pervertida Enzigr. Se negó en voz alta sin dudarlo. Los cabellos vacíos de repente se erizaron. Absoluto. Absolutamente imposible. Aunque no tiene ninguna objeción a las citas interraciales o algo así. Eso es amor-libertad. Pero Enzigr, tu apariencia física es masculina. Los otros doce ex-machinas también son hombres, ¿verdad? ¿Es esto amor verdadero? Este grupo de ex-machinas todavía quiere, criar descendencia sin importar el género. Esta contaminación mental es realmente demasiado fuerte, así que este grupo de máquinas pervertidas, ¿Cómo diablos abriste los ojos y dijiste palabras tan desvergonzadas sin vergüenza? Ah. Capítulo 394. Los caballeros y brujas que roban el país. El tiempo y el destino no dejarán de girar por las acciones de una o dos personas. Sora rompió con éxito la barrera sobre Oceande y también rescató a las trece ex-machinas que quedaron de la última guerra y reparó sus cuerpos. Antes de eso, Riku también logró convertirse en el último rey. Viniendo del cielo sobre el reino de los elfos, el majestuoso golpe que derribó al flujel gibri la trajo mucha atención. Así como el poder del último rey se manifestó en este mundo, algunos cambios comenzaron a desarrollarse en otras partes de este planeta. ¿Lo has encontrado? Tío, una voz nítida y alegre sonó en lo alto del cielo. El brillo de la lungeminiad de la lanza sagrada. En el reino de la raza orca, de pie en el punto más alto de la capital, una hermosa lolita rubia con un largo vestido gótico miraba a toda la ciudad bajo sus pies, escupiendo su sangre. Boca y seguir hablando. Aunque estaba mirando la ciudad. Su atención no estaba en sus pies en absoluto, su alma y su cerebro ya habían volado en la distancia, como si sólo pensara en las poderosas fluctuaciones familiares que sintió hoy, la delicada y muñequera. Belleza una sonrisa aparecerá en su rostro involuntariamente. Por supuesto, el deslumbrante brillo de mi señor es inolvidable hasta el día de hoy, sonó una voz neutral y tranquila. Como si la superficie del agua tranquila se rompiera, junto a la hermosa y delicada Loli, que parecía una marioneta, el espacio fluctuó y abrió una puerta, revelando la mitad de una figura, en el espacio que parecía ser una dimensión diferente, hubo un destello de horrible metal blanco plateado, lustre. El caballero blanco plateado apareció de repente y se paró en silencio al lado izquierdo de Loli, vigilando junto a la bruja de la posición extrema del cielo y la tierra. Que el rey de la raza orca envíe algunos orcos para averiguarlo. Mientras se encuentre la ubicación exacta del maestro, yo, Ginebra, daré la bienvenida personalmente a la llegada del rey. La niña presionó una mano sobre la parte suave de su pecho, rubor rojo si, dijo con alegría y anticipación en su corazón. Ella espera sinceramente, el día en que volverá a encontrarse con Juan. Cientos de años. Ella ha trabajado duro durante cientos de años para este día. El antepasado de los dioses, la reina de los demonios, Ginebra, esta es la verdadera identidad de la niña. Y el caballero que la protege es naturalmente uno de los dos dioses de la desobediencia nacidos del asesino de dioses Príncipe Negro que accidentalmente creó una nueva vida. La diosa del Amazonas y la diosa de las armas, Lancelot. ¿No vas a hacerlo tú mismo? Aico. Dijo el caballero sorprendido, el hermoso rostro debajo del casco se movió ligeramente. Parecía estar preguntándose si Ginebra podría soportarlo. Después de enterarse de las noticias del rey, aún puede mantener la calma, esto es un poco diferente de la Ginebra que conoce. Cuando el planeta original despertó, Ginebra, que sintió el aliento del último rey, no dudó en pagar un enorme precio, ella también debe despertar a su caballero guardián y enviarla personalmente a perseguir el legado del rey Huella. Ahora Aico está actuando tan tranquila, es desconcertante. Quiero entender, tío. Como el maestro de un gran héroe, él es un rey que tiene el rango más alto del mundo, y ningún dios ni dios puede igualarlo. Realmente es una cuestión de conocer al maestro como esto, conocer a una persona tan noble. ¡Qué grosero! Ginebra suspiró bastante auto reprochándose. Pero había un fuego ardiente en sus pupilas, que parecía tan deslumbrante a los ojos del caballero. Apertura, una copa estrella capítulo 548 El caballero pensó en algo, y pareció entender los pensamientos de Ginebra. Un gran héroe, que cambia su postura con el tiempo, y que sigue viviendo en las leyendas de la era de Dios mientras practica grandes hazañas, ese es mi señor. Incluso si las artes marciales y los fantasmas nobles pueden ser heredados, territorios y países no podrán sobrevivir. Gradualmente se convertirá en lo es con el paso del tiempo. Así que ese es el caso, es por eso que secretamente controlas este país, Aiko. El caballero blanco plateado dijo, y luego de repente se quedó en silencio. Matar enemigos en el campo de batalla es su fuerte, pero en términos de asuntos internos, planificación y cómo servir mejor al rey y a su único amo, en estos términos, ella es completamente inferior al lamentable hijo de Ginebra. Ginebra cree que sería de mala educación conocer al maestro directamente de esta manera, entonces, ¿va a saludar el regreso del rey con un país que viene como regalo? Ante la suposición del caballero, Ginebra no refutó, ambos se conocían demasiado bien. Transformaré completamente este país en un país que sólo honra y le dé la lealtad a su amo antes de darle la bienvenida al rey. Ya sean los súbritos perdidos, compensaremos los territorios y ciudades perdidos, Gurney. Weyer vendrá por el rey uno por uno. Sólo usa el poder del santo Grial. Las pupilas de Loli brillaron con un rastro de enamoramiento, y luego miró a los orcos que iban y venían debajo de la ciudad. Su carita se convirtió en un indicio de frialdad y determinación. Ser controlado por ella no es el tercer método, pero como la diosa Madre Tierra, ha contribuido con todo, incluso renunciando a la personalidad divina, y ha acumulado la esencia de la tierra durante incontables años. Originalmente, fue para ayudar al rey a recuperar su fuerza más rápido después de despertarse, e incluso fue un intento de revivir el noble fantasma del rey. Ese enorme espíritu de la tierra puede realizar milagros y deseos increíbles. Por supuesto, el santo Grial, que puede hacer la mayoría de los milagros, no puede resucitar a su amado maestro, es el punto más incómodo para ella. Pero el santo Grial es de hecho uno de los poderosos cimientos dominados por la reina demonio Ginebra. —¿Qué vas a hacer, Aiko? Si necesitas mi ayuda, dijo el caballero suavemente. —¡No! —Tío, solo descansa bien. La lesión que sufriste la última vez no es buena. Para llevarme a través de este mundo de manera segura, tu base espiritual es, dijo Lori apresuradamente. —Es broma, no puede dejar que el tío se equivoque. Originalmente arrastrado por la intensa energía de la explosión del dios Ex Machina, pensó que moriría y casi se desesperó. Fue el caballero del lago quien la protegió en un momento crítico, permitiéndoles a los dos llegar a salvo a este extraño planeta inmundo. En circunstancias normales, ¿cómo podría Lori, la bruja, cuyo cuerpo y mente se lanzaron por completo al despertar del rey delfín, podría tolerar que estuviera en un mundo diferente durante mucho tiempo? Además, finalmente sintió el aliento del maestro en Inglaterra y, naturalmente, tuvo que darse prisa para localizar las reliquias del maestro. Pero Lancelot, la diosa de las lanzas, fue herida para protegerse después de todo y cuando no pudo encontrar un camino de regreso por el momento, la niña no tuvo más remedio que elegir quedarse en este mundo con el caballero. Después de calmarse, usó varios medios para encontrar rápidamente este reino oculto de orcos cercano. Para una bruja que está acostumbrada a usar todo tipo de magia de ocultación, no es demasiado fácil infiltrarse en este país y esconderse con Lancelot. No solo puedo recopilar información sobre este mundo, sino también permitir que los caballeros se recuperen en paz al mismo tiempo, este país es realmente un buen lugar para ir. Aunque todos son edificios atrasados, son mucho mejores que dormir en cuevas y selvas afuera. En cuanto a lo que dijo Lancelot, domina este país en secreto. Esto tiene que ser mencionado, hace unos días, Riku tomó prestado el poder de la copa estrella para jugar un juego con Vierval. En ese momento, el aliento de acero de Riku como el último rey pareció desbordarse un poco de los grilletes. Este aliento fue sentido por el caballero blanco plateado que se estaba recuperando en el reino de los orcos. Cuando Lancelot le dijo a Ginebra la noticia de que el rey puede estar en este mundo, la noticia estática, la bruja cambió repentinamente su comportamiento cauteloso. Ginevere, quien originalmente trató a las principales fuerzas del mundo con gran cuidado y mantuvo oculta su actitud de espectadora, de repente llevó a Lancelot a invadir el palacio de la raza orca con truenos. Al vivir en este mundo, Ginebra, que ya ha captado la fuerza de la raza orca y la fuerza y la información de las fuerzas raciales circundantes, comprende claramente que, excepto los dioses legendarios de este mundo, es posible que no puedan provocar y tratar con el resto. Estas razas débiles, por supuesto, no hacen un movimiento. Una vez que hacen un movimiento, nunca le darán al enemigo ninguna oportunidad de reaccionar a la tradición. El rey contemporáneo y varios ministros de la raza orca apenas tuvieron tiempo de reaccionar, y Ginebra los controló con una magia que superaba con creces la de los mortales. Con la forma de luchar puramente en la carne como los orcos, aunque el poder de lucha de la familia real es bueno, e incluso puede activar Blood Bad, todavía no tienen resistencia frente al encanto y la magia de control de Ginebra. Fue capturado sin ejercer su debido poder de combate en absoluto. La magia que Ginebra, que solía ser la diosa de la tierra y sigue siendo la reina más poderosa del cielo y la tierra, está lejos de ser un viejo rival de la raza orca, la magia de bajo nivel de esos elfos puede ser comparado. ¿Qué tan grande es la brecha de poder entre los dos lados? Por ejemplo, entre los elfos ahora conocidos como los más fuertes, los elfos más fuertes que nadie puede superar en seis mil años, son los verdaderos rojos de aquellos que han alcanzado el octavo nivel de magia. Neil Barren. Entonces, ¿cuánta diferencia hay en la fuerza de la niña en comparación con su creador, los dioses? El creador de los elfos, un artista legendario que puede usar 86 hechizos. Uno es el octavo nivel, el otro es el 86, la diferencia en la fuerza mágica no puede describirse como un flagelo insuperable. Es precisamente por esto que el verdadero Nierval en rojo, que puede modificar y restaurar las especies divinas y la protección cero del vacío de su creador, tiene tanta confianza en esa carta de triunfo. Antes de ver la encarnación de Riku como el rey del fin para lanzar ese golpe de meteorito, incluso tenía un atisbo de ambición de luchar contra las especies de dios, pero ahora todo es una fantasía. Como antepasado de la diosa reencarnada de la tierra, aunque no puede compararse con los dioses reales, su fuerza sigue siendo mucho mayor que la de los espíritus del bosque. La primera vez que sentía al rey fue cuando Riku y Tirvalu estaban jugando. La segunda vez, fue cuando Riku se convirtió en el verdadero último rey. El brillo de esa deslumbrante lanza sagrada lungominiade, incluso si estuvieran separados por decenas de miles de metros, Ginebra y Lancelot nunca lo interpretarían mal. Esta vez, están realmente seguros de que el rey también ha venido a este mundo. Y en Ginebra, estaba decidida a tomar este reino y ciudad orcos de otro mundo como un regalo, convirtiéndolo en una segunda ciudad santa y dedicándola a su rey como una ceremonia de reunión de reunión. Malas noticias llegaron de repente a Ginebra. Justo cuando Lancelot bajó para transmitir la orden para este amado hijo. La diosa de las armas pronto regresó al techo bajo los ojos desconcertados de Ginebra. La tercera princesa de la raza orca se ha ido. Lancelot le dijo a Ginebra la noticia abruptamente. Apertura, una copa estrella capítulo 549 Autor, Ayano Kuhi. Se ha ido. La cara de Ginebra cambió. La pequeña niña de la familia de los zorros llamada Atsuseizuna debería haber escapado, dijo Lancelot con calma. Sabiendo que Ginebra una vez emitió una orden a esas familias reales de que nunca se les permitía salir del palacio donde vivían. Incluso si parecen estar conscientes y no controlados por nadie, su subconsciente aún los impulsará a ser reacios a abandonar el palacio. Este es el alto nivel de la magia de Ginebra como la reina demonio, controlando a los demás. A esas familias reales y ministros no les sorprenderá la orden de la bruja. A menos que se rompa la magia de Ginebra, la princesa no dejará el palacio ni un solo paso. Esta fue la razón por la que Lancelot juzgó que la otra parte había escapado. Esta noticia obviamente no es algo bueno para el diseño de Ginebra. Ginebra, que entiende que al amo no le gusta la guerra, está lista para controlar el país en silencio y sigilosamente. El rostro blanco que era tan delicado como una muñeca ahora estaba lleno de asombro, y los ojos de Ginebra estaban llenos de incredulidad. ¿Cómo podría ese grupo de orcos aún poder desbloquear o ser inmune a su magia? Si esa princesa escapara de este país, la linda carita de Ginebra se oscureció al pensar en esa mala escena. La raza orca no es la única ciudad de la capital. Según su plan original, era convocar a los líderes de las otras ciudades de la raza orca de regreso a la capital nacional, y luego plantarlos a todos con magia de sugerencia espiritual, para que pudieran controlar a toda la raza orca de manera invisible. Después de darle la bienvenida al rey, Ginebra creyó que con el encanto personal del rey, sería fácil conquistar a estos orcos salvajes e incivilizados. Incluso si los medios fueron un poco insidiosos al principio, Juan entenderá sus arduos esfuerzos. Durante mucho tiempo, debido a los rumores de chismes sobre el encuentro con Lancelot en el mundo, el corazón de la niña ha estado sufriendo durante cientos de años. Incluso si sabía que no había nada entre ella y Lancelot, estaba extremadamente ansiosa por obtener el perdón del rey y lograr algunos logros para complacer al maestro. Esta es la razón por la que ella sabe claramente cuán noble es el rey caballero, y todavía usa tácticas tan absurdas para controlar a estos orcos y establecer una nueva ciudad Santa Camelot. Y la diosa de las armas tenía una idea similar en su corazón, así que después de adivinar el plan de Ginebra, la princesa caballero decidió permanecer en silencio. Con la caballerosidad que había seguido en el pasado, las acciones de Aiko deberían haberse detenido. Sin embargo, a diferencia de un espíritu heroico como Artoria Lanzaber, ella no es un caballero rígido que no sabe cómo cambiar, tiene deseos egoístas, incluso si es en contra de la caballería, puede hacerlo sin dudarlo y con limpieza. Sin mencionar que ahora no está siguiendo. Sería difícil para ella escapar a varias otras ciudades e informar a esos líderes orcos, y luego tratar de engañar a estos tipos ingenuos y bien desarrollados para que lleguen a la capital, dijo Ginebra con los dientes apretados. Sucede. En un momento como este hay un problema. Nunca la dejes escapar de la frontera de la capital. Dijo Ginebra con firmeza. Pero al momento siguiente, volvió a mostrar una cara a algo fea y comenzó a dudar en su corazón. Si deja la capital demasiado lejos ahora, el efecto mágico de controlar a la familia real y los ministros también se debilitará, no estoy seguro, si alguien desbloquea el control mágico cuando ella se vaya, será malo. Pero si no lo hace ella misma, ¿quién más puede ir y deshacerse de esa princesa orca? Déjamelo a mí. Aiko. Justo cuando Ginebra vacilaba, Lancelot, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente habló. Eh, pero, tío, ¿tu cuerpo? No hay problema, para tu plan es más apropiado para mí caminar solo. Mi fuerza está casi restaurada, siempre y cuando no use mi poder, solo la fuerza para matar a ese pequeño, todavía la tengo. Sentí las palabras del caballero. Firme, Ginebra vaciló, mordiéndose el labio. Lo siento, tío, tengo que molestarte en este momento. Está claro que mi magia falló, soy tan inútil. Entonces, haré algunos golems de detección para ayudarte. Al menos déjame compensa mis errores. ¿Un golem para rastrear? Aiko, eres realmente confiable. Lancelot no pudo evitar alabar. ¿Realmente se olvidó justo ahora? Aunque es muy fuerte, no sabe en qué dirección huirá la otra parte. Si pierde el tiempo en el camino y mira en la dirección equivocada, será malo. Capítulo 395 Quiero salvar este país. Blanco, interminable color vacío. En este mundo silencioso, solo dos figuras estaban una frente a la otra. Ya veo, ¿es esta la sorpresa que me trajiste? Susurró uno de ellos, y cuando las conciencias se encontraron, todo se aclaró. La figura del rey, bloqueador y la sombra sin la gran barrera se superpusieron nuevamente. No lo dudes, no te preocupes, tú y yo somos uno, solo acepta estos recuerdos. Entonces, ¿necesitas reciclar mis residuos inútiles? En el espacio velado de conciencia blanca pura, hay dos un hombre guapo con un rostro similar en un 90% estaba de pie uno frente al otro, y el joven de cabello blanco sonrió y bromeó. Si no es necesario, solo mantén el status quo. De repente, algo interesante me viene a la mente, tal vez este viaje pueda ser recompensado con una recompensa, el joven de cabello negro también sonrió con calma, mirando a la figura frente a él con ojos extraños. Estas dos personas, son Sora y Riku quienes han restablecido el enlace. Por supuesto, cuando todo termine, no dudaré en reciclarte. Con vaya. Este comentario es demasiado despiadado. De todos modos, también recopilé mucha información para ti, Riku guión guión la sonrisa en la cara de Sora permaneció sin cambios, luego las comisuras de su boca se torcieron ligeramente y continuó. Sin corazón. Qué tipo tan desagradable, no te importa si puedes mantenerlo en tu forma actual, ¿verdad? Hum. Esta es la razón por la que heredaste tu personaje, que es el peor tipo. Jaja, siendo objeto de burlas por yo, todavía puedes reírte. Incomprensible. Quaj. Efectivamente, el llamado genio no es suficiente, y no entiendo el estado de ánimo de la gente común como tú. Mirando a Sora, que se miraba a sí mismo con una sonrisa tranquila, Riku dijo con impotencia. Ese tono grosero, si fuera otra persona, Sora probablemente ya lo habría abofeteado. Era. Obviamente la misma persona, e incluso sus pensamientos eran diferentes. Sincronizados, pero ahora parecen haberse convertido en dos personalidades, charlando como amigos en este espacio de conciencia. En el. Análisis final, es porque a Riku se le dio un cuerpo que los dos pueden estar en tal postura maravillosa. Incluso si Riku y Dora no pueden ser definidos por la forma y la existencia de la vida en este encuentro. Ni siquiera tienen los sentimientos que tiene el humano. Bajo la memoria, todavía se hará inconscientemente. Que está más en línea con las acciones de vacío, un individuo. Si es ontología, ¿qué hará? Basado en esto, tiene que ser calculado, y luego el cuerpo se usará automáticamente. Los desechos baratos que son extremadamente caros pero vacíos para no tener valor, escondidos bajo este cuerpo remanente es suficiente para hacer que las personas se sientan sumisas. La indiferencia en mi corazón está temblando. Él no tiene alma, ¿y? Sus emociones y recuerdos son falsos, confiar en el instinto para actuar no es diferente de la inteligencia artificial avanzada. Esta es la esencia de Riku y Dora. Autor, Ayano Kuhi. Pero la experiencia de Riku fue real, cuando esos recuerdos regresaron a la mente vacía. Era como si se hubiera transformado en Riku y lo hubiera experimentado todo de nuevo. Ya que originalmente fue una experiencia que nació de acuerdo a su carácter y acciones, entonces, incluso el mismo Sora, de pie en esa posición, haría la misma elección. Mirándolo de esta manera, cuando Riku y Sora se reúnen, el significado de la existencia de Riku como un individuo no es inferior al otro yo real. Realmente, me trajiste un gran problema. Dijo Sora mirando al yo frente a él con una complejidad incomparable. Los recuerdos no son tan fáciles de llevar. Esas experiencias, esas emociones, los lazos entre los elfos e incluso el espíritu heroico de la recién firmada hermana Rines. Después de recuperar la encarnación del rey delfín que es Riku, correspondientemente, también llevará a esos corazones incomparablemente preciosos y pesados. Pero se ha convertido en una realidad, así que seamos realistas. Cuando todo termine, me reencontraré con los amigos y compañeros que conocí en este otro mundo con la actitud de Sora. ¡Uh! La tierra tenía el color de haber sido chamuscada, y el cielo estaba lleno de las cenizas de los cadáveres después de que mataron a los elfos. Esas son las sustancias nocivas que no se pueden inhalar en los pulmones. Con el físico débil de los seres humanos, si inhalas un poco, morirá después de mucho tiempo. Con el poderoso cuerpo de la raza orca, aunque puede resistir estas cosas mortales para los humanos, se sentirá incómodo al respirar. Por lo tanto, a menos que sea una causa de guerra, los orcos generalmente no habitan tales tierras. Escapará, está bien escapar aquí. Al ver la tierra completamente diferente frente a ellos, todos se detuvieron por un momento, y una de las jóvenes zorras preguntó sin aliento, con el corazón aún palpitante, saltando nerviosa y rápidamente. Aparentemente tiene unos 8 o 9 años, con cabello azul púrpura y hermosos ojos rojo púrpura, con orejas y cola de zorro. La joven vestía ropa extremadamente hermosa y exquisita, pero debido al turbulento viaje, ya se había contaminado con mucho polvo. La ropa incluso fue cortada algunas veces por las ramas accidentalmente cuando llegaron, revelando una piel clara, atractiva y flexible. Aunque es pequeña y aún no se ha desarrollado, se puede ver que crecerá para ser una niña hermosa en el futuro, incluso ahora, para algunos heterosexuales con pasatiempos especiales, se puede agregar una apariencia tan pequeña y linda. Subopciones. Su nombre es Atsuseizuna, la tercera princesa de la raza orca. Si está dividido por pieles, debe ser un miembro del clan zorro. No, tenemos que seguir corriendo. Antes de que lleguemos a la siguiente ciudad, no podemos tomarlo a la ligera la respuesta para Atsuseizuna. No fueron esos grandes orcos que parecían seguros y confiables, sino un lindo e inmaduro y ansioso sonido. Los orcos fuertes miraban a su alrededor con nerviosismo y vigilancia, protegiendo a las dos jóvenes del centro, pero en este equipo, no era Izuna, la princesa, ni los adultos quienes parecían confiables. Incluso si tiene la ventaja de ser un orco adulto. La carrera, frente a la clase, debe obedecer la orden del maestro. Pero ella y su joven maestro en este momento habían puesto todas sus esperanzas en otra joven. Así es, la verdadera líder de este equipo es otra joven que se escapó junta. Hermosas orejas de animales dorados y color de cabello, igualmente delicada y hermosa cara blanca como la nieve, y se ve del tamaño de Izuna, este es un zorro dorado que es relativamente raro en el clan de los zorros. Creanme, esos los el tipo no nos dejará ir tan fácilmente. Solo llegando a otras ciudades y reuniendo la fuerza de los líderes restantes, los reyes pueden ser rescatados. El zorro dorado miró a Izuna con ojos firmes y magníficos. Aunque parece joven a su edad, su conciencia no es menor que la de cualquier otra persona. Desde el momento en que se arriesgó para salvar a la princesa, ya había bloqueado todo, su vida e incluso su alma, tuvo que sacrificar todo para demostrar su conciencia. Voy a salvar este país, el pequeño cuerpo es tan ardiente y decidido como las estrellas. Todo es para la realización de ese ideal. Frente al zorro dorado que, sin darme cuenta, ni siquiera lo noté, y naturalmente revelé un toque de encanto. El cuerpo de Atsuse Izuna se congeló y su conciencia estaba un poco aturdida, salva al rey y a los adultos. Las palabras de Golden Fox le recordaron a su abuelo, que todavía está atrapado en la capital. Él era el único abuelo al que no le importaba la identidad del clan Izuna Fox, y siempre había sido muy gentil y amable con ella. Abuelo, Izuna murmuró en voz baja, la luz en esos hermosos ojos se atenuó un poco, e incluso el ligero alivio de escapar con éxito del área del bosque de repente fue reemplazado por una emoción pesada y temerosa. Tengo miedo de que maten a mi abuelo y tengo miedo de no volver a ver a mi abuelo nunca más, y nunca podré tocar mi cabeza suavemente. En ese caso, si pierde a su abuelo, su último pariente, en el futuro, probablemente morirá, absoluta desesperación. No hay movimiento alrededor. Parece que realmente no se han puesto al día. Justo cuando Izuna y Golden Fox estaban hablando, otros orcos también estaban prestando atención a su entorno. A diferencia del zorro dorado, que aún mantenía un fuerte sentido de urgencia, después de confirmar que no había aparecido ningún perseguidor detrás de ellos, su vigilancia comenzó a relajarse lentamente. No parece ser tan aterrador como pensó el zorro. El enemigo no lo encontró hasta que escapamos del área del bosque. Al final, ella es sólo una niña, incluso si el clan de los zorros es famoso por su sabiduría, pero aún es demasiado joven y es una gran preocupación. Los orcos tenían ideas diferentes en sus corazones. Todos escucharon la persuasión del zorro dorado a Izuna, pero uno lo aprobaba. Si la princesa no hubiera sido rescatada del palacio por este pequeño zorro, la princesa confiaba mucho entre sí y no habrían traído esta carga en absoluto. Así es, gravoso. Ahora, hace seis mil años, la raza orca era una raza que defendía puramente la fuerza y... El poder. Los clanes Fox son naturalmente débiles, pero son mejores en términos de inteligencia y capacidad intelectual. La mayor parte del trabajo, como los grupos de expertos y los trabajos administrativos en la raza orca, se entregan a la gente zorro, pero aún así, esas razas orcas aún desprecian al clan zorro, que también es la raza orca. Atsuseizuna también es un clan de zorros, y protegen a Atsuseizuna debido a su condición de familia real femenina. Aunque Izuna es la princesa de la raza orca, como clan de zorros, junto con su madre que le dio orejas de zorro y cola de zorro, es la princesa y concubina del estado más bajo. En todo el palacio, solo el abuelo de Izuna puede mantener puro el amor de su abuelo por su nieta. De hecho, por alguna razón, tal vez no sea muy popular a los ojos de otras personas, incluso si el palacio está controlado y el país está en peligro de ser controlado en cualquier momento, la única persona que le importa a Izuna es el abuelo. Izuna fue testigo de los hechizos que se lanzaban sobre su abuelo y sobre ella misma mientras la reina demonio lanzaba magia de control. Originalmente, con la habilidad de Atsuseizuna, no podía liberarse del arte de Ginevere por sí mismo. Pero todo cambió debido a otra joven al lado de la joven. Golden Fox. Esta no es una orca poderosa, sino una joven muy especial. Ella es un hombre sabio aterrador que se ha convertido en un amico seis mil años después en el tiempo y el espacio originales, y está a cargo de toda la Unión del Este. Apertura, una copa estrella capítulo 551 Autor. Ayano Kuhi. Se necesitaron menos de unos pocos cientos de años para desencadenar una tormenta causada por pura ingeniosidad en la Tierra y reunir a la raza orca dividida con un método extremadamente poderoso. Todo esto depende de su propia inteligencia, aunque ella tiene un dios en su cuerpo, nunca ha tomado prestado el poder de ese espíritu. Así es, el zorro dorado es la chica que accidentalmente conoció al dios Ex Machina Fanlow y completó la técnica del gran engaño sin precedentes, atrapando la esencia de la especie espiritual en su cuerpo. Sora también tomó prestada la rutina original de la niña para sellar al dios Ex Machina dentro del cuerpo de Shiro. Si bien es cierto que todavía queda algo de tiempo antes de que la joven se convierta en el gran ser llamado Miko, no hay duda de que miles de años después, y los personajes de Filnier Valen, que deberían haber aparecido en seis mil años, incluso Atsu Seizuna en este momento, Laila, la reina de las especies marinas, más el zorro dorado y las trece Ex Machinas, son todos personajes que no deberían existir en esta línea de tiempo. Es por esta razón. Por alguna razón, hay un rastro de divinidad en el cuerpo del zorro dorado. Proviene del poder del espíritu Ex Machina Agoth. El zorro dorado, que originalmente era sólo una pequeña doncella en el palacio, escapó de la magia a distancia lavado de cerebro de la reina demonio Ginebra debido a ese poder. Jugó el instinto de engaño y camuflaje del clan Fox de manera brillante, fingiendo que estaba controlada por la magia como todos los demás, y bajo la cubierta del poder de la esencia, engañó con éxito a Ginebra e incluso a la diosa del lago, Laneslot. Que no descubran el hecho de que no fueron golpeados. Después de eso, el zorro dorado estaba aún más confundido e inexplicablemente rescató con éxito a Atsu Seizuna y, al mismo tiempo, descifió la magia de Atsu Seizuna. Las dos escaparon del palacio todo el camino, en la puerta de la ciudad, los guardias orcos las detuvieron debido a su identidad como niñas. Finalmente, luego de negociaciones preliminares, los guardias decidieron proteger a las dos jóvenes y viajar juntas a otras ciudades. Nota. Algunos orcos de la raza B tienen la capacidad de distinguir mentiras, y Atsu Seizuna puede saber si la otra parte miente sólo con el olfato. Aquí se establece que el jefe de la guardia es un orco canino que también tiene la habilidad de distinguir mentiras. Además, los guardias creían que el enemigo era demasiado fuerte, e incluso la familia real que podía activar el Blood Bat se arrodilló en segundos. Según su conocimiento, la familia real tenía una alta probabilidad de ser asesinada. En lugar de luchar desesperadamente contra la misteriosa bruja, aún huyó a otras ciudades con dos pequeñas lolis y primero se quedó con la sangre de la familia real. Algunas personas son responsables de proteger a la princesa para que no se vaya, y algunas personas son responsables de notificar las noticias a los otros orcos, prepararse para rescatar a la familia real y hacer los preparativos. Si se rescata con éxito a la familia real y se le da la bienvenida a Atsu Seizuna, los otros orcos de la capital que conocen la verdad del asunto ya habrán comenzado a movilizarse. Nota 2. Debido a que el zorro dorado es diferente a la sabidueía de sus pares, es precoz y conoce el peligro de escapar a otras ciudades tomando el camino. Es por eso que se sugirió a Atsu Seizuna que guiara a la gente, pero en cambio se dirigió hacia el área opuesta lejos del área del bosque, la tierra roja estéril. Finalmente, tome un largo desvío y llegue a la ciudad más cercana de la raza orca. Ella no sabía que la otra parte tenía un golem de detección y seguimiento. Es bueno escapar sola, si salvar a Atsu Seizuna es solo incidental, entonces ¿por qué todavía está haciendo todo lo posible para salvar este país ahora? Sabía que era peligroso escapar con Atsu Seizuna, la familia real, pero aún así se mantuvo obstinadamente al día con todo lo relacionado con el zorro dorado. Desde el principio, la trayectoria de su vida estaba condenada, ella tomaría esta decisión. Capítulo 396 La forma de apoderarse de todo con poder, me niego. En el pasado, a menudo tenía algunos sueños extraños, o se convertía en un hombre sabio a cargo de todo el país, o corría por el solitario y oscuro corredor hasta llegar al santuario en la cima de la montaña. Cada vez que lo intimidaban, se quedaba dormido por la noche y su conciencia entraba en un sueño, e involuntariamente volvía a llegar a la cima del santuario en la cima de la montaña. Quiere resistir, quiere cambiar todas las injusticias en su cuerpo y quiere que la discriminación y el acoso desaparezcan del mundo por completo, quiere cambiar el mundo y hacer que se vea mejor. Siempre es, esta fantasía poco realista subir a la cima de esta montaña. Pero, pero, no puedo hacerlo, porque solo soy una chica zorro ordinaria que no puede estar en lo ordinario. ¿Por qué no se puede hacer? Sonó una voz desde el frente del santuario. No, es imposible. No puedo hacerlo en absoluto. Gritó la pequeña niña sin poder hacer nada, tapándose los oídos, luchando contra la extraña voz que sonaba de la nada, o en otras palabras, ella estaba realmente, contra ella. Corazón débil lucha. ¿Por qué no? Una simple pregunta retórica, mirándose a sí mismo sin anteojos de colores, dirige su mirada desde esa dirección. La joven finalmente levantó la cabeza y miró fijamente a la luna llena sobre su cabeza, el lugar estaba claramente vacío, pero parecía haber un dios invisible parado allí. ¿Quién es? La niña estaba pensando en las palabras del diálogo, sí, ¿por qué no? Eso es, por supuesto. Aunque no sabía quién le estaba hablando, la joven estaba insatisfecha con esa existencia desconocida, la voz quedaba por sentada. Este sentimiento, incluso superó su miedo a lo desconocido, misterioso. Haciéndola querer refutar. ¿Quieres gritar en voz alta? Obviamente no lo he intentado, ¿por qué creo que no puedo hacerlo? Duda, una voz apagada salió del vacío de nuevo. ¿Por qué su propia fuerza es demasiado débil? Ella quería responder esto y replicó en voz alta, ella era sólo un zorro, ¿cómo podría derrotar a los otros orcos con cuerpos fuertes? Aquellos que piensan que pueden hacer cosas tan difíciles resistencia en las mismas circunstancias que ellas son los que hablan grandes palabras con los ojos abiertos. Espera, espera un momento. Un destello de luz cruzó por la mente de la joven. No, no, hay algo mal. Las palabras que llegaron a su boca fueron tragadas por ella. La chica zorro de repente pensó. Si usa su poder imprudentemente y obliga a otros orcos a someterse a ella, todos deben obedecer las reglas que ella hizo y vivir en paz, esto es lo primero que piensa para construir un mundo interior ideal, el método para crear esa utopía ideal sin discriminación ni lucha. Utilizar las lecciones de sangre y fuego para dejar que otros sientan el dolor, a fin de lograr el propósito de autorregularse. Sin embargo, un pensamiento hizo despertar repentinamente a la chica zorro. Si la paz se obtiene de esa manera, forzando a los demás y reprimiendo su resentimiento a cambio de un mundo pacífico, ¿sería realmente un mundo ideal sin lucha y sin discriminación? ¿Es diferente de aquellos a quienes les gusta intimidar a los orcos débiles? En un instante, ella entendió, usa la fuerza para apoderarte de todo y realizar su sueño, este camino no era en realidad el que había esperado, la niña de repente bajó la cabeza, sus dos puños rosados, se apretaron con fuerza. Equivocado. Nunca uses la violencia. En otras palabras, no puedes simplemente usar la violencia para dominar a otros para lograr tus objetivos, de lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre tú y esos tipos salvajes? Lo que ella quiere ver es una imagen en la que todos puedan vivir juntos con una sonrisa sincera. No hay discriminación, no hay distinción entre altos y bajos, hermanos y hermanas se reúnen, e incluso, un mundo hermoso donde todas las razas intelectuales pueden coexistir en paz y ayudarse mutuamente. Este es su ideal. Definitivamente, definitivamente no es un mundo de felicidad que se puede lograr con pura violencia. Dado que ese es el caso, si el poder es fuerte o no, ya no puede usarse como la clave para juzgar si se puede hacer. No importa quién sea, incluso los grandes sabios y egoes de la historia enfrentarán los mismos problemas al principio, y lentamente superarán y superarán varias barreras antes de finalmente realizar sus ideales. Entonces, ¿se puede hacer? Todavía no puedo hacerlo. Vida invisible, la voz sorda e inquisitiva resonó de nuevo en la mente de la joven. La voz apagada se desvaneció gradualmente, pero otra voz se hizo más y más fuerte en mi mente. Apertura, una copa estrella capítulo 552 autor. Ayano Kuhi. El juego más difícil de la historia llamado vida, un juego que incluso el hermano y la hermana nunca se atrevieron a desafiar, una invitación a desafiar a la joven. Vaya. Por la noche, en medio de la noche, cuando estaba tan oscuro que no se podían ver los cinco dedos, el zorro dorado se despertó de repente. La niña se puso de pie de repente, estaba sudando profusamente y dejó escapar un leve jadeo, un par de ojos brillantes se abrieron en la oscuridad, destellando un color confuso. ¿Se puede hacer? Pensando en la escena que soñé de nuevo en mi sueño hace un momento. La confusión en los ojos del zorro dorado solo duró un momento y luego se disipó. En lo profundo de sus ojos, había una mirada tan firme como los ojos que exhortaban a Izuna a escapar durante el día. Pueden. Se puede hacer. Ella debe ser capaz de hacerlo. Si incluso te rindes a ti mismo, entonces un mundo tan desesperado realmente va a terminar. Tal vez hay compañeros de ideas afines como ella en lugares que no puede ver, que luchan constantemente para salvar este mundo equivocado. Ella no debe rendirse ahora. Se ha dado el primer paso. ¿No te habías decidido ya cuando rescataste a la princesa? Mira. Si quieres hacerlo, ¿no puedes hacerlo? ¿Quién hubiera pensado que una niña común y corriente del clan zorro podría descifrar la magia que incluso controlaba a la familia real? Ahora es el momento de realizar el segundo paso, llevar a la princesa a las ciudades de los otros orcos. Mientras este escaso cuerpo pueda hacer lo que nadie más puede hacer, salva por completo a la princesa e incluso a la familia real del control de esa bruja. Ella puede probar a todos los orcos, probarse a sí misma, probar que incluso los hombres zorro pueden hacer cosas increíbles. Independientemente de la fuerza, siempre que tengas la habilidad y el coraje, todos pueden convertirse en grandes héroes. En ese momento, ella puede pararse frente a todos y gritar. Mira. Este es el hombre zorro que desprecias. Y todavía es una niña menor de 10 años. Ahora todavía sientes que el cuerpo es fuerte o no, es la medida. ¿Existe un estándar para la capacidad y la personalidad de una persona? Por otro lado, misma noche algunas personas dormían juntas, y algunos lugares estaban muy iluminados. La capital de la raza orca, el palacio dentro y fuera del palacio. Las antorchas que estaban sobre los pilares de piedra se salpicaron de sangre, dieron con la luz del fuego y se balancearon dos veces. El pánico se estaba extendiendo frente a este palacio sagrado, que debería haber sido impresionante para los orcos. Cientos de orcos poderosos se pararon aquí temblando, rodeando la puerta principal del palacio. El pánico es el pánico que proviene del instinto interno y el miedo instintivo a la muerte de la vida. Proviene de la asombrosa reacción de los elfos en el caballero frente a él. Es tan grande que no parece la reacción de los elfos de que debería existir vida en este mundo. ¿Pero no se atrevieron a pensar en los dioses? En este momento, todos sus ojos estaban enfocados en el caballero plateado que estaba protegiendo a la pequeña y hermosa bruja detrás de él. Tío, parece que el plan sí se ha filtrado, maldita sea. Aunque la hermosa bruja se veía un poco inmadura, Guinevere rechinaba los dientes y miraba a los orcos que ahora los rodeaban. Así que Aiko, ¿qué debo hacer? ¿Matar a todos estos orcos? O déjame guiarte para atravesar y salir de aquí el caballero miró las capas de orcos que lo rodeaban, pero no tenía miedo en absoluto. Incluso si es un dios herido, ella también es un dios. Hay una brecha dimensional con la esencia de vida ordinaria Hassan, y su fuerza es aún mayor. No, el plan es como siempre, aunque no es lo que quiero desperdiciar el poder del santo grial en estos feos orcos, pero nunca permitiré que el regalo que quiero darle al maestro sea destruido. Brigt ojos rojos y feroces. Poder ser guiados por el maestro hasta el final de los tiempos, bajo la brillantez del maestro. ¿Es un honor ser hijos del maestro para siempre? Ahora, los orcos los resisten colectivamente. Este tipo de comportamiento odioso es absolutamente imperdonable, debe ser rectificado. Tío, protégeme, el poder del santo grial estará listo pronto, Guinevere respiró hondo y habló solemnemente. Desde el día, cuando los guerreros orcos en la ciudad real comenzaron a moverse inexplicablemente, sintió que algo andaba mal. Suprimió temporalmente el asunto de dejar que Lancelot fuera tras la tercera princesa y lo protegió a su lado. En cuanto al santo grial como centro, comenzó a representar un enorme círculo mágico en la ciudad real. Ahora este círculo mágico se ha completado por completo con la ayuda del familiar enviado. Y esos orcos no sabían cómo usarlo para asegurarse de que sus reyes y ministros estuvieran realmente controlados por la magia. Los enojados guerreros orcos se reunieron todo el camino, corrieron hacia el frente del palacio y finalmente se encontraron con Guinevere, quien estaba estableciendo el gran círculo mágico aquí. La apariencia de Guinevere obviamente no era de la raza orca, e inmediatamente despertó el ataque y arresto de los orcos. El orco que fue cortado por la espada del Lancelot en este momento fue el primero en abalanzarse sobre Guinevere. Nadie esperaba que hubiera un poderoso caballero escondido en el espacio al lado de la bruja, quien de repente salió de las ondas espaciales y cortó a sus compañeros con una espada. Por un tiempo, los orcos se detuvieron porque tenían miedo del poder del Lancelot. No te preocupes, haz lo que quieras. Aiko, aunque está en contra de mi caballerosidad atacar a los débiles, también lo es para preservar el honor del maestro, la fría voz del caballero sonó con calma, y... ella se acercó. Del espacio vacío detrás de ella de repente, una gran lanza fue sacada y se interpuso entre los orcos y ginebra. Y esos orcos quedaron atónitos cuando sintieron las fluctuaciones de la magia de los elfos de que arma. Este, este tipo de reacción élfica, ese arma, no. Espera, ¿por qué existe este tipo de arma? En este planeta, no existe tal cosa como un fantasma noble. La división de fuerza entre razas está más relacionada con la cantidad y calidad de los corredores élficos en el cuerpo, así como con la fuerza y... destrucción de la magia. Pero un arma con fluctuaciones élficas que les hacía palpitar y agudizar los corazones de los poderosos orcos. Obviamente es sólo una cosa muerta. Como una lanza divina hecha por espada divina de acero rotó, las fluctuaciones emitidas por esa lanza son, por supuesto, sin duda al nivel de un artefacto divino. En comparación con los tesoros ordinarios, es incluso más alto que no sé cuántos grados. No es de extrañar que les dé esa sensación. Mata a ese caballero, arresta a la bruja. Déjala liberar el control de la familia real. Dijo de repente un orco que obviamente era el líder. Sin dudarlo. También escuchó lo que ginebra le acababa de decir a Lancelot. Aunque no saben que es el santo grial, está claro que la bruja es el objetivo que están buscando, y todavía están preparando una magia poderosa. No debe permitir que la otra parte siga retrasando, la vacilación conducirá a la derrota. Darse cuenta de que les espera una crisis mayor. Silbido. Los valientes orcos corrieron hacia Lancelot y ginebra nuevamente en el momento en que recibieron la orden, e incluso el aura poderosa de Lancelot no pudo disuadir a estos malditos hombres. Apertura, una copa estrella capítulo 553. Autor. Ayano Kuhi. Pero. Boom. Una lanza, la diosa de las lanzas, dio un paso adelante, como un caballo blanco que pasa por un hueco, lanzó el golpe que atravesó el horizonte. El meteoro blanco al galope se convirtió en la última escena frente a los orcos que llegaron. Un tiro a cien. Auge. El suelo frente a la sala vacía se derrumbó y se abrió directamente debido a la presión de aire que trajo la pistola. Fuera de la sala interior, la puerta que conducía a la sala exterior se rompió por la mitad. En un instante, un sonido de lamento resonó aquí. Diez minutos después, un rayo rojo de luz que se elevaba hacia el cielo se elevó desde el palacio. El círculo mágico que era tan grande que envolvía toda la capital brillaba intensamente. Todos los milagros increíbles se pueden lograr en virtud del espíritu de la tierra que ha existido en el santo grial durante cientos de años. Incluso la magia que controla instantáneamente la mente de una ciudad. Los orcos que rodeaban a Lancelot y Ginebra ya estaban acostados. Lancelot no mató al asesino, ella sabía que estos orcos podrían convertirse en guerreros bajo sus amos en el futuro. Por lo tanto, ninguno de esos orcos murió. Sin embargo, sólo pudo mirar el rayo de luz con desesperación, y una copa dorada se elevó hacia el cielo con el rayo de luz. Posteriormente, todos los orcos, bajo la iluminación de la luz, comenzaron a modificarse. La raza orca aburrida. Hasta que el maestro domine por completo esta tierra, mantén la apariencia ignorante y sobrevive, Ginebra finalmente se movió. Pero la frialdad y la irritabilidad en sus ojos se profundizaron. El hermoso y encantador rostro muestra una mirada de distracción. Controlar una ciudad y sólo controlar a la familia real no son el mismo grado de pecado. Lo que preocupa a Ginebra es, si el maestro la culpa por esto, será auto, derrotando o no. Todo es para mi rey. Puso sus palmas sobre su pecho y apretó sus puños con fuerza. En este punto, toda la capital real estaba bajo el control de la bruja Ginebra. Golden Fox y Atsuseizuna, quienes estaban huyendo, no sabían sobre este asunto, ni siquiera entendían cuán poderoso era el enemigo esta vez. La noche pasó rápidamente, ya la mañana siguiente los guardias orcos, con el zorro dorado y la princesa, iniciaron su huida nuevamente. Sin embargo, contrariamente a la apariencia anterior apresurada, vigilante y nerviosa en todo momento, los orcos en este momento ya no podían ver la rapidez de ayer, y sus expresiones estaban mucho más relajadas. Aunque todavía vigilaban atentamente a las dos jóvenes, hicieron la gente siente es obvio que su conciencia de la precaución se ha reducido considerablemente. Golden Fox vio todo esto en sus ojos. Pero aunque estaba inquieta en su corazón, no culpó a estos adultos. Tienen que preguntarse, ¿por qué ustedes, como adultos, no tienen un sentido de urgencia en ustedes mismos como niños? Sabía que era inútil hacer esto, y ahora este grupo de orcos no tomaría en serio sus palabras. Pero, no me he puesto al día ahora. Parece que estoy demasiado preocupado. ¿De verdad, has escapado con éxito de la red que te rodea? Murmuró Golden Fox preocupado en voz baja, hablando para sí mismo. Sin embargo, la sensación de malestar y tensión en mi corazón no ha disminuido en absoluto, y mi corazón tiene que latir cada vez más rápido. Como si algo siniestro estuviera a punto de suceder. Capítulo 397 lo siento por A. Solo la leche, el poder puede calentar los corazones de las personas. Tengo tanta suerte hoy. No sé por qué. ¿Por qué el maestro suspira tanto? A. En general, la probabilidad de encontrar demonios en la naturaleza debería ser alta, al igual que juegos de rol tradicionales. Los héroes en el juego encontrarán muchos mobs en el camino que deben ser derrotados para mejorar. Para Riku, las continuas oleadas de mobs eran bastante molestas. ¿Eh? ¿Es este planeta tan peligroso? ¿Hay tantos monstruos que puedes verlos en todas partes? Durante este período de tiempo, supe del maestro que el lugar donde ella fue convocada no era la Tierra. Lennis abrió los ojos como platos y habló con un tono de sorpresa. No como lo dices, Riku pensó en su experiencia cuando llegó por primera vez a este mundo. Primero, rescató a un ser humano de Demonseed, y luego se encontró con la cabeza de Demonseed, el Demon King. Después de finalmente establecerme temporalmente, descansé por un tiempo en el reino de los elfos, y al día siguiente los elfos fueron aniquilados. Es realmente difícil pensar eso. Pero, tal vez él realmente piensa demasiado, si la especie demoníaca realmente se extendió a ese nivel, los seres humanos pueden haberse extinguido hace mucho tiempo. Dicho eso, ¿esos humanos todavía están inquietos? Sí, date prisa, Lennis. Una luz brilló en los ojos de Riku, y abrió la boca con una leve sonrisa, sin explicar nada. Después de haberse despedido de Phil y los demás no hace mucho, y sin demora después de eso, Riku preguntó claramente la dirección y se fue al bosque donde se había encontrado antes con el rey demonio. ¿Su objetivo son esas especies humanas? Durante tanto tiempo, no sé si esos tipos han hecho la próxima migración. Después de que él tiene que encontrar a esos seres humanos. Y ontología para restaurar el vínculo anterior a eso, un nuevo plan también apareció. Los humanos de esta época no se quedan en un lugar por mucho tiempo. Como vagabundos, no tienen una residencia fija. Si se pierden esta vez, será difícil encontrarlos la próxima vez que Riku intente encontrarlos. Por otro lado, Lennis está indecisa sobre las palabras del maestro. Pero, ¿cuál es su situación actual? Aunque es cierto que fue convocado por un mago, y firmó un contrato con la otra parte para convertirse en Servant. Pero, ¿qué pasa con el Santo Grial? ¿Este otro mundo tiene el Santo Grial? Se convirtió en un espíritu heroico en la confusión. Pensé que después de la guerra del Santo Grial, sería capaz de regresar al mundo original, pero ahora ni siquiera sé si el Santo Grial y otros Servants existen. Ni siquiera puede sentir el Santo Grial. Apertura, una copa estrella capítulo 554 autor. Ayano Kuhi. Y en este mundo, todavía hay criaturas fantásticas y poderosas como elfos y alas voladoras. Como un espíritu heroico a medias, Rines expresa mucha presión. Riku miró en la dirección de donde venía la voz, y la voz salió de su hombro. Una flujel con la apariencia de una niña abrió los ojos aturdida, y luego los ojos de la niña se encontraron con los de Riku. Eres tú. En el momento en que vio el rostro de la persona frente a ella, su cerebro pareció ser arrastrado por una corriente eléctrica, y se despertó por completo. El cuero cabelludo de Gibril estaba entumecido y los pelos de punta. En su mente, todavía recordaba el meteoro blanco desesperado que lo derribó del cielo a las profundidades del polvo en un instante. El pequeño flujel casi inconscientemente quería usar Skyshift para distanciarse del oponente. Pero al momento siguiente, la expresión en el rostro de la joven se congeló. Mi elfo, espera, mi cuerpo parece estar. Entonces, se encontró inexplicablemente encogida, dijo Gibril en su boca. Hubo un grito desgarrador. Yo. Finalmente estoy despierto. Flujel. Las comisuras de la boca de Riku se torcieron ligeramente, mirando a Xiaoji que estaba despierto frente a él, que estaba en caos y colapso debido a su condición física y situación actual, y una expresión malvada. De repente apareció en su rostro una sonrisa. Jejeje. Tú, al darse cuenta de la sonrisa maliciosa de Riku, Gibril, quien finalmente se dio cuenta de que había vuelto a sus sentidos, no esperó a que ella dijera nada. Luego, con su expresión atónita e increíble, Riku de repente levantó a Xiaoji de sus hombros, lo puso en su regazo y luego. Clap, 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 clap. Un sonido fuerte y nítido resonó en el bosque, e instantáneamente, después de que Lenise se sorprendió, los miró a los dos de manera extraña. La cara de Gibril de repente se puso roja, y sus dos ojos llorosos y encantadores estaban dando vueltas y vueltas. Tú, ¿cómo te atreves a azotarme el trasero? En lugar de hacer contacto físico directo, reunió a los elfos en el vacío y los golpeó ferozmente. Pero aún así, Gibril no podía aceptarlo. Los simples cerdos, las hormigas, los monos salvajes de la tierra, ella acababa de ser azotada, y todavía tan groseramente tocando bombas su trasero con el elfo. Gibril estaba extremadamente enojada y rápidamente cubrió al pequeño Pepe con sus dos pequeñas manos, el dolor ardiente del Pepe la obligó a enfrentar esta realidad. Este humano no sólo luchó, sino que realmente tuvo que trabajar duro, y no fue educado en absoluto. Ah. Como individuo extra especial, el loco de la guerra es temido y temido por innumerables razas, e incluso entre los flujel, es el flujel menos dispuesto a tratar. Cuando había tenido una experiencia tan vergonzosa. Este momento de vergüenza hizo que Gibril quisiera matar a los humanos frente a ella. Esta es una lección para niños desobedientes. La próxima vez, no arrojes juguetes en la cabeza de otras personas sin razón. Riku se burló, burlándose de esquí estrique como un juguete, y luego, ¿dónde está? Suave el costado del pequeño Pepe controló el poder mágico y lo golpeó ni levemente ni con fuerza, y las dos pequeñas manos de Xiaoji no pudieron proteger toda la espalda en absoluto. Roto. La voz fuerte y nítida volvió a sonar, como si se burlara del comportamiento inútil de Gibril. No vayas demasiado lejos, bastardo. HMM. Xiaoji no pudo evitar gemir por el dolor de la carne que rebotaba. No obtuve una cabeza rara, y me volví así, perdí todo mi poder y no pude moverme normalmente durante al menos cinco años, maldita sea. Gibril miró la versión en miniatura de sí misma, sintió el estado actual de su cuerpo y pensó con mucho dolor. Gibril de repente dejó de luchar. Pensó en la fuerza real de este ser humano frente a ella, y por un momento, ser tan humillada por la otra parte no parece ser tan inaceptable. Derrotado es derrotado, parece que realmente se ha convertido en prisionera de la otra parte. Si es solo un humano común, en realidad es solo un mono salvaje pequeño y estúpido como una hormiga, y no está calificado para molestarla en absoluto, pero este ser humano es diferente. La otra parte ha vencido su existencia de frente. Ser golpeado por una persona fuerte más fuerte que tú, los fuertes se comen a los débiles, esta es la verdad de este mundo. No parece ser inaceptable. Me consuelo de esta manera. Pensando en esto, la mirada de Gibril hacia Riku ya no estaba enojada, con el cambio en sus pensamientos, lo externo, su mirada hacia Riku de repente se tornó caliente. Esos grandes ojos miraron a Riku, como si quisieran ver a través de él por completo. Cálmate y piensa cuidadosamente en las palabras. Este humano, ¿cómo diablos poseía un poder tan aterrador? Al pensar en ese golpe fascinado, el corazón de Gibril tembló y sus ojos se pusieron aún más calientes. Tengo muchas ganas de estudiar su cuerpo a fondo. Gibril, que siempre está llena de curiosidad y sed de conocimiento sobre lo desconocido, resistió el impulso de moverse en su corazón, pero sus ojos aún estaban involuntariamente puestos en Riku. ¿Qué tipo de expresión es esa, no serías el tipo de flujel desvergonzado que se enamoró de mí después de ser derrotado una vez por mí? HMPH, tal vez. Después de todo, me dejaste ir en el último momento. Sé que recuperaste algo de tu poder en el último momento, de lo contrario no degeneraría en esta forma ahora, sino que me convertiría en cenizas con los reinos de esos elfos. Oye, ¿pero por qué finalmente me dejaste ir? ¿Realmente un control femenino? No, yo no era así en ese momento. Ya. Eres un control doble. Parece que estás realmente fascinado por mí, no importa si es una versión adulta, todavía estoy un poco versión femenina de mí. Mientras hablaba, Gibril dejó escapar una risita de cachonda con su rostro pequeño y lindo. Mirando a la pequeña Loli que parecía una zorra frente a él, Riku punto punto punto. Cállate, idiota. No me interesan las niñas pequeñas, Riku se negó, anhelaba una zorra, va, anhelaba el poder. No me interesan los aeropuertos en absoluto. Pero Gibril dijo que ahora está muy interesada en Riku. Entonces, hablemos de qué hacer contigo, Gibril. Las pupilas de Gibril se dilataron y la sonrisa en su rostro se estrechó. No preguntó cómo Riku sabía su nombre, pero los ojos de Gibril se agrandaron, esperando el veredicto final de Riku. Entonces, ¿su misión o muerte? ¿Cuál es tu elección? La sonrisa del hombre frente a él también se desvaneció, y los ojos de Gibril eran tan fríos como los icebergs, tan profundos como el mar. Esas sonrisas y las emociones que se revelaron antes parecían estar disfrazadas, esta vez parecía una máquina sin emociones en absoluto. El rostro de Riku se mostró de espaldas a Rines, y solo Gibril lo vio, lo que despertó el interés interno de Gibril. ¿Qué extraño ser humano, ah? ¿Esta mirada, la interacción con ella antes, está disfrazada? Elijo rendirme, jeje, seré la esclava del maestro en el futuro. Si al maestro realmente le gusta este cuerpo, puede usarse como una herramienta de ventilación para el entrenamiento y puedes jugar con él, reflexionó Gibril por un momento. Entonces, la niña dejó escapar una risa zorra. A pesar de que tenía una cara de ángel lamentable y linda, a Gibril no parecía importarle la imagen y le dijo todo tipo de palabras explosivas a Riku. Estoy hablando de una rendición completa. De ahora en adelante, todo lo que tienes me pertenecerá solo a mí, ni siquiera el dios de la guerra Artoche debe interferir, ¿estás seguro? Riku volvió a sonreír y sonrió. Preguntó. Apertura, una copa estrella capítulo 555 Autor. Ayano Kuhi. Naturalmente, Gibril sonrió con complicidad, y el halo geométrico en el costado de su cabeza también se movió hacia la parte posterior de su cabeza, jurando lealtad a Riku a la manera de Flugel. A diferencia de otros Flugels que eran leales al dios de la guerra Artoche, ella sabía desde el principio lo que esperaba su creador, Gibril parecía haber encontrado esa expectativa. Ahora. Y el nuevo dueño que tenía delante tenía cierto rasgo que a Tixu no podía darle. En otras palabras, Riku es poderoso y misterioso, y todo su cuerpo está lleno de ojos que lo atraen, un maestro tan interesante agradable es mejor que ese anciano que solo sabe sentarse en el trono y suspirar y mirar. En la distancia solo todos los días mucho más divertido. Oye, deja que ella, Gibril, sea testigo del camino del maestro. Lo siento, maestro. Puedo tomarme la libertad de preguntar cuál es su objetivo futuro, mirando a Riku con un poco de obsesión, Gibril apartó la mirada y preguntó con una sonrisa repentina, pero había un toque de seriedad. En sus ojos. Serio. Objetivo. Objetivo determinado, en este momento, estaba en un abismo de terracota no lejos de Riku y los demás. En el pozo sin fondo, un par de ojos ambar mecánicamente soñadores abrieron repentinamente la respuesta de Elfo, se emparejó con éxito con la respuesta de Elfo del objetivo original, y la similitud fue tan alta como 99,9%. Se ha confirmado que la máquina se activa y comienza el modo de recuperación automática. Auge. Desde el pozo profundo, una pequeña figura se elevó repentinamente hacia el cielo con un brillo azul de Elfo y luego aterrizó en el borde del pozo. Era un individuo extremadamente pequeño. El rostro delicado y bonito de la chica mecánica miró a su alrededor sin comprender, y una serie de datos brilló en sus ojos, y finalmente encontró su brazo roto en varios pozos profundos y barro. Luego, la niña tardó unos minutos en volver a armar su cuerpo, pero las partes de su cuerpo aún estaban hechas jirones. El exterior, que originalmente era delicado y lleno de belleza metálica, ahora no se ve diferente a la chatarra. Pero el resto del trabajo de reparación no se puede hacer en poco tiempo. Después del despertar original, la joven debe comunicarse con el anfitrión para regresar lo antes posible, y luego congelarse y reparar hasta que se restablezca por completo. Pero, no se puede, contactar, esta máquina, el dispositivo de comunicación está dañado. Después de darse cuenta de esto, la joven de repente se detuvo en el campo de batalla con una expresión en blanco en su rostro. La última imagen almacenada en el cerebro es la escena de la batalla con Jan Long, uno de los tres reyes dragones de la especie Espíritu Dragón. Como analista, cometió un error de cálculo y la ex machina causó mucho daño. Por lo tanto, no se detectaron otras chicas jóvenes de fluctuación ex machina. Especulación. Conclusión, abandonada, murmuró para sí mismo con una expresión en blanco, y no había tristeza en el rostro de la joven. Pero, por un tiempo, no supo qué hacer. No hay objetivo, y hay mucho contacto con el anfitrión. Un mensaje brilló en la mente de la joven, que fue la fuente de su despertar. Debido a que reapareció la reacción misteriosa de él fue enumerada como objetivo de análisis, el dispositivo de reserva de energía fue estimulado y encendido, y ella se despertó. Los ojos de la niña de repente se iluminaron. Objetivo, encontrado. Capítulo 398 El único dios. No, el único señor demonio. La gente en tiempos difíciles esperará un monarca sabio, por lo que nacerán héroes. Para este planeta, la guerra también es inevitable. Es irresistible, inevitable, todos luchan en el vórtice de la lucha. Bailando, un héroe, constantemente bailando y bailando en este mundo. Sin embargo, los dioses trajeron sus creaciones y trajeron el fuego de la guerra sobre la tierra. En las guerras interminables, no ha nacido ningún héroe para poner fin a este mundo turbulento. Entonces, las personas que una vez fueron oprimidas se levantaron en esta guerra pequeña y pequeña. Salgan. ¿Cuánto tiempo van a seguirnos? Riku le habló a las sombras en el bosque detrás de él. Sin embargo, ninguna voz respondió a Riku. ¿No estás dispuesto a salir todavía? ¿Crees que solo te estoy engañando, pero en realidad no te encontré? Fue interesante dejarle ver lo que el ratoncito que los había seguido todo el tiempo. Camino era. En este momento, en la sombra del bosque que Riku estaba mirando, el punto ciego de Riku, detrás de un gran árbol, una pequeña figura se escondía en silencio detrás. Cabello negro hasta la cintura, ojos color rubí, piel blanca como la nieve y un rostro delicado y encantador sin expresión, aunque parece una linda niña humana, la maquinaría que cubre varias posiciones clave de la niña está expuesta. Como Ex Machina. ¿Me estás buscando? Ex Machina. Una voz magnética sonó en voz baja en los oídos de la niña. Las pupilas de la niña parpadearon y su cuerpo de repente se dio la vuelta. Riku, que se suponía que estaba parado no muy lejos de ella, llegó detrás de ella en algún momento y se inclinó, manteniendo la voz que acababa de susurrarle al oído. Acción. Pseudocódigo. ¿Foto de vacío? Frente a Riku, la joven no dijo una palabra, pero primero respondió con un truco de magia. Esa es un arma de elfos recreada. Un armamento que puede enviar innumerables cuchillas de vacío y destrozar todo. Apertura, una copa estrella capítulo 556 Autor. Ayano Kuhi. Maestro. Al ver esta escena, la expresión de Rines cambió. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, notó la sonrisa tranquila en el rostro de Riku. La niña se quedó atónita por un momento, y luego reprimió las ganas de actuar, ella sonrió y miró la obra con gran interés. Casi olvido que, su maestro es más fuerte que yo. Este nivel de ataque no amenazaría su seguridad en absoluto. Por otro lado, Young Gipriel, naturalmente, vio la calma de Riku, y no estaba preocupado en absoluto de que algo le pasara a Riku. Pero, ven. Un sonido ahogado. En la imaginación de los dos, la situación de cómo Riku eliminaría estas hojas de vacío no apareció, ni siquiera tenía una defensa, y directamente vio pasar las hojas de vacío por sí mismo. Bajo el ataque de estas espadas, la capa de Riku fue volada directamente junto con varios árboles grandes, todos los cuales fueron cortados en pedazos y esparcidos por el aire. Él no hizo nada en absoluto. Xiaoji y Lenis quedaron atónitos cuando vieron la escena frente a ellos. Pregunta ininteligible. Frente al ataque de esta máquina, ¿por qué no esquivas? La joven ex machina habló mecánicamente, sin expresión, sin emoción en su tono. Riku, que estaba de pie frente a ella, mantuvo una sonrisa en su rostro. Después de ver la cara bonita de la chica, su cuerpo se detuvo, después. De cinco segundos completos de silencio, los ojos de Riku recuperaron su brillo y parpadearon de nuevo. No resistir. Naturalmente, fue porque sintió la ruta de ataque de la joven, no él. Por supuesto, la verdadera razón era, ¿eh? ¿Hay alguna necesidad de decir eso? Por supuesto, estaba tan asustado que mis piernas estaban débiles, no podía esquivarlo más. Riku parecía, ¿estás un tonto? Una cosa tan simple es incomprensible, dijo. Un tono muy débil, pero no hay rastro de miedo en su rostro. Al mismo tiempo, su conciencia está frenéticamente en su propio cuerpo. La razón por la que realmente lo dejó atónito hace un momento. Es increíble, es increíble. El cuerpo, echa un vistazo rudo. Tu esposa está viva. PFF. Casi se ahoga con el agua. Sora, por otro lado, después de recibir el mensaje de Riku, conectó el cuerpo de Riku, la vista de su visión le hizo ver la apariencia de una niña, y se quedó atónito. Espera, esta chica ex machina en realidad se ve exactamente como Bai. Sora se sorprendió al descubrir que la joven que conoció Riku se veía exactamente igual que su esposo cuando todavía era un ex machina. ¿Cómo puede ser? El corazón de Sora dio un vuelco por un tiempo, y su alma hirvió por completo, y su rostro fue extremadamente maravilloso por un tiempo. Incluso si las almas de él y Shiro han desaparecido en el mundo de Dysborg, incluso si la copa estrella invierte el tiempo y el espacio, es imposible resucitar a cualquiera de los dos individuos de Riku y Uve. Ibaike estaba justo a su lado. Por el momento, no importa cuán confundida esté la mente de Sora en este momento, la pequeña niña también reaccionó a la respuesta de Riku. El cerebro de la joven obviamente sufrió un cortocircuito y miró fijamente a Riku durante unos segundos, obviamente sin esperar una respuesta tan dramática de la otra parte. ¿Debido al miedo hasta el punto de las piernas débiles? Y Riku, que no tiene conciencia de sí mismo en absoluto, también está lanzando el problema al aire, y ya no está luchando por ver la apariencia atónita de la joven. HMM soy increíble, incluso las ex machinas que son buenas en el análisis fueron engañadas, Riku se jactó en su corazón. Riku, quien tiene la reacción de Elfo, obviamente no es una persona común a los ojos de la joven ex machina, ¿cómo podría estar tan asustado que sus piernas se debilitan cuando enfrenta un ataque? Pero en términos de estructura corporal y apariencia, Riku es un ser humano ordinario a los ojos de la joven. Y los seres humanos somos débiles, es normal tener miedo a la magia. La niña que no sabía lo que significaba burlarse y jugar, tomó las palabras de Riku como una respuesta seria, por lo que el cerebro de la niña no pudo juzgar si las palabras de Riku eran verdaderas o falsas por un tiempo. Está bien, no me burlaré de ti. No esquivaré tus ataques, por supuesto porque eres una ex machina. Los ojos de Riku parpadearon dos veces y dijo con una risita. La pequeña la dio la cabeza confundida, su rostro miró al rostro de Riku, esta expresión la hizo aún más adorable. Ya sea que se trate de elfos, duendes o incluso dragones, nunca tomarás la iniciativa. Hasta donde yo sé, la ex machina tomará represalias después de ser atacada nuevamente, pero mientras contra eso, parece que no serás atacado, dijo Riku con calma y calma. Parece que es, por esta razón que él es tan indiferente y valiente bajo el ataque en este momento. Los ojos de Jibril se iluminaron de repente cuando lo escuchó. Así que ese es el caso, es así. Es mi maestro, esta sabiduría de batalla, confianza inquebrantable en la información recopilada en el corazón, jerje, el coraje del maestro me ha fascinado por completo, Jibril estaba babeando de nuevo, y miró a Riku obsesivamente. En su mente, acababa de preguntarle a Riku, ¿puedes decirme, cuál es tu meta futura? La respuesta de Riku, ¿objetivo? Jerje, el joven emitió una voz sincera e indiferente de risa ligera. Destruye todas las cosas feas frente a ti, como tormentas, tsunamis y tormentas eléctricas, y muestra tus colmillos indiscriminadamente a todo el mundo. ¿Me preguntas cuál es mi objetivo? Ja 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 ja, entonces házmelo saber. Vamos, Jibril. Si es digno de ser llamado objetivo, o si solo hay un propósito. Ese es derribar a tu creador, el dios de la guerra más fuerte en este mundo. El rostro de Riku en su rostro, mostró una sonrisa extremadamente violenta que hizo temblar las células de Jibril. Este, maestro el. Matar a los dioses como humanos, tomar la copa de estrellas, y luego convertirme en el único rey demonio. Terminaré esta guerra y dejaré que los 16 intelectuales se arrastren bajo mis pies. Dijo como una broma. Los comentarios habituales de Chuan 2, Riku entrecerró los ojos ligeramente y todavía tenía una sonrisa invisible en su rostro. Como encarnación, no tiene objetivos. Pero como se lo preguntaron, no optaría por mantener la boca cerrada. Sería tan aburrido. Así que. Es mejor responder a un gol que es exagerado para que la otra parte no pueda imaginar, qué tipo de mirada interesante verás. Así, que Riku dijo esos horribles comentarios en los impactantes y brillantes ojos de Jibril y Lenis. Apertura, una copa estrella capítulo 557. Autor. Ayano Kouji. No es tanto una meta como una aspiración, una ambición sin fin. Pero las dos personas que habían visto el verdadero rostro de Riku el rey del fin, y la apariencia a través de la cual la gente no podía ver, realmente creyeron las palabras de Riku. Entonces, después de que entiendan mi objetivo, Jibril y Lenis. ¿Están dispuestos a ayudarme y acompañarme al trono del día? Sin dudarlo, simplemente atónita. Jibril se siente muy honrada. Con una sonrisa feliz que estaba a punto de colapsar en su rostro, Jibril, que estaba tan emocionada que todo su cuerpo temblaba, inclinó la cabeza hacia el chico con gran respeto y seriedad. Él, sí, debe serlo. El maestro, es ese adulto, la esperanza que el anciano Godolfuar ha estado buscando. Una persona con infinitas posibilidades, una persona que quiere derrotar a los más fuertes con los más débiles y matar a los dioses como humanos. El único señor demonio. Jibril miró a Riku con una fascinación incomparable. Incluso el creador, Artes y Usama, comenzó una guerra, pero solo quería convertirse en el único dios. Su maestro desdeña ser un dios, pero quiere ser un rey demonio. En un instante, Riku estaba extremadamente elevado en el corazón de Jibril. El recuerdo terminó, y fue precisamente por esa respuesta que Jibril realmente reconoció a este maestro en su corazón. Ella espera ver a Riku convertirse en lo que dijo, el momento en que aplastará y derrocará todo lo que se encuentre frente a él, y se convertirá en el rey demonio que reina sobre todas las cosas en el mundo. Jerge, pensando en un maestro tan carismático, el futuro legendario marcó el comienzo de una experiencia épica, no importa lo que haga Riku en este momento, Jibril automáticamente tomará una decisión y se volverá infinitamente alta, Jiep. Lil se ha convertido completamente en una perro lamiendo fiel. Por otro lado, aunque Rines no es tan exagerada, también cree firmemente en su maestro, que probablemente sea el mismo que el legendario primer ministro Kao, generalmente, un tirano nato. Quizás, si no puedes encontrar el santo grial, sería bueno acompañar a este maestro primero. Los ojos de Lenís y Maji parpadean. ¿Será testigo del nacimiento del segundo tirano? Está bien, ex machina, he respondido tu pregunta. Ahora es tu turno de responderme, ¿por qué nos sigues? Riku se giró para preguntar, sin enredarse en el asunto del repentino ataque de la joven. En el camino. Respuesta quiero analizar la reacción especial de Elfo en tu cuerpo, dijo la niña sin dudarlo, y sus ojos parpadearon por un momento, y por primera vez, hubo una ligera vacilación en el rostro inexpresivo y delicado. Adicional esta máquina tiene nuevas dudas, y quiero analizar el lenguaje independiente que los humanos se comunican entre sí, dijo la niña con seriedad. El intercambio verbal con Riku hace un momento le dio una nueva idea. ¿Eh? Interesante. Riku sonrió levemente. Tú, ¿no crees que quieras entender corazón? Pregunta qué es corazón. Esta máquina está confundida, nunca he escuchado este término. Riku se rió. Insatisfacción esta máquina ya ha respondido a tu pregunta, pero no respondes cuál es el corazón de esta máquina. Los ojos de la joven mostraban una mirada claramente infeliz. Esto sorprendió un poco a Riku. Esta ex-machina parece tener un sistema emocional más rico y completo que la ex-machina que conocía. Este adiós es como... flores similares. Una pregunta por persona, ya eres la segunda pregunta, así que me niego a responder. Y, Riku levantó la cabeza de repente y dijo en voz baja. Si corazón es lo suficientemente barato como para usar palabras casualmente si puedes explicarlo claramente, es realmente tan inútil como la chatarra. De corazón. Entonces la máquina te seguirá más tarde. Sí. Como quieras. Pero al menos preséntate primero. Riku levantó las cejas levemente y no preguntó por qué no regresó al ejército de ex-machina. Respuesta, 320 LN417 Mu. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Ese, nombre? Riku. No uses el número de identificación individual como nombre, olvídalo, mi nombre es Riku, solo llámame Riku. Los ojos de Riku parpadearon, la chica ex-machina frente a él, con nombre en código. Los dos se encontraron, porque la cadena de nombres en clave era sinónimo de B. La niña se nombró a sí misma, pero el niño pensó que era demasiado largo, por lo que se acortó a B. De acuerdo con el formato de mi nombre, tú también puedes nombrarte a ti mismo. Dijo Riku. La niña se quedó atónita por un momento, luego parecía que estaba a punto de hacer un sonido de traqueteo, pensando seriamente. De repente, miró a Riku. Respuesta, Usaku Schwarzer H. como nombre. Schwarzer Riku murmuró, mirando a la chica con seriedad, y luego se rió entre dientes. ¿Esta y aquella obra maestra del vaso roto? ¿Qué destino tan ardiente? Sin decir nada, Riku de repente se dio la vuelta y caminó hacia Lenis y Gibril. La joven ex-machina que quedó en el lugar parpadeó por un momento, y había una emoción en su corazón que no podía entender. La niña está perdida, ¿hay algún problema con este nombre? Capítulo 399 Vienen los golems. Un héroe que vive para salvar el mundo. Todos, tienen que darse prisa, dijo Zorro Dorado sin aliento. En la tierra desolada y muerta, un grupo de orcos corría a una velocidad muy rápida, y dos orcos jóvenes estaban protegidos entre ellos. A pesar de que ella era el Zorro Dorado con la fuerza física más débil, todavía estaba preocupada de que su velocidad fuera demasiado lenta. Todavía falta medio día para la ciudad orca más cercana, si podemos darnos prisa, deberíamos poder llegar antes del anochecer, dijo Golden Fox con seriedad a los demás. Pero los rostros de los otros orcos mostraban un poco de molestia, y finalmente no pudieron evitar hablar. ¿Quieres acelerar? ¿Estás bromeando, pequeño zorro? Deberíamos parar y descansar después de haber estado tanto tiempo en el camino un orco se detuvo. Los otros orcos también se detuvieron inconscientemente cuando vieron esto. Descansar. Pero, Golden Fox abrió los ojos como platos e inconscientemente quería decir algo para disuadir a la otra parte. Apertura, una copa estrella capítulo 558 Autor, Ayano Kuhi. Tal vez fue intuición o algo. Así punto la inquietud que había estado rondando el corazón de la joven desde la noche anterior hacía que el Zorro Dorado siempre sintiera que algo malo estaba por suceder. Por lo tanto, es extremadamente urgente y es realmente seguro poder llegar a la ciudad más cercana lo antes posible. Está bien, no, pero. El enemigo no me ha alcanzado en mucho tiempo, así que supongo que no vendrá. Tu estrategia de escape es realmente buena. Cuanto más peligrosa es la ruta, más segura es. Seguí en la dirección opuesta, por supuesto, la fuerza de nuestros guardias no es vegetariana. Tal vez esa bruja haya sido derribada por nuestra gente, tal vez recibamos la protección de la princesa cuando regresemos. La orden de la capital. El orco se rió, pensando que el Zorro Dorado estaba demasiado nervioso. Su Alteza Real también está cansada y sin aliento, tomemos un descanso. También sintió que no habría más perseguidores, y el otro orco también sacudió la cabeza en este momento y luego habló. Esto se suma al pensamiento de la multitud, no es así. Descansar. Espera, el Zorro Dorado quería decir algo, pero estos orcos habían tomado una decisión. Después de viajar por tanto tiempo, incluso ellos están exhaustos. Pequeño niño, no seas valiente, descansemos aquí y rectifiquemos. HMPH, mírate, estás tan cansado que estás a punto de tirarte al suelo. En este estado, si todavía hay soldados persiguiendo, entonces deberías descansar bien. Solo entonces tendrás la fuerza para ahuyentar al enemigo que te está alcanzando. Un orco agitó su mano directamente, interrumpiendo las palabras del Zorro Dorado con impaciencia. El Zorro Dorado finalmente dejó de hablar. De hecho, si el enemigo viniera, no tendrían la fuerza para luchar. Atsuseizuna, que estaba a un lado, no sabía cómo interrumpir y solo podía observar en silencio que todos tomaban una decisión. Finalmente, el grupo de orcos se detuvo aquí. Sin embargo, justo cuando todos se sentaron y aliviaron sus miembros y músculos cansados. Atsuseizuna también respiró aliviada, ligeramente aliviada. Aunque todavía es joven, es muy sensata, no se ha quejado de estar cansada en todo el camino. Pero, la pequeña Loli, cuyo cuerpo aún no ha crecido, ha estado haciendo ejercicio con todas sus fuerzas durante mucho tiempo, incluso un joven de la raza orca se sentirá cansada. El Zorro Dorado no se sentó, todavía estaba allí mordiéndose el labio, pero la inquietud en su corazón era más fuerte que nunca en este momento. De repente, hubo una alarma en su mente sin disputa, y la fuerte sensación de peligro causó que ella se despierte de repente. Equivocado. El vello de todo su cuerpo explotó, y el Zorro Dorado, que sintió la crisis, gritó de inmediato. Todos, crunch. El sonido de los huesos retorciéndose. Auge. Un rayo de luz carmesí extremadamente espléndido brilló desde lejos. Debido al grito del Zorro Dorado, los orcos inconscientemente miraron a la joven, pero vieron ese brillo hermoso y peligroso. Protege a la princesa. Al ver esto, un orco se apresuró a correr hacia Atsuseizuna, bloqueando el haz de luz. A. Atsuseizuna se puso de pie presa del pánico, su cuerpo estaba inestable y la pequeña Pepe se sentó en el suelo. Un rayo de luz pasó por la punta de su nariz, y el calor abrasador en el aire hizo que la niña se sorprendiera directamente, las lágrimas aparecieron en sus ojos. Ejem, esto es Zorro Dorado estiró su mano para cubrirse la boca y la nariz, bloqueando el humo del haz de luz frente a él. Crujido, crujido. Bulto. El sonido de huesos chocando en la distancia se escuchó al mismo tiempo que el cadáver carbonizado del orco chocando contra el rayo de luz cayó. El rostro del atacante finalmente llamó la atención de todos. Era una marioneta cubierta de blanco puro, y era más exacto decir que era una marioneta. En la cabeza blanca pura como una máscara, los ojos rojos brillantes irradiaban una luz extraña como rubíes. El golem con armadura de hueso blanco, cubierto como un exoesqueleto miró a los orcos frente a él, sin decirle una palabra, y hubo otro crujido detrás de él. Inmediatamente después, apareció una escena extremadamente espeluznante y desesperada para los orcos. Un grupo de golems apareció en la ladera opuesta, y pronto todos se dieron cuenta de que estaban rodeados. El enemigo está realmente aquí. ¿Qué? Para aparecer en este momento, qué montón de tipos despreciables y desvergonzados. Maldita sea. Los orcos apretaron los dientes y miraron a los golems, y al mismo tiempo también estaban un poco asustados. Mientras descansan, baja la guardia, ataque repentino. Esa magia de hace un momento fue utilizada por ese tipo de muñeca. El poder es tan fuerte, tantas muñecas, si se usan al mismo tiempo. Gudon. Ragando con dificultad, los orcos se prepararon a la fuerza para enfrentarse a estos enemigos. Todos ha cubierto, la última persona en escapar con la princesa primero. El gran hombre que era el líder de los orcos de repente ordenó con los dientes apretados. Dejando a un orco, el líder del equipo salió corriendo con los otros orcos y lanzó un ataque. Su majestad, vamos primero, es demasiado peligroso aquí. Y el orco restante también suprimió el miedo en su corazón, abrazó a Kiyosuke Izuna y se alejó corriendo, sin la menor vacilación en sus movimientos. Todos están agotados porque han estado agotados durante mucho tiempo y no están seguros de ganar contra estos enemigos. Lo mejor es llevarse a la princesa primero y proteger la seguridad de la princesa. En cuanto al zorro dorado, nadie puede cuidarla más. Todos están demasiado ocupados para cuidar de sí mismos. En comparación con la noble tercera princesa del imperio orco, una simple chica del clan zorro ordinario no merece su atención. No vale la pena sacrificarse para proteger. ¿Cómo podría? Golden Fox miró fijamente a los hombres bestia que luchaban frente a él. Al igual que el cañón mágico que necesitaba ser cargado durante mucho tiempo antes, las muñecas no lo estaban usando, pero los orcos lograron acercarse a ellos. Frente a los orcos atacantes, los dos bandos lucharon rápidamente uno junto al otro. Con la poderosa habilidad cuerpo a cuerpo de los orcos, no tendrán miedo de enfrentarse a ninguna raza. Sin embargo, pero, estos golems rápidamente mostraron su poder y flexibilidad mucho más allá de la imaginación de los orcos. Los orcos se sorprendieron al descubrir que no eran los oponentes de estos golems en el combate cuerpo a cuerpo. Pronto se vieron rodeados por grupos, constantemente oprimiendo y obligando a retroceder, desde los atacantes al principio hasta los defensores al final. Los orcos que no tenían armas poderosas los aterrorizaron aún más, los puños y garras de los que solían estar orgullosos, ahora sólo pueden hacer una galleta en este golem hecho de un material desconocido. Apertura, una copa estrella Capítulo 559 Autor Ayano Kouji Quizás hacer todo lo que puedas, sacrificarte y atacar desesperadamente sólo puede destruir al semigolem. Era un poder que podía penetrar fácilmente en los árboles y la carne humana. En medio de los turbulentos y ruidosos gritos de muerte, todos los demás olvidaron por un rato la existencia del zorro dorado. El zorro dorado miró fijamente el campo de batalla frente a él y quedó atónito. Falta poco para que pueda regresar a la ciudad. El plan ha ido bien y la princesa debería haber sido rescatada sin incidentes. Entonces, ¿es su plan, se ha visto? Si tomaron el atajo, ¿podrían haber llegado a la ciudad a salvo ahora? En un instante, será perseguida, y se considerará que es culpa de su propio juicio. El pánico se extiende en el corazón de la joven. Después de todo, todavía es una niña menor de 10 años. Culpa, disgusto, asustado e indefenso. La fuerza no funcionará. El ingenio no funciona. En otras palabras, es un trozo de madera de desecho. Casi deberías rendirte. Muchas voces de repente comenzaron a resonar en los oídos de la joven, y ella quedó profundamente atrapada en la situación, pero la joven no escapó, sino que sintió que el mundo entero estaba somnoliento. Esas no son voces reales, sino fantasías en la mente de la joven. Algunas fueron palabras de humillación cuando fueron intimidados por otros orcos en el pasado, y algunas fueron palabras del corazón de una joven. En este momento, fue como un sonido mágico, haciendo eco en el cerebro. El esquema orgulloso se rompió. De lo contrario, ¿por qué esas personas los encontrarían tan rápido y los alcanzarían? Si no persiguieras en esta dirección desde el principio, sería imposible alcanzarlos. El zorro dorado no lo sabía, pero el golem tenía magia de detección y ya había recordado el aura de Asuseizuna. La joven se encuentra ahora en una oscuridad sin precedentes y su confianza se ha visto afectada. Para una niña que siempre ha querido cambiar el statu quo y finalmente reunió el coraje para luchar contra la realidad, y para una niña cuya mente aún no está madura. Si no fuera yo quien estuviera a cargo de comandar y escapar con la princesa siendo el sabio del clan el antiguo clan zorro, seguramente podría perseverar con seguridad. Esto no es posible. Realmente, otra vez. Madera inútil, y sin esperanza, el zorro dorado se mordió el labio, sus delgados hombros temblaban incontrolablemente bajo este cielo oscuro y sombrío. Pero, en otras palabras, ella es del tipo que conoce sus propios defectos, pero aún así se niega a admitirlos. Debería haberme dado por vencido obedientemente hace mucho tiempo, queriendo cambiar el mundo y realizar ese ideal poco realista de mí mismo. Ella tiene un hermoso sueño que incluso los adultos no pueden lograr. Si puede ser un pequeño zorro común y corriente con tranquilidad, puede que no haya tantas cosas. ¿Son todos sus propios impulsos y sus propios juicios erróneos los que mataron a todos? ¡Guau! La joven dejó escapar un grito de lamento, su personalidad parecía incapaz de resistir y colapsó bajo la enorme presión. Así como los seres humanos son excluidos y discriminados según su color de piel y sangre. En el reino de la raza orca, el fenómeno extremadamente cruel que existió hace mucho tiempo es que hay muchas divisiones en el interior. Con la forma de sus colas y orejas, la presencia o ausencia de cuernos y el color de sus pelajes, se reunían en grupos y se burlaban unos de otros. Incluso si alguien está siendo oprimido por personas de otras rachas, mientras no sean de la misma tribu, siempre se regodearán en la desgracia. Si no fuera por la guerra perene con duendes y yelfos, el imperio orco podría haber sido destrozado hace mucho tiempo debido al loco juego llamado guerra civil. No es posible, pero ese tipo de cosas definitivamente sucederán. Ante esta cosa cruel, como uno de los zorros débiles que están oprimidos por este fenómeno de intimidación, la chica zorro dorado con ojos dorados, se desespera por el mundo injusto. Odio y odio tanto este feo mundo. Desplazamiento de personas de todas las rachas, desde guerras catastróficas hasta guerras civiles dentro de las naciones. En un mundo así, realmente no hay nada hermoso que la gente no pueda sentir. Pero no eran los orcos lo que le molestaba a la niña, lo que odiaba era el mundo donde este teorema estaba completamente equivocado. El ganador destroza al perdedor, constantemente haciendo sacrificios, el teorema de este mundo. En el abismo del mundo de sangre y fuego, los oprimidos, con un espíritu inquebrantable, dieron a luz una hermosa y noble flor del alma. Ese es el ideal de la niña. Quiere cambiar estos errores y construir un mundo de verdadera paz y tranquilidad. Pero ahora, todas sus hermosas fantasías se han hecho añicos bajo la persecución del enemigo. No puedo rendirme, tengo que trabajar más duro, trabaja duro, trabaja duro, haz algo por mí. Para todos. La niña murmuró para sí misma desesperada. Sus movimientos estaban un poco nerviosos y sus manos y pies estaban perdidos, pero todavía se estaba animando, tratando de animarse y liberarse del colapso. Ella tiene que compensar sus errores de juicio y los errores cometidos. Todos están luchando tan desesperadamente que ella tiene que hacer algo, al menos dejar que la princesa escape más lejos y ganar algo de tiempo. ¿Qué puedo hacer yo solo? Justo cuando la pequeña estaba pensando desesperadamente y sudando profusamente. Ah. Crunch, crunch. Una voz familiar y aterradora entró en los oídos de la joven. El zorro dorado exclamó y descubrió que había estado rodeado por esos golems en algún momento. En este momento, la niña se quedó estupefacta al darse cuenta de que los otros orcos habían caído en un charco de sangre, y había miembros rotos por todas partes, la mayoría de ellos pertenecían a orcos, y solo unos pocos eran golems rotos. Apertura, una copa estrella capítulo 560. Autor. Ayano Kuhi. Las bajas en ambos lados fueron completamente desproporcionadas. La batalla terminó tan rápido. Y lo que pagaron por la vida de esos orcos fueron solo unos pocos golems desechados. Esta escena extremadamente cruel finalmente hizo que la joven se desesperara. Es queak, es queak. Aunque los títeres que no pueden hablar, aunque tienen aberturas en forma de boca, solo pueden avanzar paso a paso a través del sonido de caminar, disuadiendo el corazón de la joven. Rodeado por la última chica orca, la situación ha llegado al punto más crítico, y al final del camino. No sé cuántos golems hay. La niña solo pudo abrir los ojos como platos, viéndolos acercarse con miedo. Un paso, un paso, un paso, kak. ¿Cómo, va? Voy, a morir, ¿verdad? El corazón late desesperadamente, pero la sangre está extremadamente fría. ¿Solo en este tipo de lugar? ¿Moriste sin lograr nada? Dijo que ni siquiera había dado el primer paso hacia su sueño, en la noche oscura, el viento se volvió más frío. No, quiero, la niña parecía estar muy estimulada, y susurró suavemente. No, ah, ah. En la noche oscura y sin luz, una niña lloraba desesperadamente hacia el cielo, y finalmente, bajo la opresión de esta oscuridad, su corazón estalló por completo. El sonido de los lamentos pareció perturbar incluso a la luna llena en el cielo. Escondido en cierto palacio glorioso en las profundidades del vacío, una existencia desconocida silenciosamente abrió sus ojos. El poder espiritual oculto en el cuerpo de la joven se despertó repentinamente bajo la estimulación del enorme poder espiritual. Este testamento estaba relacionado con el pasaje que Rico había abierto a la fuerza hace unos días desde Butterblue Star hasta el salón de Baraya en el planeta de Svort. En el asiento de Baraya, la conciencia de un héroe se despertó de un sueño profundo, por la voz de una joven. Esta voz. Al escucharla, el héroe escuchó la voz del joven corazón herido y herido que estaba ansioso por vivir y ayudar. Al momento siguiente, las dudas en el rostro del hombre desaparecieron, revelando una sonrisa que haría que cualquiera se sintiera más tierno. Sin confusión, sin preocupaciones, aunque no sé por qué escuché la voz del corazón de la joven, aunque no sé por qué la voz de la otra parte llegaría a este lugar y lo despertaría. Pero sintió que la persona que tenía el deseo de que llegara una era pacífica, lo estaba llamando. Por lo tanto, aunque la joven que le pidió ayuda pudo negarse no es una convocatoria ortodoxa, por lo que puede ser rechazada, el héroe decidió ayudar sin dudarlo. ¿Por qué? Ah. Su nombre, es Arash. Un héroe que vive para salvar el mundo. El brillo brilló en el salón de este espíritu heroico, y el héroe respondió al corazón joven y descendió hacia este extraño y distante planeta. Capítulo 400. ¿Oye, oye, así que hermano? ¿Está bien? Bajo. La brillante luz blanca dibuja un hermoso arco en el aire. Cuando la joven estaba en el momento más desesperado, la hermosa y deslumbrante matriz mágica que de repente se desplegó desde el cielo se convirtió en el paisaje más hermoso en los ojos de la joven. No, no. La joven miró fijamente al cielo, y luego una figura cayó repentinamente desde arriba. Toca, toca. Los golems que rodeaban a la niña fueron derribados por una poderosa fuerza. Sosteniendo un arco largo rojo, un joven de cabello corto con un traje de batalla, Cian apareció frente a la niña, bloqueando completamente al peligroso golem y al zorro dorado en ambos lados con su ancha espalda. Cuando el zorro dorado estaba más desesperado, apareció un héroe con un arco largo rojo. A sólo unos pasos de distancia, era como un muro de la ciudad infranqueable y un muro de hierro que protegía por completo a la joven. ¿Quién es ese? ¿Por qué vino a salvarme? ¿Qué diablos es? Y así sucesivamente. Esa persona, cayó del cielo. ¿De los cielos? Son, dioses. Nunca he creído en dioses, al igual que el zorro dorado que no cree en este mundo injusto, las hermosas pupilas doradas se redondean en este momento. Dios, escuchó su corazón y vino. Si se desarrolla en tal situación, incluso ella está dispuesta a creer en los dioses nuevamente, ¿verdad? Si esa figura es realmente la palabra de Dios. Ah, Dios, Dios, estás deturado esta vez. Finalmente, con un pensamiento ingenuo pero extremadamente lamentable, la niña se tapó la boca inexplicablemente y no pudo evitarlo, una ola de calor y humedad de repente brotó de sus ojos. El dorso de la mano de Golden Fox dolía, y de repente aparecieron tres líneas rojas brillantes en el dorso de su mano. Pero la pequeña no tiene tiempo para prestar atención en este momento, lo que más le importa es. Tú, ¿puedo preguntarte qué eres tú? Preguntó la pequeña a la espalda con voz temblorosa. Era el arquero frente a él en este momento, y en el momento crítico, usó el arco largo para volar a los golems. ¿Ah? ¿Arco? Aunque se siente raro, algo anda mal, pero el zorro dorado, que no se queja, naturalmente no entiende. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Apertura, una copa estrella capítulo 561 autor. Ayano Kouji. Los arqueros son, por supuesto, una profesión cuerpo a cuerpo. Los arqueros que no pueden combatir cuerpo a cuerpo no son buenos arqueros, todo esto es sentido común. Yo. El joven de pelo corto que sostenía el arco largo rojo se dio la vuelta, se tocó la parte posterior de la cabeza con la mano libre y luego miró a la joven con una sonrisa amable y cordial. Mi verdadero nombre es Arash, no sé si has oído hablar del maestro. Afortunadamente, lo alcancé. Es genial poder salvar a este pequeño maestro. Solo cuando llegó, la situación circundante fue todo de un vistazo. En el menor tiempo posible se realizó la mejor acción de focalización. Esta es la sabiduría de lucha de los héroes y espíritus heroicos. Esto es Arash. ¿A la qué? Sí, sí, señor Dios. El corazón de zorro dorado latía violentamente, sonrojándose y abriendo mucho los ojos, tartamudeó y miró al héroe con ternura. ¿Eh? ¿Dios? No es una existencia tan noble y grandiosa, soy un espíritu heroico de la antigua Persia, y solo era un arquero humano ordinario antes de mi muerte, el héroe abrió la boca con una sonrisa y agitó la mano. Incluso si fuera considerado como un dios, incluso si la gente lo llamara el gran héroe de Oriente, se avergonzaría de ser respetado como un dios. Ala, Q, señor la niña murmuró el nombre, y sus ojos parecieron brillar con colores brillantes y distintivos. Claramente posee una gran fuerza, pero su actitud hacia sí mismo es tan amable que Golden Fox se conmueve. Simplemente, ¿no es un dios? ¿Espíritu heroico? ¿Humano antes de la muerte? ¿Qué significa eso? La otra parte ya está muerta. Además, humanos, ¿qué es eso? El zorro dorado estaba un poco aturdido, parecía haber oído hablar de, las palabras que recordaba cuidadosamente. Espera, es imposible. Cierta raza similar en apariencia a Arash brilló en el corazón del zorro dorado, pero la joven no pudo confirmarlo. Ese tipo de raza débil no debería ser el humano que el oponente llama, ¿cierto? Crujido, crujido. En ese momento, los golems emitieron otro sonido penetrante que hizo que el zorro dorado sintiera palpitaciones y se pusiera nervioso al punto que su corazón estaba en su garganta. Otra vez, y alrededor otra vez. Eso es. El gran héroe que notó la dinámica a su alrededor gritó con una mirada feroz en sus ojos, aunque todavía estaba sonriendo. Gritar. 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 Después de tirar del arco y la flecha varias veces, innumerables flechas se formaron repentinamente en el cielo y cargaron hacia los golems. Los títeres mágicos sin inteligencia solo poseen inteligencia básica de defensa y evasión. Frente a esta abrumadora lluvia de flechas, perdieron por completo sus poderosas capacidades de combate. Puz, puz, puz. Hacer clic. Hacer clic. El sonido de las flechas perforando y los golems crujiendo vino de estar ahogado en la lluvia de flechas. Después de un rato, el humo se disitó, revelando los golems llenos de flechas. Oh que genial. El zorro dorado miró la escena frente a él distraídamente, completamente atónito. Incluso esos tíos, esos golems que los orcos hicieron todo lo posible por matar, fueron asesinados tan fácilmente. Sin embargo, el propio arquero frunció el ceño ante el registro frente a él. ¡Qué títere tan poderoso! Esa lluvia de flechas está hecha por la habilidad inherente de nivela de flechas de Alash. Recibió la sabiduría de la diosa Almaty, quien es tanto la diseñadora como la creadora del arco, y puede hacer arcos y flechas instantáneamente siempre que haya materiales. La magia también se puede usar para reemplazar los materiales materiales, por lo que puede usar este tipo de lluvia de flechas que parece hacer de la nada innumerables flechas, con la velocidad y el poder debidos. Este es un truco admirable. En una guerra del Santo Grial en un mundo paralelo, fue un ataque que siguió derribando e incluso podría cortar el monte Okutama. Sin embargo, tal ataque solo rompió las defensas de estas muñecas, pero no las aplastó directamente. Se puede ver desde este. ¿Qué tipo de materiales preciosos y trabajo duro gastó el mago que hizo estos golems, y qué admirable nivel de artesanía ha alcanzado su artesanía? Dijo que la otra parte es Caster, él lo creerá. Crunch, Crunch. Justo cuando Arash estaba a punto de resolver por completo estos peligros y conocer bien a su pequeño maestro. Desde lejos, llegaron más sonidos. Arash, que tiene clarividencia, miró a lo lejos y luego vio una fuente de poder mágico extremadamente aterradora que se dirigía hacia esta dirección. Una existencia con ese tipo de poder mágico es un enemigo poderoso que Arash nunca ha visto antes. La expresión del arquero cambió, maestro, será mejor que salgamos de aquí primero, se acerca un enemigo muy aterrador. Aunque no tiene miedo de pelear, si está lidiando con un enemigo tan fuerte, debe hacerlo. Está dispuesto a lidiar con estos golems y proteger a su maestro, también será impotente. Enemigo muy aterrador. Ah. Entonces, vámonos rápido. El zorro dorado vio el rostro repentinamente serio de Arash y se dio cuenta de que algo andaba mal, no se obligó a pedir quedarse. La princesa debería haber escapado a salvo en este momento. Entonces ellos también. La velocidad de movimiento de la otra parte es muy rápida, maestro, lo siento, lo siento. Justo antes de que el zorro dorado pudiera reaccionar, el rostro de Arash se volvió cada vez más solemne, y de repente se acercó y levantó a la joven por la cintura. Luego, a una velocidad muy rápida, saltó fuera del cerco de los golems. Eh. El zorro dorado finalmente se dio cuenta de que en realidad estaba abrazado por, la princesa. Sintiéndose mareada, solo sintió que sus mejillas se calentaban, y por un momento, su mente estaba llena de, su cuerpo es tan cálido, y, también era muy fuerte. Tan fuerte para decir, está lleno de tales pensamientos. Si tuviera un hermano mayor, debería ser como él. Cada vez que me encuentro con el peligro y la intimidación, solo puedo llevar al zorro dorado solo, y a veces fantaseo. Si tienes un hermano confiable que puede pararse frente a ti y protegerte del viento y la lluvia, qué feliz sería. En este momento, el sueño perdido hace mucho tiempo parece realizarse frente a ti. Un pequeño zorro de la raza orca usó un espíritu heroico en el que un humano se convirtió después de la muerte, como su apoyo. En la noche oscura, la figura del arquero que sostenía a la niña desapareció rápidamente de la vista de los golems. Apertura, una copa estrella capítulo 562 autor. Ayano Kuhi. No están persiguiendo después de perder la sombra del enemigo, su objetivo es Asuseizuna, y desde el principio solo hay una tarea, matar a la princesa orca. Todo lo demás fue borrado por cierto. ¡Bum! Una figura barrió el suelo, la grava salpicó, rompiendo una roca, y un par de pies blindados aterrizaron suavemente en el suelo. El caballero blanco plateado se detuvo por el movimiento de alta velocidad, en este momento, su posición era exactamente donde Alash acababa de pararse. Mirando a su alrededor, Lancelot, la diosa de las armas, vio a los orcos y los muñones tirados en la sangre, y también vio las flechas llenas de golems. Las cejas debajo de la armadura de Lancelot fruncieron el ceño ligeramente, ven, es demasiado tarde. Sintiendo el agudo y claro espíritu de lucha que aún impregna el aire, la comisura de la boca de Lancelot se curvó en una hermosa sonrisa. Interesante. Con este nivel de aura, parece que ha aparecido un buen enemigo guerrero. Un francotirador con arco y flecha. Ordenando a los golems que continuaran rastreando la ubicación de la princesa orca, Lancelot reprimió la feroz intención de lucha que bullía en su pecho. No es el momento adecuado todavía. Incluso el que conocía la voluntad de protección y tomó como su deber proteger a la bruja resistió el impulso de encarnar al verdadero dios de la desobediencia. Desobedecer es liberar el corazón, liberar la naturaleza como un dios y violar el mito que lo ata. Ahora, no es el momento de convertirse en desobediencia. Para completar la tarea que le dio a Ico. Con este pensamiento en mente, sin buscar el seguimiento de la respiración de Arash y otros, la diosa de las armas fue en otra dirección. Al mismo tiempo, frente a una pequeña entrada, Riku trajo a las jóvenes Ex Machina y Flugel. Vine aquí con Lenis. ¿Desaparecido? Lenis frunció el ceño. No hace mucho, Riku y los demás descubrieron una pieza de ropa dejada por un ser humano, era un trozo de tela que la otra parte había rasgado a través de una rama y colgado en la rama. Ya sea Riku o Lenis, con su nivel mágico, no es difícil encontrar al humano a través del aliento que queda en la tela. Y luego, sentí que podía encontrar a la otra parte de inmediato, y estaba buscando ese aliento humano, pero aquí se había ido. Excepto por la entrada de la cueva, no hay aliento de otra persona en ningún otro lugar. Vamos, Lenis, esa persona debería haber entrado por aquí, Riku señaló la estrecha abertura, sonrió sin dudarlo y dio un paso adelante. Espere, maestro, Lenis abrió los ojos levemente, un poco sorprendida de escuchar esto. Decirá. ¿De verdad entraste por este agujero? ¿Es esto un hombre de las cavernas, un salvaje? Humanos de otro mundo viven en un lugar así. Tuve un vistazo de mi corazón. Aunque pasé la presentación del maestro en el camino, todavía había algunas palabras de otras razas, como flujel, ex machina y elfos, Lenis ya tenía algo de crueldad en el tono de seres humanos corazonada. En este mundo donde coexisten varios mitos y criaturas de fantasía, me temo que la supervivencia de los seres humanos será extremadamente difícil. Pero la Inés no esperaba que fuera tan difícil. Al final, todavía era mitad humana, como un cuerpo en el que confiaba un espíritu heroico, al ver a los seres humanos en un mundo diferente vivir tan duro, el corazón de la niña se volvió un poco más pesado. Aunque tiene una personalidad viciosa, un vientre oscuro e incluso un poco vicioso, su esencia sigue siendo una chica amable. Al ver que Riku entró en la cueva sin dudarlo, Rines hizo lo mismo sin dudarlo. Ah, por cierto, ustedes dos, cubran esto. Que eran iguales a los suyos, y los colgó en las cabezas de Jibril y la chica ex machina. Por el momento, no reveles tu identidad, no explicó nada, solo ordenó con tanta calma pero con terquedad. Entendido, maestro Jibril sonrió tranquila y respetuosamente. Aunque parece una loli, sus ojos brillan con una sabiduría que no coincide con su apariencia. ¿El compañero del maestro? Interesante, ella también miró a esos humanos, cómo era diferente del maestro. Respuesta entendido. Cambia el tono de voz que deja en claro que soy una máquina. Riku suspiró impotente, se detuvo y giró levemente la cabeza. En comparación con Jibril, que es muy inteligente emocionalmente, las ex machinas que acaban de conocerlas todavía tienen una forma muy rígida de comunicarse con la gente. Esa especie de sentimiento helado, no le gusta la posesión mecánica del corazón, siempre ha creído en ello. Insatisfacción porque quieres cambiar la forma en que hablas. El rostro delicado y bonito de la joven todavía hablaba sin expresión. Una vez que alguien descubra que eres una ex machina, no podrás analizar tu mente. Los humanos que no sean yo te tendrán miedo y no se atreverán a comunicarse contigo, respondió Riku con calma. Razonable. La joven ex machina finalmente asintió esta vez. Leer imitando personalidad, Ico Ic, la joven miró hacia arriba y parecía que estaba pensando en algo por un momento. La atención de todos también fue atraída por un tiempo, Jibril y Lennis miraron la vida mecánica frente a ellos con interés, sin saber qué haría la otra parte. Al ver esta escena un tanto familiar, el cuerpo de Riku se congeló, pero Masaka se sorprendió. Espera, no será. Jeje, entonces hermano. ¿Está bien? Sin expresión, sin una voz fluctuante, solo agregando énfasis innecesariamente, la linda cara bonita de Sanu que maliciosamente se hizo linda, pero accidentalmente hizo que las personas fueran lindas. ¿Estás bromeando? Rechazar, rechazar, cambiar. Sin dudarlo, Riku se negó tres veces. Um, uh, no tenía absolutamente ningún corazón en este momento. Como una persona que tiene mucho, eh, mucho del cuerpo también es mucho de él. Como una persona con una hermana menor, por supuesto, no hay necesidad de que exista la segunda hermana menor. Por un momento, Riku sintió que este mundo era realmente siniestro, también. Lennis, y la joven ex machina actual quería seducirlo y ser su hermana. HMPH, no sucumbirá al poder lastivo de estas mujeres. Apertura, una copa estrella capítulo 563. Autor. Ayano Kuhi. Kike Shu, su mente era como un rayo, y tomó una foto de la joven ex machina con la cabeza inclinada y linda. ¿La cara de Riku estaba tranquila e indiferente? Bueno, solo se salvó, veamos. Definitivamente no ceder. Capítulo 401 Uo Barza, H, Ugrí. Uae fue rechazado de una sola vez, aunque la protesta extrema de la chica mecánica fue inútil. ¿Refutación extremadamente revisado? Ya tengo una hermana menor, ¿cómo podría funcionar este escenario? Riku hermana. Los ojos de Lennis se agudizaron y habló con sorpresa. El maestro en realidad tiene una hermana menor. Siempre pensó que Riku hablaba solo. Espera, el maestro no está hablando de sí mismo. Pensando en la escena en la que la llamaron la hermana justa cuando vio a Riku por primera vez, la cara bonita de Lennis de repente se puso ligeramente roja, y luego miró a Riku y a la joven ex machina con ojos parpadeantes. Sonreír. HMM, ella no ha prometido ser la hermana justiciera de la otra parte. Solicitud proporciona la configuración de situación más adecuada. Efectivamente, la chica ex machina todavía parecía insatisfecha. Ignorando el escenario de hermana que la niña parece amar e insistir, Riku comenzó a pensar seriamente. Si sería posible que Baiwi naciera en la forma de una hermana menor y existiera junto al cuerpo principal. ¿Razón de esto? Pero si hay una razón para esto, ¿no tiene nada que ver con él ahora? Entonces, eres un sobreviviente que quedó atrapado en la guerra y lo perdió todo. Después de pensar por un momento, Riku finalmente reflexionó. Levemente. Punto 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 guión guión, tímido, taciturno, y habla intermitentemente. Es muy molesto cuando me preguntan sobre el pasado, así que no digo palabras innecesarias. La obviedad que pones al principio de la oración es como mecánica. El vocabulario también está prohibido, ¿qué tal esto? La joven ex machina escuchó atentamente cada palabra de Riku. Probablemente más de 10 segundos. La chica ex machina asintió después de pensar por un momento. Luego, hubo un poco de tristeza en la expresión mecánica originalmente fría y sin emociones. Ella en voz baja, habló. Lo sé, esa sí está bien. Cambiado, completamente diferente. Se siente completamente diferente. Riku se congeló un poco y respiró hondo. Justo ahora, estaba accidentalmente, linda. Si no fuera porque él es solo un residuo que ni siquiera merecía tener, Moian, cuyo tono cambió en ese momento, podría incluso atraerlo a querer tener una dulce historia de amor. En este momento, el deseo de proteger todo el cuerpo de la joven ex loca emanaba, era extremadamente fuerte. En respuesta, Riku se quedó sin palabras cuando la vio imitando demasiado a un humano natural. Dije, ¿son esas tus habilidades de actuación? Si no fuera por las partes mecánicas expuestas, incluso Riku tendría la ilusión de que ella era humana. Se puede decir que no hay violación y se siente antinatural, como si recordara algo. Pero la niña negó con la cabeza. Y lo negó, ¿actuar? ¿Imitar? Entonces, cubre tu mecánica partes y ponte una capucha en tu cabeza, recuérdalo. No dejes que esas personas vean tu piel, aunque fue descubierto no le importa, pero sería genial si pudiera comunicarse con estos gentes sin causar pánico. La chica ex machina asintió en respuesta. Bueno, nunca se lo mostraré a nadie más que a Riku. Ala. Young Gipriel de repente dejó escapar una linda risa cachonda y miró a la chica ex machina con sorpresa. No esperaba que estos discursos de chatarra fueran inesperadamente audaces. Incluso el maestro se atreve a burlarse. Aunque la propia chica ex machina puede no entender lo que acaba de decir estaba lleno de palabras reveladoras. Suena como una sutil diferencia en la semántica, olvídalo, vamos. Aunque las orejas mecánicas y las partes metálicas de la cabeza estaban ocultas por las túnicas grandes y esponjosas con capucha, la cola no podía ocultarse. Mirando las dos tuberías que se movían automáticamente y que aún estaban expuestas fuera de la capa, Riku no dijo nada, se dio la vuelta y siguió caminando hacia las profundidades de la cueva. En el libro original, Riku hizo todo lo posible por ocultar esa cosa, así que no la ocultemos, de todos modos, él no la ocultó en primer lugar, y no la encontró al final. Como fuente de energía de ex machina, los nervios de conexión son similares al corredor de los elfos, incluso si está enrollado, no es sorprendente tratar esa cosa como una decoración. Al ver que Riku ya había entrado, Jibril y los demás lo siguieron apresuradamente. Pasando por el estrecho túnel, llegué a la puerta así. El portero era un joven muy feo y muy vestido. Cuando vio a Riku esperando a que llegaran un grupo de extraños, el chico se sorprendió y no era de ellos. Ah. El joven dejó escapar un grito agudo, sorprendido y nervioso. ¿Es este, el compatriota errante que encontró este lugar en otro lugar? ¿Qué otra cosa lleva puesta esa chica? Se ve hermosa. Todavía había una mirada de sorpresa en su rostro, obviamente no esperaba ver tantas caras desconocidas a la vez. Pero se ve bien en apariencia, y todos parecen humanos, lo que hace que el joven respire aliviado. Mientras no sea de otras razas, todo está bien. Su mirada estaba sobre Riku y los demás, especialmente Lenise, que se veía linda e inocente. Aunque Lenise tiene el carácter de un pequeño demonio, se ve tan linda como un ángel por fuera, con el magnífico uniforme militar de la antigüedad oriental que nunca antes se había visto. Para el joven y vigoroso portero, ella era una chica hermosa que nunca había visto en su vida, y sus ojos se abrieron un poco en un instante. Incluso su líder, Lord Clone A, es muy lindo, pero debido a las restricciones de los tiempos y las condiciones, Clone A y Ben no tienen la oportunidad de usar ropa hermosa y faldas pequeñas, ¿cómo pueden compararse con Lenise? Apertura, una copa estrella capítulo 564 autor. Ayano Kuhi. Efectivamente, hay otros humanos viviendo aquí, ¿puedes ayudarnos a presentar a tu líder? Muchacho, dijo Riku con una sonrisa. El joven en la puerta finalmente se despertó cuando escuchó la voz de Riku, su rostro se sonrojó y rápidamente le respondió a Riku con honestidad y timidez. Ah, ¿tú, eres de afuera, otros humanos errantes? Reportaré a Lord Clone y ahora mismo después de hablar con Riku presa del pánico y tartamudeando, ni siquiera se atrevió a mirar a Lenny. Una mirada en la dirección de sí, el joven abrió la puerta tan fácilmente, ignorando a Riku y los demás, se fue rápidamente como si estuviera a punto de escapar de este lugar. Lenise, tu encanto es realmente genial. Riku miró todo y sonrió alegre e interesado a su cuñada. ¿En serio? ¿Qué hay de ti, maestro? ¿También te atrae mi encanto? Por supuesto, eres la hermana justa. Dijo Riku con una sonrisa, el magnate de la ropa de mujer Shimagi o la versión femenina del legendario maestro militar. Le gusta bastante esta configuración. No he admitido que eres mi hermano justo, maestro, aunque eres realmente excelente, si trabajas duro, es posible que no tengas ninguna oportunidad. Los latidos del corazón de Lenny se aceleraron ligeramente, fríos. Las comisuras de su boca se torcieron ligeramente. ¿Familia? Mientras decía que no quería ser su hermano mayor, también la llamó hermana justiciera, ¿cómo no dejar que la chica piense demasiado? Riku realmente no pensó mucho, podría decir que estaba acostumbrado. En este momento, un sonido de pasos vino de la puerta. La niña Kroni trajo a algunos jóvenes humanos a la puerta, sus ojos estaban en el cuerpo de Riku a la vez, y luego miró a todos uno por uno, y quedó atónita. El joven que se presentó en la puerta solo le dijo que había una chica inusualmente hermosa y linda afuera. Bueno, debería ser la chica rubia con un disfraz hermoso y extraño, ¿verdad? Pero esa persona no le dijo que hay otras personas además de esta chica. Además, Kroni se sorprendió al descubrir que estas personas son inesperadamente atractivas, e incluso las dos niñas son pequeñas lol y lindas de primera clase. En este momento, pensando en la apariencia del rostro sonrojado de la otra parte para informarle antes, Kroni pareció entender algo. La chica estuvo indefensa por un tiempo. Después de todo, todos han llegado a la era del amor, pero ni siquiera puedes equivocarte con algunas personas. Estás huyendo del exterior, y en contraste a este vagabundo por accidente, es genial ver a otros compatriotas humanos también, ah. Kroni sonrió feliz y tiernamente desde el fondo de su corazón, de repente, como si hubiera descubrió algo, gritó, y Kroni quiso que su expresión fuera lo más amigable posible. Después de todo, todos son seres humanos que luchan por sobrevivir y luchan en esta era difícil, así que su vigilancia debe ser muy alta. Pero es precisamente porque los seres humanos están viviendo extremadamente duro ahora que deberían ayudarse aún más, por lo tanto, incluso con todos en el asentamiento, la presión de supervivencia ya es grande, ella no está lista para ahuyentarlos, pero quiere aceptarlas lo muy rico y otros. Solo podía verlo desde la distancia en este momento, pero cuando lo miré de cerca, vi que la joven ex machina y la niña de Gibril se detuvieron de repente. ¿De dónde vino esta niña? Es tan linda. Rápidamente abrazó a la joven ex machina y la atrajo hacia sus brazos bajo la mirada desconcertada de Gibril. Es realmente envidiable. Todas estas lindas chicas lo están siguiendo. Una persona tiene tantas esposas, envidia, celos y odio. De repente, una explosión de discusión vino de las personas que venían detrás de Zroni. Viejo, esposa. Idiotas, todos tienen Big PXX en su mente. ¿Cómo pueden pensar que tengo ese tipo de relación con el maestro, e incluso dos chicas jóvenes están incluidas en ella? Lennis frunció el ceño y dijo enojada. Sus ojos también se volvieron más nítidos, pero los latidos de su corazón se aceleraron ligeramente. Ahora no es tan madura como unos años después, y aún mantiene la timidez y la moderación de una niña. Ni siquiera ha hablado de amor todavía, así que se ha convertido en la esposa de otra persona. Aunque no le importa tener un cuñado, o incluso casarse con el cuñado por el bien de la herencia del linaje del mago, y hacer algo para reproducirse, eso no significa que pueda aceptar las palabras al azar. Y calumniar a los demás. No es así. No seas tímida, niña. No hay nada que esconder. En esta era, lo más importante es tener hijos, y lo segundo es tener comida. Luego tres, cuatro y cinco son todos niños. Dijo un hombre sorprendido. Dijo. Eh. Lennis tenía una expresión complicada y maravillosa en su rostro. ¿No es esto no hacer nada más que tener hijos? Este tipo de vida, de verdad. No importa cuán caótica y complicada sea la mente de Rines ahora. En esta era, los seres humanos están al borde de la extinción. Debido al impacto de la guerra, estas personas naturalmente tienen expresiones en sus rostros, y no creen que pueda haber ese tipo de relación entre la niña del ex, Machina y la versión pequeña de Jibril y Riku, ¿qué te pasa? Joven. ¿Es todo esto raro? Escuché que la guerra volverá loca a la gente, pero en realidad sienten que han estado indefensos durante mucho tiempo, si no fuera por Chroni, muchas personas habrían perdido la confianza para vivir. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Cloney, y soy el líder de este lugar por ahora. Puede llamarme Cloney. La voz de Cloney rompió la atmósfera incómoda y, como era de esperar, miró a Riku y a los demás. Nombre. Xiu Barza, H dijo de repente la joven ex Machina, reaccionando a las palabras de Chroni. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo puede una chica tan linda usar un nombre tan tonto? Cloney hizo una pausa, mirando a la joven ex Machina con sorpresa, y finalmente dejó de hablar, y luego dejó de hablar. Yu, todavía no podía dejar de escupirlo. Ha hecho todo lo posible por no quejarse, usando el eufemismo hablando. De verdad, no se parece en nada a una niña, ni siquiera un nombre, es demasiado largo y difícil de entender. Riku también, cuando escuchó, este nombre, se alejó, este nombre, no es así. Los ojos de la chica mostraron una mirada vacilante humanizada, y comenzó a considerar si cambiar su nombre. ¿Por qué? Ah. Riku no parece gustarle. Riku. Ug, Val, Erza, cierto, este nombre sí que es un poco raro. Es largo y difícil de entender, ¿tiene algún significado especial? Dijo Cloney con seriedad. Punto 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 la joven ex Machina. En ese caso, el nombre sería inútil, así que llamémoslo libremente desde el principio, la joven ex Machina que se dio cuenta de esto, comenzó a analizarlo. ¿Demasiado largo? Entonces simplifica. Esposo, la joven ex Machina de repente susurró. ¿Eh? Cloney miró a la joven que de repente dejó su abrazo tímidamente y se escondió detrás de Riku. Decidido, un nuevo nombre, abreviatura, la niña respondió de acuerdo con la configuración de caracteres especificada. ¿Ah? ¿Marido? ¿Abreviado, simplificado? Está bien como apodo. No necesitas cambiar el nombre directamente. Cloney estaba un poco avergonzado por la operación del repentino cambio de nombre de la joven. No es porque ella respiró demasiado fuerte en este momento y lastimó a esta adorable niña. Hasta el punto de que no dudaría en cambiar su nombre en el acto. Apertura, una copa estrella capítulo 565 Autor. Ayano Kuhi. Esposo, Riku murmuró en voz baja, con una mirada extraña en su rostro. Soplo. Worge, cacto, ni siquiera cambió el nombre de la otra parte, pero seguía llamándose marido. ¿Esa copa de estrellas realmente no tiene timidez? Riku sintió la profunda malicia en el mundo, es demasiada coincidencia. Incluso si lo parece, pero la pequeña figura detrás de él definitivamente no es la de 6000 años. Riku está en silencio, no tiene derecho a que le importe cómo se llamen los demás. Bueno. Olvídalo, de todos modos, Bai es Bai ahora, es solo el mismo Bai, el cuerpo es el mismo, no tiene nada que ver con el pasado. Bai y Yug nunca fueron la misma persona. Entonces, incluso si la joven ex machina se llamaba Shubi, no importa, las pupilas de Riku parpadearon y levantó la cabeza ligeramente. En este momento, toda la cara debajo del capó estaba completamente expuesta al aire. Una voz con cierta vacilación, la sorpresa y la emoción también llegaron por parte de los jóvenes detrás de Clone y en este momento. Ah, eres tú, realmente eres tú. Riku. Un joven salió de la multitud de manera agitada. Como acababa de ver a Riku y a los demás, sus ojos se quedaron fijos en Riku durante mucho tiempo, y ahora finalmente confirmó la identidad de la otra parte. La otra parte es el joven humano que lo rescató de los demonios ese día. Riku, Dora. Un joven con el mismo apellido que Clone, que casi le hizo pensar que era un pariente lejano de Clone. Capítulo 402 con el fin de mantener la pureza de la línea de sangre, creo. Iwan. ¿Estás diciendo que este caballero es quien te rescató, Riku-sama? Clone miró a Iwan sorprendido y preguntó. Iwan fue rescatado de la especie demoníaca, y en boca de Iwan, el humano que le trajo nuevas esperanzas. Los ojos de Clone parpadearon intensamente y miró a Riku con brillantez. Este es el adulto que pronunció las palabras de posibilidad humana, el que dijo posibilidad que es, infinitamente cercana a cero, pero no igual a cero. Oh hombre. Si no hubiera sido por Iwan para traer de vuelta a Zroni y ver con sus propios ojos los cadáveres de los monstruos tirados en el suelo que ya habían sido asesinados por Riku, Zroni habría pensado, Iwan se había vuelto loco. Pensé que el llamado Riku, Dora era solo una existencia imaginada por Iwan. Pero, cuando la carne y la sangre de la especie demoníaca se esparcieron por todo el lugar, la verdadera luz y sombra de la escena desnuda similar al purgatorio en el mundo hizo temblar a Clone. ¿Realmente existe un humano que haya dicho esas palabras y haya derrotado a la especie demoníaca? De lo contrario, ¿quién mató a estos monstruos? La confusión que estaba escondida en el pasado se resuelve en este momento, y no esperaba que realmente haya una persona Riku, Dora. Oh. Este es el señor Iwan que dijo que incluso puede derrotar a los demonios. Los humanos que los rodeaban no pudieron evitar dejar escapar ráfagas de voces bajas, y su tono no pudo evitar traer un rastro de asombro. Para los seres humanos que pueden derrotar a los monstruos, el tipo de monstruos que son comparables a los principales depredadores a los ojos de los seres humanos, el poder de una persona tan valiente y fuerte es llamativo y anhelante. Mientras se adora, también hace la gente se siente sincera miedo. Esos son demonios que pueden matar fácilmente a las personas, y las personas que pueden derrotar a los demonios, ¿no significa que el poder de este adulto puede matarlos fácilmente? Ante una persona tan fuerte más allá de su conocimiento, ¿cómo no podrían hacerlos temblar? Mi nombre es Riku, Riku, Dora. Si no conocen al segundo llamado Riku, ese debería ser yo, le sonrió levemente a Iwan, y todavía tenía una impresión de Iwan. Riku de repente recordó que este hombre parecía tener una muy linda y hermosa hijita Loli de cabello púrpura. Si no fuera por su repentina aparición la última vez, en este momento una hija habría perdido a su padre para siempre, y una esposa habría perdido a su esposo para siempre. El esposo, ¿puede salvar a Iwan? Incluso si el único Dios está aquí, sonreirá a sabiendas, que el padre y la hija, que fueron separados por el cielo y el hombre, no repitan la tragedia. Una vez emitió personalmente una orden para dejar que este subordinado muriera. Ese fue uno de los innumerables dolores y remordimientos en las profundidades del Riku, Dora original. Esta vez, se puede considerar que cambió el destino de este hombre y compensó sus arrepentimientos pasados. Eso es genial, Riku. La última vez detuviste a esos monstruos y me dejaste irme solo, Kroni y yo buscamos en el área y no te vimos, pensé que habías, Iwan lloró de alegría. El hombre que nunca derramó lágrimas, incluso ante la muerte, tiene un lado emocional interno y de repente se echó a llorar. Desde el momento en que la figura de atrás bloqueó innumerables especies de demonios para él, Iwan realmente tuvo que reconocer a Riku y considerarlo como su compañero. Ahora que Riku todavía estaba vivo, estaba tan feliz que en su lugar lloró. Es increíble, maté a tantos monstruos solo y todavía puedo sobrevivir. Cuando lo piensan, incluso si Riku es muy fuerte, luchar contra tantos monstruos al mismo tiempo debería ser extremadamente difícil. Debe haber sido una batalla dolorosa para derrotar al enemigo. Demon Seed. Sí, sí, tienes razón en todo lo que dices. De hecho, fue una batalla dolorosa, pero nosotros éramos los dolorosos. Por cierto, Riku quería preguntarte la última vez, pero no tuve oportunidad. Iwan miró a Kroni, luego a Riku, y había una extraña expresión en su rostro mientras hablaba. ¿Qué pasa? Preguntó Riku con curiosidad, levantando ligeramente las cejas. ¿Tienes algo que ver con Kroni? Ambos llevan el apellido de Dora, dijo Iwan con desconfianza. La mayoría de los seres humanos en esta era no tienen apellidos, y un solo nombre es suficiente. Solo unas pocas personas con mejores condiciones tendrán un apellido, como Kroni, en el pueblo que existió originalmente, ella era la hija del pueblo. En el libro original, debido a que la aldea fue destruida por las ex machinas lideradas por el accidente, Riku vagó hasta la aldea de Kroni y fue adoptado por el padre de Kroni. Después de que la mayoría de los jóvenes del pueblo murieran, Riku mostró su sabiduría y se convirtió en el líder. Aunque todos se apellidan Dora, como varón, Riku es obviamente más fuerte e inteligente que Kroni. Y en esta línea mundial, debido a la desaparición de Riku, Kroni pudo brillar y brillar, brillando toda la luz excelente que estaba cubierta por Riku. En la obra original, después de que la niña se convirtiera en el primer rey de la especie humana, se la consideraba la reina que siempre sonreía. Nunca derramó una lágrima frente a los demás en su vida. Con sus poderosos medios y sabiduría, ella llevó a la especie humana a la ruina, prosperó y prosperó después de la guerra. Apertura, una copa estrella capítulo 566 Autor, Ayano Kuhi. Era Estefanie, Dora, el último rey anterior, nieta de un rey anterior, antepasado más adorado. Es una pena que los descendientes no trabajen duro. La especie humana que originalmente ocupa el área más grande de todo el planeta se ha perdido y reducido continuamente, al final, sólo queda una capital, y no fue hasta la llegada del Blanc que poco a poco fue recuperando el territorio perdido. Señor Riku, su apellido también es Dora. Tenemos parientes lejanos. Cloney abrió mucho los ojos y no pudo evitar hablar. Nombre. ¿Sah, quién sabe? Riku sonrió con indiferencia. Así es, esta era es tan caótica, es imposible hacerlo si quieres estudiarla con cuidado. Pero, realmente podríamos ser primos. Cloney vaciló y dijo. El rostro de la niña estaba un poco rojo, aunque estaba un poco avergonzada, ella todavía eligió enfrentar este problema. ¿Qué pasa si, qué pasa si, es realmente un pariente lejano? El pensamiento tocó una fibra sensible en su corazón. ¿Anhela demasiado la familia? A diferencia de Iwan, Iwan tiene una esposa y una hija, pero siempre ha estado sola desde que llevó a todos a vagar. Padre murió, cuando los demonios atacaron el pueblo. Su madre no la había visto desde que era una niña, y sus únicos familiares habían desaparecido, y sin el hermano que debería haber aparecido, ella sola asumió la pesada responsabilidad de mantener a todos con vida. La tristeza y la soledad, el aturdimiento y el miedo al futuro son suficientes para abrumar a cualquier varón adulto sano. Uno puede imaginar lo difícil que es para Cloney persistir hasta ahora. Incluso si Riku comparte accidentalmente el mismo apellido consigo misma, Cloney no importa, de hecho, incluso si se engaña a sí misma, todavía quiere tener una familia. Lenise, que estaba de pie junto a Riku, notó con sensibilidad la emoción profunda en los ojos de Cloney. La anticipación y el anhelo ocultos en las profundidades conmocionaron el cuerpo de la niña, pensando en los años oscuros cuando huyó en su infancia. No estaba ella en ese momento, ansiosa por la aparición de miembros de la familia en los que se pudiera confiar, como hermano, hermana, padre, madre. Hasta ahora, incluso si Rines no dijo nada, su corazón todavía anhelaba. Así que después de la cuñada de Riku, hizo todo lo posible para ayudarse mutuamente como un espíritu heroico. Si no fuera por la buena voluntad en su corazón, y porque Riku no era el tipo de hombre que ella odiaba y era débil, su barriga negra no se vería. Debes saber que a veces, con este hermoso rostro como un ángel, una niña puede hacer algunas cosas diabólicas. Ella es una maga. No importa cuán crueles y oscuros sean los medios, es normal en el mundo mágico. Lenise está demasiado familiarizada con ese tipo de mirada, es como ver a otro yo, y en este momento tiene un sentimiento de simpatía. Hum, yo tampoco lo sé. Tal vez somos parientes muy lejanos. Riku abrió los ojos y dijo tonterías con calma. Él no es un humano en este mundo para nada, ¿cómo podría tener algo que ver con Clone? Incluso si lo hay, debería ser el cuerpo y la otra parte, ¿verdad? Eso es genial, Riku, ¿cuántos años tienes este año? Una sonrisa amable y feliz floreció en el rostro de Clone. Aparentemente estaba muy satisfecho con la respuesta de Riku. Parecía que la otra parte no rechazaba este asunto. Probablemente, ¿20? No, deberían ser 18. Pensando en la edad de Riku en el libro original, Riku habló con incertidumbre. Todos están llenos de líneas negras, ¿alguien sabe su propia edad? Riku realmente no sabe. Si es un bebé de menos de dos meses si viene a este mundo en términos de tiempo. ¿18? Entonces soy mi hermana. Clone, que tenía 20 años este año, inconscientemente ignoró el número 20 que Riku dijo antes y se emocionó. ¿Ella quería un hermano menor hace mucho tiempo? Si Riku realmente tiene 20 años, ¿y si es mayor que ella? ¿Entonces solo puede ser una hermana? Clone, que está acostumbrada a llevar a todos e incluso a tomarse el tiempo para acompañar a los niños en el asentamiento, es una hermana mayor amable a la que le gusta cuidar a los niños aquí. Tengo 20 años y Riku llamará a mi hermana en el futuro, como el último balón de la familia Dora, mi hermana definitivamente cuidará bien de ti. La herencia de la línea de sangre depende completamente de ti. Palmeó el hombro de Riku solemnemente. Pero el lindo rostro abultado de la niña no hacía que la gente se sintiera majestuosa en absoluto. PFFT, Lenis no pudo evitar taparse la boca y reírse entre dientes, era interesante que hubiera visto a Riku encarnado como el último rey. No sé la edad real de Riku, pero la palabra rey del fin, eh, parece que un abuelo que es una niña es demasiado viejo. Lenis no se dio cuenta conscientemente de que quería que Riku fuera Oni-chan, era realmente grande. Riku Dora nunca existió, la de hace 6.000 años ahora se ha convertido en vacía, y 6.000 años después, esta es la encarnación del último rey. De acuerdo con la edad del mito. Él es realmente un anciano que no puede ser viejo. Quizás la edad del dios de la guerra Artoche sentado en el asiento de Jade no fue tan larga como la del mito del último rey. Punto 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 John Riku. ¿Tiene tantas hermanas? Tomando aire, Riku puso una mano en su frente. Espera, la herencia de sangre. De acuerdo a lo que te gusta, no deberías querer protegerme y mantenerme como un semental la comisura de su boca se torció. Una especie de, caballo. La cara de Clone y era linda y blanca, con una expresión en blanco. No entiendo la jerga profesional de Riku. Simplemente quédese en casa, consiga un montón de esposas, tenga hijos todos los días, y no haga nada. Bueno, buena sugerencia, Riku, tú, los ojos de Clone y se iluminaron al instante, no solo no se enojó por la declaración de Arendes Coriá de Riku, sino que sintió que la idea de Riku era muy buena. No tienes que salir, quedarte en casa y tener un bebé en paz, para que su hermano menor no salga lastimado. Clone, que está muy preocupada por esta nueva familia, es por supuesto lo buena, lo segura, y cómo pensar en Riku.Apertura, una copa estrella capítulo 567 autor, Ayano Kuhi. Pero Colón y de repente pensó que los jóvenes y fuertes eran la principal fuerza laboral del equipo de expedición. Si Riku no sale a explorar y disfruta del mismo trato que las mujeres, los niños y los ancianos, entonces es realmente injusto para los otros hombres que trabajan duro afuera. Un Clone justo, Xianglai, que predica con el ejemplo, también se avergüenza de esto, e incluso olvida, la fuerza explosiva de Riku. Por supuesto, con el prestigio de Clone en el corazón de todos, y el dolor de todos por esta chica que es blanda por fuera pero extremadamente fuerte para llevar el peso de la carrera, también están dispuestos a hacerse cargo de la situación de Clone. Mientras Clone hable, realmente no tendrán ninguna opinión. Al ver que la situación y la atmósfera iban en la dirección equivocada, Riku tosió dos veces y habló apresuradamente. Espera, Keir, si es por la herencia del linaje, para mantener la pureza del linaje de nuestra familia Dora, no importa cuántas esposas encuentres, es mejor encontrar una esposa con un linaje similar. Así que no hay necesidad de un aren o algo así. Ahora, Riku dijo estas palabras inconscientemente. Después de que terminó de hablar, no reaccionó de inmediato. Clone se quedó atónito y la niña escuchó la ambigüedad en las palabras. Sangre, sangre pura. ¿Buscando a alguien con un linaje similar? Tartamudeó Clone, y desde debajo del cuello, el visible trepador rojo trepó. No. ¿No es solo ella? El cerebro de la niña comenzó a emitir humo blanco como una niña de vapor. Por un tiempo, era demasiado tarde para que Riku se llamara a sí mismo Keir y no llamara la falta de respeto de su hermana. Clone, quien ha estado ocupada viviendo y viviendo en el asentamiento, nunca ha estado enamorada, por su identidad, aunque es hermosa y linda, nadie se atreve a ofenderla demasiado. Debido a que el respeto en sus corazones es demasiado grande, nunca le han dicho palabras tan descaradas a Clone. En el lado negativo de sus emociones, una chica que es tan pura como una hoja de papel en blanco, se enfrenta a la audaz confesión de este nuevo hermano, quien puede sufrir algo tan emocionante. En ese momento, Riku, quien también se dio cuenta de lo final feliz que acababa de decir, también estaba atónito. Antes de que pudiera compensarlo. Clone de repente se levantó mareado y dio un paso adelante, murmurando algo en su boca, no, no, entre hermanos, es demasiado joven y cosas por el estilo. Luego sus ojos vagaron, estaba en trance, sus pies tocaron el suelo y cayó hacia abajo. ¡Ah! exclamó Clone, y rápidamente estabilizó su figura para que no cayera directamente y sus brazos quedarán en el suelo. Un toque duro y elevado vino del suelo. ¿Qué? El capítulo 403 es lo suficientemente agudo como para enojar a la gente, pero no molesto. Esto, ¿qué es esto? Clone miró asombrado el objeto lineal que tenía en la palma de la mano. El objeto se encogió de repente y se escapó de las manos de Clone. Riku, mi esposo, tiró de la esquina de la ropa de la Liku con una pequeña mano, pareciendo que debería que hacer ahora. Cola, no, se descubrió la fuente de energía. Eso es, un cable. El tipo de cosa que usan los Goblins. Otros prestaron atención y solo vieron las dos pequeñas colas de UV expuestas en el exterior de su ropa. Las expresiones de todos cambiaron de repente, y la atmósfera de repente se volvió pesada. No es, no es un Buende, un producto, ese tipo de cosas de bajo nivel, insatisfecho. Mi esposo quería explicar, pero Riku dijo que no podía revelar la identidad de Ex Machina, ella tuvo que soportarlo. Ah, así es. Ese fue removido del acorazado tipo Goblin, ¿sabes el efecto? Solo le pedí a Ubi que me lo sostuviera, dijo Riku, poniendo una mano en la cabeza de Ubi, sonríe. No parece que esté mintiendo en absoluto, no hay fallas. Espera, Riku, date prisa y tira esa cosa. Todas las especies de Goblins reaccionan con los elfos. Si los humanos la sujetamos, seremos detectados por otras rachas, dijo Clone y de repente con ansiedad. La experiencia de supervivencia a lo largo de los años les ha hecho comprender que se puede tomar y que se puede usar para desperdiciar, y que no se puede tomar. Aunque los instrumentos de precisión de la especie Goblin son fáciles de usar, también pueden traerlos. Peligro. Riku podía entender lo que estaba en la mente de Clone y... Pero no era una especie de cable, en realidad era una parte del cuerpo de Ubi, ¿cómo podría perderse? No te preocupes. Estos dos son solo decoraciones, no hay reacción de los elfos, además, con mi fuerza, está bien proteger a todos, no te preocupes. Fuera para ser decoraciones. Los aldeanos suspiraron y dijeron claramente. En ese momento, Ubi, que estaba presionada por la pequeña cabeza de Riku, sintió el toque desde la parte superior de su cabeza y una extraña sensación surgió en su corazón, parecía muy cálida. Marido, no lo odies. Cuando el estado de ánimo del dueño cambió, las dos pequeñas colas de repente no pudieron evitar moverse. Ah. Ah. Las personas que acababan de creer la explicación de Riku y se sintieron aliviadas al ver que el cable se movía repentinamente, gritaron en estado de shock de nuevo. Muévete, muévete, la cosa se está moviendo. Está viva. Gritó horrorizado un aldeano. Riku suspiró suavemente al ver esta escena. Por favor, dame la espalda, esposo, preguntó Clone y de repente en un tono complicado. Riku. Está bien. Haz lo que ella dijo después de recibir la respuesta de Riku, mi esposo finalmente se dio la vuelta. Clone y miró las dos colas con cuidado. Ornamento. Parece una cola que crece en la parte de atrás. ¿Qué es exactamente esto? Clone y parecía atónito, luego habló con nerviosismo. ¿Cómo se dice, eso, eso, así? Haz un agujero debajo de la cintura y sigue recto, inserta estos dos cables en él. ¿Qué, qué? Un grupo de personas escuchó con asombro. Este tipo de decoración es muy dolorosa solo con la imaginación. Las personas no pueden evitar mostrar expresiones sutiles de que han visto algo extraño. Mira, es así, con una sonrisa burlona en su rostro, Riku de repente recogió una pequeña piedra que sobresalía del suelo con mal sabor, y al momento siguiente la apretó con fuerza, bang. El enorme sonido sordo resonó alrededor y, al mismo tiempo, las pequeñas piedras fueron forzadas contra la pared interior de la cueva por la fuerza de su brazo. Uh, que er y todos exclamaron incrédulos con una explicación tan descabellada. Pero, Riku realmente tenía que tener ese tipo de fuerza aterradora en el brazo para demostrarlo, esto es lo más aterrador. Apertura, una copa estrella capítulo 568 Autor, Ayano Kuhi. ¿Es el hombre frente a él realmente, realmente humano? ¿Podría ser suplantado por otra raza? Tal poder aterrador. Ahora todos ustedes entienden. Riku extendió sus manos y sonrió. Esto, que er dudó en hablar. Obligado por la poderosa fuerza que acababa de mostrar Riku, durante un tiempo, a pesar de que todos estaban llenos de terquedad, nadie se atrevió a abrir la boca para cuestionar. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No creo que deba haber más. Riku sonrió suavemente, mirando a todos los que habían estado de acuerdo con él. Finalmente asintió con satisfacción, riéndose por dentro. Gritó felizmente en su corazón. Esta es la habilidad de debate de Lao Tzu. Al mismo tiempo, gritó en su mente y comenzó a llenar su propio festival misterioso. De todos modos, el resultado está logrado, por más absurdo que sea el proceso. Al mismo tiempo, no muy lejos de la cueva, un orco corre desesperado con Hatsu Seizuna. A mitad de la carrera, sus cabellos se erizaron, y por una fracción de segundo, como un orco con la habilidad innata de percibir el peligro, se dio cuenta de que se avecinaba una fuerte crisis, echó a la princesa sin dudarlo. Corre. Princesa. No te detengas, sigue corriendo hacia adelante. Rugió el orco, luego se dio la vuelta y se alejó corriendo en la dirección de donde venía. Quiere ganar tiempo para lo que podría ser el linaje final de la familia real. Pen. Hatsu Seizuna cayó al suelo aturdida y lágrimas brotaron de sus lágrimas, no se dio cuenta de lo que sucedió de repente, pero el rugido del orco la hizo levantarse inconscientemente. Mientras miraba en dirección a los orcos con preocupación, notando la figura trasera que decidió irse sin dudarlo, Hatsu Seizuna apretó los dientes, aunque no sabía lo que estaba pasando. No creía que los guardias orcos hicieran eso como abandono. Su comportamiento. La pequeña Loli solo pudo seguir las últimas instrucciones de la otra parte y corrió apresuradamente. Huir. Ella va a vivir, ese es el último objetivo en la mente. Hatsu Seizuna, que comprende el horror de los enemigos en el campo de batalla, conoce los peligros que enfrentarán quienes la protegen, simplemente no puede soportar la vida de tantos orcos guardias. Es solo que ella no quiere que los esfuerzos y sacrificios de todos sean en vano, aún así, tiene que escapar, este es el último pilar para sostener a Little Loli sin romperse. Y. Abuelo. Ella debe rescatar al abuelo. Corriendo todo el camino, un gran rugido de repente vino detrás de Izuna. Una réplica continuó extendiéndose lejos en el bosque con ondas de calor. Ah. Con una voz baja y nerviosa, la joven salió volando por la ola de calor y se cayó. Cuando se levantó del suelo, conteniendo las lágrimas, una lanza de luz divina incomparablemente grande que penetró el cielo se reflejó en su retina. Fue Izuna, quien se dio cuenta de esto. Desde la dirección en la que se fue el guardia orco hace un momento, su cuerpo era como caer en una bodega de hielo, y un aire frío subió por su columna vertebral. Eso es, matar a tu propia gente. Oro. Guau. Ah. El miedo hizo que el cuerpo avergonzado y dolorido se pusiera de pie temblando, y la pequeña figura continuó alejándose de la lanza de luz. ¿Es este el poder de la sangre malo? Es un poderoso talento físico. No es de extrañar que no haya ningún cuerpo tuyo en el tipo asesinado por el golem, en ese momento, Lancelot observó como lo apuñalaba su lanza ligera. Había una figura ensangrentada por todo su cuerpo. Al escuchar las palabras del Lancelot, los orcos que aún no habían muerto por completo abrieron los ojos con esa poderosa vitalidad. Todos los demás, todos, muertos. Debido al talento más alto, incluso poseyendo el talento Bloodblad, que es extremadamente raro entre los orcos, el jefe de guardia lo eligió temporalmente como el que escapó con la princesa. Pero ahora, frente al Lancelot, un enemigo desesperadamente poderoso. Claramente tuvo una premonición de la crisis y comenzó el modo Bloodblad incluso, descubrió al enemigo primero y atacó a este Knink Zero. Pero el resultado es que la raza orca quedó clavada en el suelo en este momento. A diferencia de los orcos desesperados, en este momento, Lancelot lamentaba el poder de Bloodblad. Para Lancelot, es bastante encomiable que Mortal pueda hacer esto, obligándola a usar su poder real. Pero no todos pueden herir a los dioses, y mucho menos matarlos, y convertirse en asesinos de dioses, de lo contrario, un milagro ya no es un milagro. No es así. Tropezando, Atsuse Izuna corrió hasta la cueva donde estaban Riku y los demás. Estaba nerviosa y exhausta y no se dio cuenta de la cueva frente a ella, cuando se enteró, cuando quiso volverse alrededor, ella no podía dejarlo ir. Ah. Estaba en trance, y cuando sus pies cayeron en el aire, Izuna exclamó con miedo, y golpeó sus pies contra el suelo, y cayó directamente en el agujero, van van estallido. Al mismo tiempo, cuando todos en la cueva tenían una mirada de desesperanza, estuvieron de acuerdo de mala gana con la declaración de Riku sobre el adorno de cola. Detrás de Riku y los demás, de repente llegó un sonido sordo de objetos rodando. ¿Qué? El sonido se acercaba más y más, y cuando finalmente se detuvo, todos pudieron ver lo que había caído desde arriba. Una niña zorro orco tendida en el suelo con un pequeño pepe apareció en los ojos de todos. Orejas de zorro, y una cola esponjosa, sí, es un orco. Dijo la gente de repente con horror. Mi esposo se agachó y tocó la cara de la niña, que había caído en coma, con los dedos. Riku se desmayó. Entonces, con un leve ceño fruncido, Riku estaba a punto de decir algo. En ese momento, Riku, que sintió el acercamiento de la enorme fuente de poder mágico del Ancelot, de repente cambió de color y no pudo sonreír. Ese. Esta reacción mágica, ¿qué demonios? Los dioses están aquí. Solo dije que no tendría ningún problema en protegerlos, pero un dios vino a mi espalda y les dio una bofetada en la cara. Apertura, una copa estrella capítulo 569 Autor. Ayano Kuhi. Poro. Este es un pollo té. Riku está listo para cerrarse al muslo del padre del cuerpo. Si no usa el poder de la copa de la estrella en el cuerpo vacío, no podrá ejercer la fuerza del último rey. Todos. Por favor, créanme. Ahora solo si nos unimos y reunimos todas nuestras fuerzas, podemos derrotar a la bruja que controlaba la capital y rescatar a la familia real. Orcos, el zorro dorado en una ciudad marginal está nervioso pero muy serio. Estaba suplicando a los orcos en la sala de conferencias. Finalmente, bajo las repetidas solicitudes del zorro dorado, y el sincero precio que luego reveló, los orcos finalmente se movieron. Después de la reunión, durante un tiempo, toda la ciudad de la raza orca comenzó a movilizarse con urgencia. Aunque separado de la princesa, el zorro dorado fue retenido por Arash y corrió a esta ciudad orca cercana a una velocidad más rápida. En el plan, se reunió la fuerza de los orcos circundantes, y finalmente se tomó el paso de contraatacar la capital y salvar a la familia real. ¿Vale la pena? Maestro, en esa medida justo cuando el zorro dorado estaba ocupado todo el día y cansadamente respondiendo a su propia casa, Arash apareció de repente a su lado y preguntó. Mostrando su memoria a través de la magia, solo para hacer creer a esas personas lo que dijo. Aunque es solo un fragmento de la fuga, no hay duda de que esta también es la privacidad de la chica, y nadie quiere dejar que otros lo miren sin sentido memoria. Así es, memoria. Cuando llegó por primera vez a esta ciudad, el zorro dorado le preguntó a Arash por su apariencia e identidad, y escondió a su hijo espiritual. Ella personalmente fue a visitar al jefe de la ciudad. Aunque algunos orcos tienen la capacidad de distinguir mentiras con la nariz. Pero aún así, la niña casi ni siquiera entra por la puerta de la ciudad. Incluso si es cierto, puede ser simple charla loca, pero la imagen de la memoria no será falsa. Ese es el zorro dorado, para que otros orcos crean en su cuenta final. Es por eso que Arash hace esta pregunta. Aunque este pequeño maestro es joven, ha hecho algo que no le queda más remedio que suspirar. Yo, no me llames maestro, Lord Arash. Soy el débil, pero tú me llamas señor Golden Fox. Casi saltó después de ver la figura y habló nerviosamente. Pero en su corazón, en el momento en que vio a este hombre en sus ojos, se sintió inexplicablemente aliviada. El estado de ánimo tenso del día también se alivia. La joven confía en este hombre y el héroe, pero aún no se ha dado cuenta de su propia psicología. Todo lo que puedo decir es que el hombre frente a él, la sonrisa es demasiado engañosa, ese tipo de sonrisa simple y sincera que sale del corazón y hace que uno no pueda evitar sentirse aliviado. Nadie puede sentirse mal por este hombre. Incluso las posturas raciales son difíciles de rechazar. Soy el servant que convocaste, y tú eres mi máster, esto no tiene nada que ver con la fuerza. Oh, pequeño máster, ¿crees que sólo aquellos con una fuerza más fuerte pueden ser llamados adultos? Los ojos de Arash se agudizaron repentinamente. Yo, el zorro dorado tembló, atónito. Sólo las personas fuertes merecen ser llamadas adultos, sonaba igual a lo que ella quería expresar hace un momento, pero el zorro dorado de repente lo recordó. Por lo que estoy luchando ahora, y por lo que casi pierdo la vida para resistir. Construir un mundo pacífico sin intimidación ni discriminación. Incluso los fuertes no usarán la fuerza para intimidar a los débiles a voluntad. Todos pueden comunicarse por igual y ser amigos juntos. Laura Arash, la joven tembló y miró al hombre frente a ella de una manera complicada. Ella, de repente tuvo la sensación de ser vista a través. No es nada, no te pongas nervioso. Solo estoy pensando en el mundo que has visto hasta ahora, y quiero ver cómo es. Ja ja ja. Los ojos del hombre formaron una rendija, revelando un corazón abundante. Diente blanco que se podía ver, la sonrisa inocente parece un niño satisfecho. No parecía haber preocupación en él. El mundo que he visto hasta ahora. Murmuró la niña con voz apagada. Al ver la sonrisa de Alash, el estado de ánimo de la niña era inexplicablemente relajado. Alash miró a un zorro dorado, se encogió de hombros y volvió a abrir los ojos, los ojos agudos parecían haber desaparecido y ya no podía verlos. Nadie puede ver claramente sus verdaderos pensamientos. En realidad es un Cervant que es tan sensible que enoja a la gente. Pero en realidad, no está muy enfadado, es mejor decir, una o dos frases ocasionales hacen que la gente esté muy agradecida. O tal vez, sea el lado reflexivo y amable del héroe. Incluso si el mundo lo canta, nunca trata a los demás con arrogancia. No es tanto que sea leal a su maestro y se preocupe demasiado. Considera a cada maestro que lo convoca como un compañero, por lo que siempre lo hará. Algunas cosas superfluas, diga algunas palabras superfluas. En este punto, incluso él mismo no puede hacer nada por sí mismo. Capítulo 404 Un mundo cruel y sangriento, un rey lleno de deseos. Auge. La lanza de luz suficiente para penetrar la tierra se disparó nuevamente, y el bosque se quemó hasta los cimientos en un instante. ¿Has escapado? El caballero plateado frunció el ceño mientras miraba el suelo frente a él que estaba siendo perseguido y destruido. El golem dado por Aiko se rastreó aquí y desapareció, la princesa era sólo un orco ordinario y no debería tener la habilidad de evadir al golem. Aunque ella sólo usó el poder mágico con fuerza y asestó un golpe indiscriminado a esta área. Todo se convirtió en tierra quemada y cenizas voladoras a la luz de la lanza divina. Pero el caballero plateado estaba convencido de que incluso antes de que desapareciera el brillo de la lanza mágica, no percibió el aura de la niña zorro. No fue asesinado por su lanza, pero no pudo percibirla en absoluto. Es decir, esa niña realmente no está aquí. Problema, esparció la percepción por todos lados, penetró desde el cielo hasta el interior de la tierra, pero aún así no encontró nada, Lancelot suspiró y se fue de aquí con los golems. La misión de persecución falló. Sólo puedo admitir esto en este punto, volvamos a Aiko primero. Lancelot tuvo una fuerte premonición de que les podría sobrevenir una gran crisis. ¿Es el dios de este mundo? ¿O esos orcos? No, esos orcos no tienen las calificaciones y la fuerza para desafiarnos. Como diosa, tiene una intuición que es muchas veces más fuerte que la humana Juana de Arco, que ha sido bendecida por Dios y tiene la capacidad de revelación. El comienzo, una copa estrella capítulo 570 Autor, Ayano Kuhi. Ella nunca considera esas inducciones como fantasías por capricho. Si la inducción de los dioses es fuerte hasta cierto punto, incluso puede ver el futuro que la destruirá, por lo que lo evita de antemano y no se permite pisando un camino que será destruido. Volando a una velocidad extrema en el aire, Lancelot frunció el ceño, ella comenzó a sospechar que las acciones de ella y Aiko de vez en cuando habían atraído la atención de los llamados espíritus en este mundo. Debemos recuperar nuestra fuerza rápidamente, para que podamos enfrentar la próxima crisis, pensé en silencio en mi corazón que el Pegaso bajo el caballero aceleró nuevamente. Por otro lado, la especie humana se reunió en la cueva, y todos quedaron atónitos cuando miraron a los dos jóvenes tallados en un molde frente a ellos. El bombardeo devastador que lanzó Lancelot afuera no afectó en absoluto el espacio dentro de la cueva. Clone y los demás no se dieron cuenta de la terrible huelga que sucedió justo ahora, fuera de la cueva. En ese momento, todos sus ojos estaban enfocados en el humano opuesto a Riku, quien lucía exactamente como Riku excepto por el color de su cabello y ojos. Rii, Riku, ¿aún tienes un hermano? Tartamudeo Iwan. Justo ahora, sintiendo el acercamiento del enorme poder mágico de Lancelot, Riku inmediatamente notificó a Sora que quería recuperar el poder del último rey de su cuerpo principal. Como resultado, para asombro de Riku, fue rechazado. ¿El cuerpo principal quiere renunciar a Keir y los demás? Entonces, sin esperar a que Riku pensara, al otro lado de la tierra cerca del mar. Justo cuando los humanos de Butterblue Star todavía estaban viendo el canal de lucha libre transmitido por Merlin, el elegante cortejo de las ex machinas contra el cielo, y estaban hablando de eso. Sora de repente se puso serio y convocó a Shiro, Bram, las hermanas Scarlett y trece máquinas pervertidas. ¿Alguna orden? El Willer. Eincid dijo que siempre que la ex machina estuviera del lado de Sora, podría usarla como quisiera. Entonces Sora no fue cortés, le dio a Eincid una coordenada mágica y le ordenó que se llevara a sí mismo y a los demás, usar a la tecnología de salto espacial de larga distancia y se transfiriera instantáneamente al interior de la cueva donde estaban Riku y los demás. Incluso Evenly Shift puede ser analizado y modificado en la magia que pueden usar. Para Eincid y los demás, cuando tienen coordenadas precisas, se usan trece máquinas al mismo tiempo, y quieren usarlas todas. No es difícil llevar a cabo una transferencia a gran escala. Como resultado, esta pequeña cueva se llenó instantáneamente con la llegada de Kong y los demás debido a la repentina apertura del canal espacial. Y cuando las trece ex machinas fueron transferidas desde el canal espacial hasta aquí una tras otra, en el momento en que vieron a Riku y ahora, todos quedaron atónitos y todos se estrellaron. 2. Willers. Hubo fluctuaciones obvias de datos en las pupilas de Eincid. No, Suleswing no se siente igual. Eincid no tardó mucho en despertarse rápidamente. Justo ahora, en el momento en que vio a Riku, inconscientemente lo sintió. Aunque el hombre frente a él es más como Riku, el ex Willer, incluso más como el actual Willman, Sora, pero él no es el ese ser humano que estaba esperando. Riku, que no tenía tal cosa como un alma, era solo el cuerpo y alma forjado por la copa estrella Disbolt para él. Incluso si es la misma conciencia vacía, después de agregar agua una y otra vez, Riku ya no tiene la fluctuación del alma que puede encajar perfectamente con el verdadero Riku. Si la coincidencia entre Sora y el alma original de Riku es 99, 9, entonces este falso falso rey del fin es solo 50.160%. Al darse cuenta de que el hombre frente a él no era el segundo Willman, las ex machinas recuperaron la compostura. Pero, es realmente, realmente muy similar. No son solo las ex machinas las que tienen este sentimiento. Yo. Estoy aquí. Tú, en realidad viniste en persona, parece que esta vez no hay ningún problema en absoluto. Los ojos de Riku parpadearon, y no le importaba la ex machinas. Pero habló con Sora. Comunicarse. Las expresiones de los dos eran brillantes y llenas de vida. El mismo temperamento confiado hizo que todos los presentes tuvieran un indicio de son estos dos la misma persona. La ilusión absurda. Es la verdad todos tienen un brillo que Clooney, Bram y otros nunca han visto antes, y se ven muy deslumbrantes. No es una suerte conocer a una persona tan especial en tu vida. Siempre pensaron que era un encuentro raro para ellos conocer a Kora Riku, pero ahora un joven con el mismo temperamento y personalidad está parado frente a ellos al mismo tiempo. Al igual que una era no necesita dos reyes del mismo carácter, a menos que haya un hombre y una mujer. Para obtener más información, consulte la relación entre el candado de un día determinado y el brillo dorado. ¿Xiao en esa sexual igual puede ser hombre o mujer? Entonces, ¿puedo llevarme bien con un kilo? Por supuesto. Para algunos reyes de corazón frío, puede ser posible, y también existe la razón de que el mero género no está incluido en el rango de referencia. Según Jacobsen, parte de la divinidad de Gilgamesh le dio una fuerza y una sexualidad sobrehumanas, tanto que los hombres y mujeres jóvenes en Uruk fueron atrapados para satisfacer sus deseos sexuales. Sin embargo, debido a la extraordinaria energía de Enkidu en el sexo igual negocios igual, ¿recuerdas siete días y siete noches? Él puede satisfacer todas las necesidades sexuales de Gilgamesh. Después de que se hubieran enamorado el uno del otro, todo Uruk ya no tendría que soportar la carga de Gilgamesh en este sentido. Está bien. No importa cuán extraños sean a los ojos de todos, estos dos hombres muy similares ahora están parados aquí de una manera muy real, como amigos que no se han visto en muchos años, se miran con ojos claros. Y sonríe. En el momento en que llegó aquí, Sora usó el poder de la copa de estrellas para transferir este espacio a otro lugar, por lo que, por supuesto, Lancelot no pudo encontrar su paradero. Y la gente de Shu y Langxin también está un poco confundida ahora. Una es porque Rikuna y el gran demonio King Kong tienen la misma cara, y la otra es porque Sora se conocen muy bien. ¿Será que esa persona también pasó por su Butter Blue Star? ¿No está Merlin-sama transmitiendo todo el tiempo la experiencia del demon King Kong llegando a otro mundo? Nunca habían visto a Sora que tuviera tiempo de conocer otras existencias en este mundo. Y Ubi miró a la ex machina que estaba detrás de Sora de una manera extremadamente desconcertada, ninguna de esas ex machinas que ella conocía. Estos tipos no existían en la base de datos en absoluto, por un tiempo, por esta repentina adición, los trece cuerpos desconocidos, como un cuerpo analítico, ella no sabía la razón. Ex machina, es una ex machina. Los humanos en la cueva no notaron la existencia de especies chupasangre como Bram, pero inmediatamente notaron a la ex machina cubierta de metal, entrando en pánico y llamando en pánico. Subconscientemente querían escapar, pero descubrieron que la salida estaba bloqueada por Sora con trece ex machinas. Por un tiempo, el último tipo de fuego de esta especie humana, todos mostraron ojos extremadamente desesperados. Esto, es para ser asesinado. Se acabó, se acabó. Sin embargo, a diferencia de la multitud que gritaba de pánico, Keir se recuperó rápidamente después del nerviosismo y el pánico más duros. Ella notó profundamente que las ex machinas estaban arrastrando dos cables similares a la cola de Ubi por un tiempo, y pareció entender algo. Podría ser que mi esposo es, de ninguna manera. Apertura, una copa estrella capítulo 571 autor. Ayanokouji, Riku, que vio los cambios emocionales de este grupo de personas en sus ojos, entendió que ya no podía esconderse y se puso de pie en ese momento. Pellizcando su nariz, comenzó a limpiarse el culo. Originalmente, planeó minimizar el pánico. Y luego Riku explicó la inocuidad de la ex machina a todos, explicando que estos eran suyos y no los lastimarían. Después de eso, Cloney tomó la iniciativa de ponerse de pie y ayudar a Riku, expresando su voluntad de creerles y calmar a todos. Como líder, Keir naturalmente tiene más visión que los demás y entiende que el miedo y el pánico son inútiles. Frente a estas otras razas, los seres humanos son tan frágiles como el papel y no tienen resistencia. En ese caso, es mejor calmarse y creer que Riku y los demás no se harán daño. Incluso en pánico, miedo y duda, ahora que toda la raza humana está aquí, ¿a dónde pueden correr? Tengo que decir que aunque tengo mucho miedo del poder de ex machina traído por el cielo, la calidad psicológica de las personas que persistieron en esta era cruel es completamente incomparable con la gente moderna. Después de repetidas aclaraciones por parte de los líderes de Riku y Kroni, todos finalmente se relajaron, pero algunos aún no se atrevían a acercarse a Sora y otros. Entonces, bajo el liderazgo de Keir, Sora, Riku y otros entraron por la puerta. Ni Sora ni Riku tuvieron tiempo de explicar lo contrario a quienes lo rodeaban. Lenis, Jibril, Brian y Ux siguieron a los demás con dudas en sus corazones. En cambio, era Bai, porque había visto estos rostros familiares y este lugar lleno de recuerdos después de una larga ausencia, su cuerpo se detuvo por un momento y sus ojos finalmente se quedaron en Riku y mi esposo, y un rastro de complejidad brilló en su carita pequeña. Durante un tiempo, sospechó mucho. Obviamente, ¿cómo se conocieron ella y Nikai? Shiro nació con las mismas dudas que tuvo Riku cuando vio a Ubi por primera vez. En cuanto a Sora, en este momento, volvió a visitar su antiguo lugar y regresó a su hogar nuevamente. Al ver a la persona familiar, la pulgada familiar de tierra, por un tiempo, sus ojos brillaron y hubo una sensación incomparablemente cómoda. Era una paz y un consuelo que no podía experimentar ni siquiera en los palacios de Gilgamesh y Ramses II. Por otro lado, en la estrella azul agua, Konkon de repente trajo a Shiro y a otros al lugar de Riku, y las discusiones de los seres humanos en varios países no se han detenido. Aunque parece un poco aturdido, pero, humano. Finalmente conocen humanos de otro mundo. Todos estaban entusiasmados y emocionados de comentar, y hubo bombardeos en las principales salas de transmisión en vivo. Viven en este tipo de lugar. Exclamó exageradamente un joven estadounidense, quien usó un tono extremadamente exagerado para expresar que no sabía cómo describir a los andrajosos aquí. Este, este TM es una cueva. Viven en este lugar. No se van a enfermar. Otro hombre asiático no pudo evitar decir, y un lenguaje obsceno salió directamente. Obviamente es un mundo misterioso lleno de colores de cuento de hadas, con varios estilos mágicos como magia, vampiro, el zoo, etc. Un lugar tan hermoso y deseable, acompañado por la perspectiva de Sora y otros. Ven, pero una y otra vez, aprendieron las penurias de la vida humana aquí de las pocas palabras de varios grupos étnicos. A diferencia de ellos, que son los gobernantes del planeta y la cima de la cadena alimenticia, los seres humanos en la tierra de este otro mundo viven la vida más humilde y difícil. ¿Qué tan humilde es? Está bien. No lo sabían antes, ahora por fin lo ven. Vi las paredes oscuras y húmedas de la cueva, y vi las viejas lámparas eléctricas y máquinas de vapor hechas a mano que estaban tan andrajosas que las habían eliminado hacía mucho tiempo, vistiendo ropas viejas andrajosas y sencillas. Vi, las mujeres y los niños que miraban con pánico a la ex machina que entró detrás de sus hombres. Aunque también hay ropa que se lava con frecuencia, el sentimiento antiguo se revela todo el tiempo. Por un tiempo, pude ver claramente este lugar donde la misteriosa raza humana vive en el corazón de todos, y otro mundo real y sangrientamente cruel detrás de la puerta. Los humanos en todo el planeta que estaban viendo esta escena de repente se quedaron en silencio, miraron en blanco y ausentes, y sus corazones se volvieron extremadamente pesados. Por un tiempo. El ambiente de ventilación es deficiente, la sala de estar es oscura y húmeda, y la especie humana está acurrucada en este pequeño espacio como un ratón de alcantarillado. Esta es la verdad del mundo. Ellos, ¿por qué no viven en el suelo? Alguien miró la imagen en la pantalla y escribió estas palabras con el corazón apesadumbrado. A cambio, más punto punto punto. Sí, ¿por qué no vives en el suelo? La verdad es sin precedentes cercana a esos vampiros, elfos y especies que habitan en el mar, y su actitud y tono cuando vieron que el vacío reapareció en sus mentes. Algunas personas ya lo han adivinado vagamente, y por un tiempo, la sombra se extiende sobre sus corazones. Todo el ambiente se ha vuelto extremadamente deprimente. Capítulo 405 Estás buscando al único Shenkon, ¿qué pasa conmigo, Riku y Dora? ¿Está despierta? Sí, Kera está cuidando al pequeño. Pero como esperabas, ella es Atsuseizuna. Riku bostezó y respondió al cuerpo principal. Ahora su ubicación es muy profunda, donde vive la especie humana. Después de experimentar el pánico inicial, descubrieron que las ex machinas y los vampiros traídos por Sora y Riku realmente no tenían intención de atacarlos, y estos humanos gradualmente se sintieron más cómodos. Tomó un tiempo hablar con Bai y los demás sobre Riku, excepto que Riku era su encarnación, no había nada más que ocultar. Del mismo modo, Riku también explicó la existencia de Shizuo y los demás con Jibril, Ubiye y los demás. Pero a los ojos de las chicas que están familiarizadas con Sora y Riku, de hecho hay una relación extraña entre los dos, parece que hay algún tipo de conexión, y deliberadamente fingen no verla. Como Sora Riku no quería decirlo, los inteligentes no eligieron investigar. Ubicada en una cueva de una sola habitación, esta caja rara y lujosa ya es el mejor lugar para quedarse que Clone y los demás pueden encontrar. Riku estaba hablando con Sora sobre la información que había escuchado después de que Atsuseizuna se despertara. Aunque es posible compartir la conciencia, pero por el momento, no quiero exponer la relación entre los dos, e incluso cuando no hay nadie cerca, se comunican de manera pretenciosa. En este momento, ambos se han convertido en estrellas de cine de pleno derecho. Incluso si la clarividencia de Merlin de repente los mira, los humanos en la estrella azul del agua no notarán la más mínima diferencia. Apertura, una copa estrella capítulo 572 Autor, Ayano Kuhi, la bruja que controla los corazones de las personas, la lanza de luz que atraviesa la tierra y los golems que los cazan. Los orcos han sufrido un cambio tan grande. Sora frunció el ceño cuando Riku dijo lo que vio Izuna. La imagen, no lo hice. Esperar que ocurra un problema tan grande, que no ha aparecido en el trabajo original. Además, la joven zorra, de 6.000 años de edad de Atsuseizuna, es por su apariencia que se causa el efecto mariposa. En Oceande, Sora ya había visto el giro mundial provocado por Eintiger y la reina que habita en el mar. Así que la raza orca nacerá por el mismo problema, la llamada bruja. Hablando de ese Kung Kung, de repente se me ocurrió que si no fuera por las especies marinas que no podían salir de la fuente de agua por mucho tiempo, la loca podría incluso alcanzarla. El corazón de Sora se contrajo al recordar el cortejo pervertido de la otra parte que no era menos que el de Eintiger. En este momento, sin que Sora lo supiera, en el palacio de Oceande en la ciudad submarina, Laila, la reina de las especies marinas, sonreía como una loca, mirando la diminuta alma en su palma. Los vampiros pueden ingerir trazas de alma al chupar sangre, sudor, cabello, y fortalecerse. Bay usó el sudor que le había succionado los pies para salvar al moribundo Bran. Y la reina de las especies marinas también tiene una habilidad que es única para ella, que no poseen otras especies marinas. A través de la síntesis de una pequeña cantidad de alma, puede crear una existencia como una réplica de sí misma reina Lira. Esta es también una forma de cría de especies marinas. Con la fuerza de Laila, es naturalmente imposible obtener un cabello de Sora, pero el espíritu de Sora una vez entró en las profundidades del alma de Laila, dejando una pequeña cantidad de alma equivalente a un cabello. La despierta Laila Nengmoudinkon tiene algo que ver con el perfecto rey de los caballeros en el rey del fin, también porque puede percibir claramente que Sora es una de las dos personas que acaban de entrar en su sueño. Si no lo hubiera experimentado él mismo, ¿cómo podría conocer también al rey caballero? Esta fue la última gota que abrumó la conjetura de Laila. Aunque es una especie marina idiota, sigue siendo una persona normal, no tan estúpida como para no poder ver a través de cosas tan simples. ¿Cómo podemos mantener al rey? Menos de un día después de que Sora abandonara el mar, Laila, que estaba enloquecida con sus pensamientos, estaba llena de amor por el rey en su corazón y se descontroló. Bueno, si no le gustó al rey de los caballeros, entonces no debería rechazar a su hija. Entonces pensó en crear una hija de ella y Sora-sama a través de esa pequeña cantidad de alma, en un intento de mantener a Sora a su lado, Laila, e inmediatamente comenzó a actuar. Después de un tiempo, un pequeño pez. La linda Loli abrió los ojos confundida. Los ojos de Lila eran tan claros y puros como las estrellas, reflejados en Laila, y en los ojos de Lorelai, Laila sonrió feliz por un momento. Ah, yo y él, hijo del rey. Justo cuando Laila estaba creando el cristal de amor entre ella y el rey. Por otro lado, Sora en la caja de lujo de repente sintió un capricho sin motivo, siempre sentía que algo importante pasaba justo antes de que él no lo supiera. A Sora no le importaba demasiado. Él tomó esto como su propio regreso a esta cueva patria, y como extrañaba demasiado este lugar, tuvo una ilusión, y no tomó este sentimiento en su corazón. Si le haces saber que de repente ha tenido una hija. Una hermana controladora y una hija controladora profundamente escondidas, me temo que se escapará en el acto. Aquí atrás, Sora todavía está pensando en la bruja misteriosa. El problema, en este mundo él y el poder de la copa estrella han sido suprimidos. En este momento, el grupo de dioses está compitiendo por la copa estrella de este planeta. No es fácil tomar el control de las reglas de otra copa estrella en este universo. Hasta el momento crítico, no usará la copa de estrella para destruir las reglas del juego el único dios que ganó la batalla. Las cartas ocultas que ya había creado no se contaron, pero quería usar la copa estrella para crear temporalmente una compañía de héroes campeones para vencer al dios de la guerra Artixus, y luego unir a los 16 clanes de una sola vez, convirtiéndose en el solo vencedor. La copa estrella de Die Spode nunca lo dejará engañar así, tal vez, incluso si puede ganar la guerra con fuerza. No será reconocido por otra copa estrella. Solo el Víctor puede dominar perfectamente ese contenedor omnisciente y omnipotente. Entonces, como antes, instigar a los elfos, orcos y duendes a iniciar una guerra a gran escala, y una vez más tomar prestado el poder de la ex machina para desafiar al creador del flujel? No, las cosas son claramente diferentes ahora. Ya sea el problema de Laila o de Bram, las especies que habitan en el mar, las especies que chupan sangre e incluso las especies de orcos han cambiado ahora, y hay una bruja adicional. La estrategia original no es necesariamente adecuada para la situación actual. El poder que tiene ahora es mucho más fuerte que antes, y hay una gran cantidad de espíritus heroicos bajo su mando, esperando ser convocados en el salón del valor. Incluso Shui Langxin tiene un poder de combate bastante bueno, esta vez no necesita sacrificar tanto, tanto. No es necesario ver a Shubi Ubi y la ex machina morir en batalla, pensando que el cielo ya está ido a entender qué hacer. Él es Sora, no Riku. Ese juego de guerra que una vez fue un empate, esta vez quiere ganar. Había una pizca de determinación en su rostro, el mayor enemigo en esta guerra era Artesius, el dios de la guerra. Como el concepto más fuerte, incluso en este momento, no tiene la creencia de que podrá derrotar a ese dios. Pero tiene espíritus heroicos, monstruos e incluso de una línea de tiempo caótica que, la otra parte nunca conoce, estos especiales que deberían haber nacido en el futuro. Atsuseizuna, Laila, Lorelei, e Incid, Bram, estas personas son futuros agentes plenipotenciarios raciales o guerreros. Cuando estos puntos comunes se unen, no sé si es una coincidencia o si hay algún tipo de conexión. Sora descubrió que estas mariposas tienen más o menos el potencial de convertirse en héroes. Los héroes del futuro hace 6.000 años y los ancestros sobresalientes que estuvieron activos durante la guerra hace 6.000 años, cuando los héroes de las dos eras se reúnan, cuán emocionante será la próxima batalla, incluso si es un pensamiento vacío, será estar lleno de espíritu de lucha. El plan estratégico que había sido concebido desde que llegó a este mundo, con la revisión constante de la situación y la información que Riku le enviaba sobre los elfos, Sora finalmente completó el plan final. Esta vez, no devorará lobos y provocará guerras de otras razas en beneficio del pescador, sino que unirá a los 16 clanes completos y desafiará al más fuerte. Al igual que, el espacio en blanco original con toda la autoridad de los otros intelectuales de los 16 clanes, y finalmente desafió el mapa especial de Dios único. En general. Esta es la llama alta de todos recogiendo materiales, uno a uno, no uno será el oponente más fuerte, pero si puedes unir a todos los débiles, también puedes planear e intentar desgarrar la garganta de los fuertes. Después de un tiempo, Sora obtuvo la habitación actual de Atsuuse y Zuna de manos de Riku, después de que todos se dispersaron, él entró solo y luego se enfrentó a la joven que yacía en la cama, alerta y en pánico, Sora. Con una sonrisa brillante, dijo, yo. Niña, ¿quieres salvar a tu país? Salva a las bestias, salva a tu abuelo. Miró a Sora con asombro. Originalmente debido a la apariencia de este extraño ser humano, su corazón ahora está extremadamente frágil, el cuerpo de Atsuuse y Zuna se puso rígido después de ser perseguido por Lancelot hasta que sus nervios se debilitaron y se volvieron sensibles. Las palabras de Sora perforaron directamente la mayor línea de defensa en su corazón. Apertura, una copa estrella capítulo 573 Autor. Ayano Kuhi. ¿Tú, puedes ayudarme a salvar el país y al abuelo? Des, preguntó con incredulidad por un momento, la inocente niña, debido a las palabras de Sora, su rostro sonrojado por la emoción, esa linda niña en su rostro, había una mirada de tristeza y súplica que nunca había notado. Debido a una serie de cambios que le sucedieron a su cuerpo, se ha vuelto loca. Ahora, la apariencia de Sora y pronunciar esas palabras hizo que la joven confundida pareciera una persona ahogándose, tratando desesperadamente de agarrar la única pajita que salva vidas. Por supuesto, no. Sora sonrió, de repente levantó las comisuras de su boca y dijo lentamente. ¿Cómo podría ser posible ayudarte a salvar un país con mi poder, una especie humana? Pero, cuando Izuna dijo las palabras de Sora, sus orejas peludas cayeron repentinamente, su estado de ánimo se desplomó a una velocidad visible a simple vista, y Sora estaba extremadamente perdido al responder. El tono de Sora cambió. ¿Los has visto a todos, la ex machina, los vampiros? La fuerza de una sola persona no puede cambiar el rumbo, pero si unimos a la raza humana y la máquina con el poder de la ex mae y los vampiros, no es imposible salvar a tu país. Entonces la chica zorro se quedó atónita por un momento, luego reaccionó y miró a Sora con alegría. Por supuesto, no tenemos ninguna razón para ayudarte sin pagar, este tiempo y espacio finalmente revelaron el verdadero propósito, y debajo de la brillante sonrisa había una cara diabólica. Yo, ¿qué voy a hacer? Desla joven miró a Sora con horror, sintiéndose un poco asustada por un momento, este humano no haría demasiadas demandas. Miró a Sora débil y nerviosamente, abriendo mucho los ojos, esperando su respuesta por miedo a perder una palabra. Por supuesto que es, Sora de repente tenía una sonrisa malvada en su rostro, la mirada de un gran lobo feroz en un cuento de hadas que vio la expresión de Little Loli y se acercó. ¿Sí? Izuna observó cómo se acercaba, Sora de repente se acercó a la cara baja e instantáneamente cerró los ojos con pánico. Sus hermosas pestañas se movieron, sus dos pequeñas manos agarraron el edredón, su cuerpo se deslizó dentro del edredón y su cabeza se hundió. Pero una mano tocó su cabello más rápido que nunca. Amasando, frotando, siempre quise intentar tocar a esta chica zorro Lolita. Cuando vi el libro original, Bai y yo a menudo nos enamoramos de este lindo zorrito, especialmente las orejas y las orejas de la otra persona. Cola. Sora ahora tenía la oportunidad y, por supuesto, lo hizo sin dudarlo. Mientras acariciaba las lindas y esponjosas orejas y el cabello del zorro, Sora hizo una expresión mortal. Madre con orejas de bestia, sigue siendo una Loli con orejas de bestia, y la familia vale la pena en esta vida. Si hay una posibilidad en el futuro, él todavía quiere tocar la cola de cierta salsa de conejo negro, no sabe qué tipo de toque es. Por otro lado, la imagen aterradora de la bestia imaginaría corriendo y destrozándose a sí mismo no le sucedió. Izuna, que no entendía la relación entre hombres y mujeres, podía pensar en el peor final para ser tratada con crueldad por la otra parte. Descubrí que no sólo no sentía ningún dolor, sino que constantemente se prestaba atención a las áreas sensibles de la cabeza y las orejas, y cuando sentí las cálidas manos sobre mi cabeza, la pequeña Loli emitió una voz delicada que la hizo sonrojar y su corazón latía. Al ser acariciada como un gatito, se sintió extremadamente cómoda y su rostro estaba rojo con una expresión algo aturdida. Este es, este humano, ¿qué se está haciendo a sí mismo? Izuna, que conserva algunos instintos animales, en realidad le gusta mucho este tipo de caricias. En el libro original, le gustan mucho las caricias en blanco, pero es arrogante y no lo admite. La izuna actual sigue siendo la misma. Bueno. Todavía no he descubierto las condiciones, pero mientras estés de acuerdo en nombre de la familia real, cuando salvemos tu país, debemos reunirnos incondicionalmente con uno de nuestros requisitos, ¿qué tal si te ayudo? Sora sonrió suavemente y miró la cara linda que finalmente soltó su guardia y levantó la cabeza. Izuna incondicionalmente, ¿satisfacer una solicitud? Des. Izuna murmuró vacilante con un hábito de fetiches en la boca. No sabía qué demandas haría la otra parte en ese momento, y quería decir demasiado. Pero, el toque de ahora la hizo sentir muy gentil, la sensación de estar rodeada de calidez después de mucho tiempo, y Zuna inconscientemente no quería pensar que la otra parte era una mala persona. No te preocupes, no será una petición vergonzosa ni excesiva para ti. Te. Permite convertirte en rey y liderar a los orcos para unirse a la batalla contra el dios de la guerra harto. ¿No debería ser difícil esta petición? Por supuesto, es inútil avergonzarse, tiene al menos cien formas de hacer que esta dificultad se convierta en no vergonzoso. Lo juró por el nombre de Sora. Solo necesitaba una excusa para irrumpir en el país de los orcos. El juramento solemne de Sora recibió los ojos de la confianza llorosa de la niña. Este ser humano es tan amable consigo mismo, Des. Izuna, que nunca había visto el mundo exterior siniestro, se conmovió hasta las lágrimas por la sensatez de Sora. Sí, así es, Sora juró en su propio nombre que nunca haría nada cuando se lo pidiera en el futuro. Pero la ex machina y otros a su alrededor no lo eran necesariamente, y también estaba Riku. Riku, mira lo que estoy haciendo. El que jura es ontologi, lo que buscas es el único dios, Sora, que pasa conmigo, Riku y Dora. Después de una serie de contactos físicos e intercambios verbales, Izuna soltó por completo su guardia contra Sora. Cuando Sora salió de la habitación de Izuna, inmediatamente le pidió a Riku que le informara a Clone que quería reunir a todos y que tenía algo importante que anunciarles a todos. Entonces, en la mirada desconcertada de Kerr, ella no rechazó esta solicitud, de todos modos no era algo particularmente vergonzoso. Pronto, todos los seres humanos en la cueva se reunieron en una sala de conferencias relativamente vacía. Capítulo 406 Lucha Gente débil. Advertencia, todos los que lo están haciendo. Lo que voy a decir a continuación afectará el futuro de toda la especie humana. Espero que puedan tomar una decisión seria después de escuchar. Su elección puede determinar el camino futuro de la humanidad. Pero no en el tono de una orden, la gente en el escenario habló con sinceridad. Sora y Riku se pararon en la parte superior de la cueva oscura iluminada solo por antorchas. Esta es una simple base secreta construida en la cueva. Hasta el final, la especie humana que vive en esta área está básicamente aquí. En comparación con la enorme base de población de Art and Butter Blue Star, la cantidad de personas frente a ellos es realmente lamentable. Hoy, incluidos Sora y Riku, un total de menos de 200 humanos se reunieron alrededor de la mesa redonda. Comparado con el número de fantasmas en el libro original, que tenía solo 7 o 9 personas, todavía era incomparable con la población de una sola ciudad en el Che a 6.000 años después. Cuando Blanc estaba dando un discurso como rey, había una multitud densa en la audiencia. Pero ahora, menos, realmente es muy poco. Mirando a su alrededor en el momento de la guerra, los seres humanos escasamente poblados eran extremadamente preciosos y apreciados. Cada rostro humano se reflejaba en los ojos de Sora y Riku, y ellos los recordaban firmemente. Algunos eran figuras familiares en su memoria, y algunos eran completamente desconocidos. Apertura, una copa estrella capítulo 574 Autor, Ayano Kouji. Parece ser el efecto mariposa, otras especies humanas que han sobrevivido inesperadamente. Esta vez, no permitirán ningún sacrificio humano. Como es un juego, deben ganarlo todo. Si no podemos jugar el final feliz juntos con risas, incluso la victoria no tendrá sentido. Para los espacios en blanco, dar un paso atrás es perder. No es lo mismo para Riku y Yubi en el pasado. Shiro y Yubi también estaban parados al lado de Sora y Riku en este momento, esta vez, no eran dos personas, sino cuatro personas peleando juntas. Neblina. En realidad 3. La batalla final que vendrá algún día, ya no queremos esperar ese tipo de el futuro que no vendrá. Debajo del escenario, porque Sora de repente reunió a todos aquí, personas que todavía estaban un poco confundidas, escuchó las palabras de Sora. Se callaron, sin saber lo que Sora iba a decir. Todos se miraron durante un rato. Frente a las expresiones de las personas de abajo, a Sora no le importó y continuó hablando en un tono fuerte. Huyendo por la vida en un mundo sin esperanza, rezando para que llegue el final de la guerra, ¿a quién le rezas? Sora respiró aliviado. Terramó las palabras que siempre había querido decir. Aunque la batalla no requirió mucha ayuda de la especie humana, convocó la reunión de todos modos. Sora está más preocupado por despertar a la raza humana espiritualmente y deliberadamente que por combatir el poder, este es el verdadero propósito de esta reunión. Si no puede darse cuenta de sí mismo y tener el coraje de desafiar a los fuertes y las dificultades, incluso si lidera al clan intelectual 16 para derrotar al dios de la guerra como humano, otros solo respetarán el poder del cielo y no lo harán reconocer verdaderamente al ser humano. Si la fuerza es débil, Kong puede usar la copa de estrellas para ayudarlos a cambiar. La magia, el ki, la fuerza interna y varios sistemas de cultivo se pueden mejorar con la copa de estrellas, pero el cambio de mentalidad solo puede depender de los propios seres humanos. Por lo tanto, esta movilización de preguerra es esencial. En ese momento, Riku también dijo, así es, ¿a quién le estás rezando? A esos destructores que se hacen llamar dioses. O a los dioses que ni siquiera pueden detenerlos, o a alguna otra existencia. En este maldito y en el mundo de los asesinados, sobreviviendo hasta el final de la guerra, ¿y entonces? Y después de eso. Riku gritó, como si expresara sus sentimientos, con una sonrisa lastiva y bohemia en la comisura de su boca. Escuché que están luchando por el trono del dios único. El bastardo que participaría en este tipo de guerra, sin importar quién gane al final, ¿podemos esperar que ese bastardo traiga un futuro mejor que el presente después de eso? Cierto. Entonces. Cambió su tono, bajó la voz, enfrentó los rostros de todos con un tono frío sin temperatura y ojos, se inclinó para apoyar la mesa, y dijo lentamente. Es casi hora de admitir, este mundo, no hay esperanza. Por esta razón, reuniré a todos aquí. Los ojos de Sora se volvieron bruscamente hacia la siguiente cabeza, y dijo siguiendo las palabras de Riku. Paso a paso, presionó a todos debajo del escenario, como para abrir sus corazones cerrados. Su propósito, sus colmillos, comenzaron a alcanzar a estos durmientes fingidos. Silencio, silencio de muerte. Todos fueron sacudidos por el sonido de las sucesivas preguntas y reproches de Sora y Riku hasta el punto del silencio. Se puede decir que las palabras de Sora y Riku que viven en esta era son palabras que siempre han querido decir, pero nunca se han atrevido a admitir o enfrentarlas. Una pequeña loli de cabello púrpura en los brazos de una mujer miró a Sora y Riku en la mesa redonda con ojos anhelantes. Nona ha estado viviendo en una pequeña cueva con su padre y su madre desde la destrucción de la aldea. Para proteger la seguridad de las mujeres y los niños, cada vez que sale a buscar comida, es el joven hombres y hombres fuertes de mediana edad en el pueblo. Aunque no tengo que enfrentarme al peligro, he sido testigo de cómo los demonios atacan la aldea y la sangre fluyó a los ríos desde que era un niño, y espero con ansias el regreso de mi padre a la cueva todos los días. En comparación con la estrella azul del agua y los niños humanos en la tierra, la vida de Nona no es buena. Aunque la hermana Cloney siempre les ha dicho a todos que estén llenos de esperanza, algún día estos días difíciles pasarán. La inocente y joven Nona lo creyó al principio. Hasta ese día, cuando el equipo de recolección regresó temprano, ella trotó alegremente hacia la puerta y quería conocer a su padre, pero no vio a su padre entre la multitud, ni siquiera la hermana Cloney. Pensando que su padre estaba muerto, e incluso la hermana Cloney, que se decía a sí misma que creía en la esperanza y el futuro, también estaba muerta. Nona trajo a algunas personas y siguió esperando, y el gran ejército había regresado antes de lo previsto. La joven cuestionó a la persona que regresó, por qué abandonó a su padre, por qué dejó a su padre como sacrificio, por qué su padre y la hermana Cloney murieron en su lugar. Todos se sorprendieron por el cuestionamiento de la joven, y todos mostraron expresiones tristes, pero sólo pudieron guardar silencio. Quería explicar algo, pero estaba demasiado avergonzado para decirlo. Es cierto que sobrevivieron porque Iwan fue cortado. Este error, tal tragedia, seguirá acompañando esta época. Mata 1 por 2. Mata 2 por 4. Hasta la última persona. Mide la vida de una persona con una balanza, ¿de qué lado vale más? ¿Es esto realmente el acto correcto y justo? Se puede decir que los seres humanos han estado tomando decisiones similares a las de los socios de la justicia. La raza humana en este mundo es como el deseo en el corazón de Miyakiritsugu, y la maldición conferida por el santo Grial Negro se está realizando y desarrollando constantemente. Aunque Iwan regresó más tarde, este malentendido se eliminó. Pero desde entonces, de niña, Nona también entendió la crueldad de este mundo. ¿Y si mi padre realmente salió un día y nunca volvió? Por el rescate de su propio Dilicu por parte de su padre, Nona siente mucha nostalgia y admiración. Por lo tanto, en comparación con los demás, esta joven fue la primera en reconocer los hechos y reconoció las palabras de Riku y Sora. Pero, por los hechos que se han descubierto durante mucho tiempo, pero una vez admitidos, romperán el corazón, los adultos bajaron la cabeza en este momento. Por supuesto, también entienden que, en comparación con los niños que solo necesitan quedarse en casa y esperar el regreso de su padre, han estado corriendo por la supervivencia del asentamiento. ¿Cómo no pueden entender cuán desesperado es este mundo? Mirando a todos los que querían fingir ser un avestruz, incluso si sus palabras eran claras, una sonrisa apareció de repente en el rostro de Sora, pero no estaba enojado. Porque vio las expresiones tristes en los rostros de aquellos que inclinaron la cabeza. Todos respondanme, ¿por qué bajan la cabeza? Repito, ¿por qué bajan la cabeza? Sora gritó de repente, sus ojos escaneando agudamente a las personas de abajo. La fuerte voz hizo temblar a todos con una conciencia culpable. No hablaron y continuaron en silencio, pero sus rostros mostraban más lucha y dolor. Así es, en realidad puedes sentirlo. No te engañes, ese dolor en el pecho. Apertura, una copa estrella capítulo 575 autor, Ayano Kuhi. El futuro solo puede ser creado por nuestras propias manos. Las palabras de Sora se detuvieron aquí. Solo hay una forma, ¿y? Es un comportamiento insano y loco. Se puede decir que pensar con sentido común es arrogante. A los ojos de otras razas, somos tan discretos como fantasmas. Pero aunque nadie esté de acuerdo, seguimos siendo personas que heredamos nuestro legado y continuamos por nuestra voluntad. El rostro de Sora mostró una expresión tensa de preparación, y habló con voz profunda. Esa es la prueba de que todavía existimos, la prueba de que el mundo no ha terminado. Riku continuó con una sonrisa. Así es, por eso, deja de fingir que eres inteligente, los humanos somos criaturas estúpidas. Lo suficientemente estúpido como para tratar de participar en esta batalla con un cuerpo tan débil. Batalla vamos. Riku de repente abrió la boca y dijo el verdadero propósito de esta reunión. Pelear, no escapar, sino luchar. Al escuchar sus palabras, los ojos de la gente se levantaron repentinamente, todos ellos enfocados, y los miraron con asombro. Dos personas. Batalla. Incluso si Sora y Riku pusieron la cruel realidad frente a ellos, nunca pensaron que lo que los dos les estaban pidiendo que hicieran era participar en esta guerra. ¿Cómo, es esto posible? Subconscientemente, querían rechazarlo. Con sus frágiles cuerpos humanos y su fuerza, Izuna Atshase. La joven que estaba sentada en la esquina de la mesa redonda, esperando inquieta y débilmente el resultado de la reunión, también miró a Sora con sus encantadores ojos muy abiertos por la sorpresa. Ella siempre pensó que lo que dijo Sora, dejar que los humanos también participen en la guerra es solo incidental, y la fuerza principal para ayudarlo debería ser esos ex machinas y vampiros. Sora se dijo a sí mismo que esta reunión estaba relacionada con ayudarla a ella y a ella. El país de los orcos, y ella solo comenzó desde hace un momento. He estado muy preocupado e inquieto acerca de si puedo obtener la ayuda de todos. Pero no le dije que era tan relevante. El objetivo de la reunión no era la ex machina y los vampiros que se paraban en los rincones más alejados como ella y escuchaban. Pero seres humanos. Aunque no quiero hablar, los seres humanos somos muy débiles, muy débiles. Lo suficientemente débil como para que mientras la especie demoníaca toque ligeramente, no, incluso sus orcos muerden amablemente, morirán fácilmente, la criatura más frágil de este planeta. Izuna. No hará ese tipo de cosas, no podría decir esto, la joven es muy directa, si antes de ser rescatada por estas personas, sintió el calor de la palma de Sora y luego tuvo una buena impresión de la raza humana antes. Incluso, si no fuera por el desastre, la mentalidad ha sufrido muchos cambios. Probablemente se encontrará con el original y en blanco, y la trayectoria del juego es la misma, y, en el juego, cometerá correctas atrocidades arrogantes e irrazonables contra el chea país de la raza humana. Así es, es imposible afirmar que no puede hacerlo, ella es inteligente, pero no niega esos pensamientos erróneos. Pero, al menos ahora y en el futuro, definitivamente no le hará nada a amigo. Eso no es lo correcto, Des. Debido a esto, la debilidad de la fuerza humana siempre es un hecho. Si Sora no puede cambiar esto, cambiar su fuerza, incluso si participan en la guerra, será difícil cambiar algo. Sora dijo que realmente tiene la habilidad. ¿Quién dice que los humanos no pueden volverse más fuertes? ¿Quién dijo que los seres humanos no tienen la fuerza y las calificaciones para participar en esta guerra? No sabes nada sobre el poder del dios único. Tararear. Al mismo tiempo, Shu y Langxin, los seres humanos de todos los países también están viendo la transmisión de esta mesa redonda. En todo el planeta, ya había disputas sobre los comentarios de Sora y Riku en la mesa redonda. ¿Luchar? ¿Luchar por qué? ¿Luchar con la cabeza? Me temo que no es una cabeza de hierro. Aunque su majestad el rey demonio es poderoso, otros humanos no tienen su fuerza pervertida. Dijo una persona china en internet con insatisfacción. Realmente no podía entender por qué el rey demonio vacío quería dejar que un grupo de personas débiles tomaran las armas y lucharan contra los fuertes. Aunque también espera que los seres humanos puedan ponerse de pie, aunque sea un ser humano en otro mundo, no quiere ver seres humanos viviendo tan duro bajo la persecución de otras razas. Esto no está bien o mal, desde un punto de vista racial, no importa en qué país la gente vea la situación actual de esos seres humanos, se sentirán pesados. No sólo la gente común, incluso los criminales son personas. Tampoco pueden hacerse de la vista gorda. Desde un punto de vista racial, no importa quién seas, hay una mentalidad extranjera consistente. Pero dejar morir a un grupo de personas débiles, eso no es suficiente. De hecho, frente a razas mágicas como vampiros, elfos y habitantes del mar, los humanos que no tienen poderes sobrenaturales aún son demasiado débiles, escribió otra persona con calma. No sé qué pensaron el señor demonio con Yese Riku. Es realmente preocupante participar en la guerra con la fuerza humana actual. Es una muerte adecuada. Olvida, antes de que el rey demonio se convirtiera en un asesino de dioses, todavía era un mago, no es fácil hacer a los humanos más fuertes, sólo enseña algo de magia. Escuché a alguien decir que quieres enseñar magia. Frente a este gran mago. Cierto hombre negro que no conocía el verdadero significado de la corona hizo un comentario contundente, y no sabía que estaba fingiendo ser una fuerza invisible. Ah, ah, no. El rey demonio con realmente está planeando convertir a estas personas en magos. Eso no significa que también podemos aprender a través de la transmisión en vivo de Merlin-sama. Quieres aprender magia más uno. Quiero aprender más uno. Uno. Pronto el debate sobre si los humanos deberían unirse a la guerra desapareció, y se convirtió en un grupo de personas que querían aprender magia. De hecho, las personas que desafiaron a los dioses cuando sabían que Sora era un mago, piénsenlo detenidamente y piensen que Sora puede enseñar magia a las personas y ayudar a las personas a convertirse en magos. El consejo holgazán en Londres, Inglaterra, la bruja blanca ahora tiene una cabeza grande. No es un gran problema para Sora Demon Lord enseñar magia a la raza humana en otro mundo, y a ella no le importa. Pero el punto es, ahora que el sabio Merlin ha estado transmitiendo en vivo. Si todo el mundo está expuesto al misterioso orden social, me temo que se arruinará por completo. Aunque la estrella azul agua no es como el tipo luna, tiene la regla de que el misterio se desvanecerá gradualmente cuando se descubra. Pero si el mundo de repente tiene un grupo de personas con poder, es inevitable que no utilicen estos poderes para infringir la ley. La princesa Alice no puede hacer nada en este momento, no puede influir en las acciones del rey demonio en otro mundo. Olvídalo. Deja que lo siguiente se prepare mejor primero y continúa prestando atención a este demonio. Apertura, una copa estrella capítulo 576 Autor, Ayano Kuhi. Luchemos, los débiles. Somos los débiles. Es lo mismo ahora, como lo fue en el pasado, continuó Riku, hablando con las personas que dudaban en decir algo. Shiro y Yubi, así como Izuna, Jibril, Lenis y los demás, todos abrieron los ojos ahora. No sé qué dirán Sora y Riku a continuación. Pero, ¿pueden los humanos comunes realmente luchar con esos seres poderosos? Incluso Rines no creía que la gente común pudiera involucrarse en ese tipo de batalla. A menos que haya una manera de darles poder. Lines ni siquiera pensó en el crecimiento del mago, el talento es uno de los más importantes y la sangre es la más importante. Sin la acumulación de varias generaciones, es difícil para una niña imaginar cuán sobresalientes pueden ser los circuitos mágicos de estas personas, e incluso es posible que no tengan uno. Repito, nosotros somos los débiles. Así es, no hemos cambiado nada. No se pusieron una hoja de parra porque querían alentar a todos a participar en la batalla, y señalaron directamente el hecho de que los humanos son débiles para los humanos presentes. Es precisamente porque somos débiles, precisamente porque somos débiles, que debemos enfrentar nuestras propias debilidades y explorar las posibilidades de los seres humanos. Este es el verdadero coraje. Tomando una respiración profunda, el hombre continuó hablando. Capítulo 407. El enemigo es Dios, la violencia que quema el mundo, la encarnación de la desesperación. Debido a que somos tímidos, entrenamos nuestros ojos, oídos y pensamiento, aprendiendo cómo sobrevivir, esa es nuestra especie humana. Somos débiles, no importa en qué época seamos, morderemos la garganta de los autosuficientes y perezoso, y estamos orgullosos de ello. Débil. La voz de Sora resonó en todo el salón de la mesa redonda. No es el mundo en sí mismo el que complica el mundo, sino las aburridas personas que viven en él. Para poner fin a tales errores, los seres humanos sólo pueden lograr la salvación propia. No importa en qué época o mundo, los fuertes afilan sus dientes y los débiles experimentan la sabiduría. Si los fuertes también comienzan a experimentar la sabiduría, será un infierno para los débiles. Pero en cualquier caso, sólo aquellos que se dan por vencidos sin intentarlo son los más repugnantes. Vamos a luchar. Débil, decidete. Débil. Es mejor arrepentirse de haberlo hecho que arrepentirse de haberlo hecho. Es porque nacimos sin nada, así que podemos tenerlo todo. Riku rugió en voz alta, sus ojos se volvieron extremadamente agudos escaneando la cara de todos. Esa vista de fuego hizo que el corazón de todos latiera con pasión. Porque nacimos sin nada, ¿podemos tenerlo todo? Kermiró fijamente a Sora y Riku, luego murmuró obsesivamente. Era la primera vez que escuchaba este tipo de comentarios. En el mundo oscuro, desesperado y sombrío, parecía haber un brillo repentino, y el futuro parecía estar tan lleno de esperanza como pensaban las dos personas. Sí. Ya son los más débiles, como personas que no tienen nada, ¿a qué más pueden temer? Mientras ganes, puedes tenerlo todo, y perder, es sólo una liberación completa de este mundo equivocado. Los corazones de las personas se conmovieron y sus pensamientos comenzaron a volar. Aquellos que no tienen nada, deben renunciar a todo, y deben ser sacrificados. O tomás todo el juego o fallas por completo. La gente en la estrella azul del agua de repente se quedó en silencio debido al discurso de Sora y Riku. En silencio, con sorpresa, miraron a las dos figuras brillantes con una confianza altísima y una confianza incomparable. La bruja blanca Alicia en Londres suspiró. Efectivamente. Esta es la diferencia entre ellos y el rey demonio. Es precisamente porque el rey demonio es un tonto, pero al mismo tiempo no es una persona verdaderamente tonta, por lo tanto, todavía tienen el coraje de ser pequeños y anchos incluso cuando saben que las fichas entre los dos lados no son iguales. Sólo son indispensables una gran perseverancia, una gran sabiduría y una gran suerte, y el milagrón hacerá. Este es el encanto personal de los asesinos de dioses y reyes. Sólo porque nacimos sin nada, ¿pueden los seres humanos tenerlo todo? Los ojos de Alicia se iluminaron una y otra vez, esta era la primera vez que escuchaba tales comentarios. Los fuertes imitan las armas que usan los débiles y no pueden ejercer su verdadero poder. Porque la naturaleza de nuestras armas es la cobardía formada por la debilidad de las rodillas, porque la cobardía nos da la sabiduría para escapar de la magia, porque la cobardía Shiaoso tiene la sabiduría que proviene del aprendizaje y la experiencia, e incluso puede predecir el futuro. De repente, Sora levantó su brazo izquierdo y cruzó los dedos para jurar al cielo. Por la presente declaro que los dos sobreviviremos en el camino de los débiles, lucharemos en el camino de los débiles y al mismo tiempo mataremos a los fuertes en el camino de los débiles. Riku también levantó lentamente su otro brazo. Se acercó más al brazo de Sora, y había una sonrisa desenfrenada y brutal en la comisura de su boca. ¡Oh! La multitud exclamó emocionada. Esos dos brazos que se sostenían en alto y se acercaban, como pilares al cielo, transmitían la confianza y el coraje ilimitados de sus dueños a los demás. La gente en la audiencia los miraba a los dos en este momento, su sangre fluía más rápido que nunca y su sangre estaba hirviendo. Shia. Al igual que el pasado, continuará hasta el final. Admítelo. Soy la raza más débil. Soy la persona menos talentosa. Raza. Riku gritó. Abrazo delirante de anhelo, decidido a creer en la posibilidad de los seres humanos, incluso si intentas comprender, incluso si no puedes convertirte en un genio, estás ansioso por acercarte. En lo que ellos ahora, Riku creen no es en los seres humanos mismos, sino en la posibilidad de los seres humanos. Y los milagros a menudo solo patrocinan a aquellos que creen en su existencia. No es descabellado. Si ni siquiera crees que los milagros nacerán, entonces, ¿cómo pueden suceder los milagros? Finalmente, el juramento de la reunión ha llegado a su fin. Sí, vamos a desafiar a esos monstruos, y ganar. Este tipo de cosas estúpidas y absurdas hacen reír a la gente, ¿verdad? La voz de Sora de repente se agudizó y gritó, como si el alma estuviera gritando, rugido. En este momento, la gente ya no quería reírse en absoluto y, en cambio, miraba a las dos personas en la mesa redonda con ojos ardientes. La teoría de los débiles ha tocado sus corazones y los ha hecho sentir de la misma manera, incluso los seres humanos en la estrella azul del agua están ahora excitados con sangre. Parece que mientras haya una oportunidad, están dispuestos a seguir a Sora y Riku para participar en esta batalla, y el espíritu de lucha de todos finalmente se ha inspirado. Es cierto en las cosas locas y estúpidas que están pensando en este momento. Pero, ellos ellos son lunáticos. Como dije antes, en este mundo caótico, los seres humanos ya están locos y caóticos, ya que este es el caso, entonces ¿por qué no volverse loco al final? Por otro lado, en la estrella azul agua. No importa cuántas personas estén pensando en ello, miles de seres humanos no pueden evitar tener una expectativa común en sus corazones. Espero que la raza humana pueda ponerse de pie, y espero ver a la raza humana vencer a los fuertes por los débiles. Y finalmente contraatacar con la raza más débil hombres fuertes, el momento de la prosperidad. Pero Sora de repente se rió, la multitud tembló, sí, por supuesto que tenían que reírse, ¿cómo podría esto enseñarle a la gente a no reírse? Y eso es, esa es una prueba de que somos humanos, una prueba estúpida. Existimos, la última oportunidad. Con eso, los dos hombres miraron a unos cientos de rostros y les dijeron. El final de la guerra es la victoria que quieren conseguir. Apertura, una copa estrella capítulo 577 autor, Ayano Kuhi. Para poner fin a la eterna guerra de los dioses con el dios del hombre. Al ver que estaban tan decididos, los humanos en la audiencia, no, incluso la ex machina, los vampiros y Atsuse y Zuna que estaban mirando con Ubi y los demás tenían los ojos bien abiertos. La boca de Lenis se abrió, pero no pudo hablar por un rato, y su corazón comenzó a temblar, quizás estos humanos, realmente, pueden lograr milagros. Bajo el juramento de Sora y Riku, todos levantaron los brazos desde la melancolía inicial, la vacilación y el miedo hasta los vítores finales e intrépidos. Juraron juntos, que iban a pelear. Ahora que ya no pueden controlar tanto, la sangre que arde en sus huesos los impulsa a seguir adelante. Cualquiera que se interponga en el camino del enemigo, sin importar quien sea, debe usar su propia fuerza. Tal como dijeron los dos, es decir, con esa estupidez. Activo en el campo de batalla como un fantasma, engañando a todos y adelantándose a todos. Como una persona débil, usando varias estrategias, tomando prestado todo el poder que se puede usar y unificado a un lado. Ex machina, elfos, orcos, vampiros, todos los poderes que se pueden unificar. A expensas de la vergüenza y el honor. Incluso si te felicitan como una mala persona, si te elogian como un idiota, si te elogian como una mala persona. Luego. Esperaré aquí para jurar que ganaré. Inumerables voces siguieron a Sora y Riku frente a la mesa redonda rugiendo y gritando, sus rostros y cuellos sonrojándose y rugiendo, gritando por completo la humillación enterrada durante mucho tiempo. Ha llegado el momento de la resistencia. Dale. Antes de que todos reaccionen, sienta las bases de la victoria de un solo golpe y, finalmente, bajo los ojos atónitos de esos dioses, usa el robo, el hurto y varios medios, para ganar el fruto final de la victoria, la copa estrella. Manos de humanos. Ponga fin a las derrotas infinitamente repetidas hasta ahora. Se convirtió en una derrota significativa, una victoria que se canceló. El enemigo es Dios, la violencia que quema el mundo, la encarnación de la desesperación. Las probabilidades de ganar están mucho más allá del vacío. Si realmente ganamos a través de este juego, dijo Sora con decisión, y de repente las palabras se detuvieron. Va y de repente agarró ligeramente la palma de Sora con su pequeña mano. Ni, quédate, pegamento, tela, nunca pierdas. Va y de repente alentó cada palabra de una manera linda. Aunque una vez perdieron el juego llamado vida, pero esta vez, definitivamente no perderán. ¿Sí? Entonces podemos decirnos a nosotros mismos que vivimos generosamente, y luego podemos morir con orgullo, ¿qué piensas? Entonces, la boca de Kong se torció, y por primera vez miró a Va y con una expresión muy tierna. Su voz era un ultimátum para los humanos presentes. Está bien. Solo aquellos que estén dispuestos a perseverar en este juego hasta el final. Quédense aquí. Sora cerró los ojos y dijo con voz profunda, suspirando para sus adentros. No sé cuántas personas se quedarán esta vez. Después de todo, cuando se comparó con el trabajo original, la situación era muy diferente y Sora no estaba seguro de si todavía podría despertar el espíritu de lucha en los corazones de estas personas. Han hecho lo que tenían que decir y hacer. Riku ya no hablaba. Ellos no interferirían con las propias decisiones de los humanos, incluso si realmente no querían mantener a los seres humanos débiles todo el tiempo, y realmente desafiaban a los fuertes como a los débiles. Para ser honesto, no importa cuán emocionantes sean sus palabras y juramentos, cuán altisonantes sean. Hay relativamente pocas personas que puedan separar a los fuertes en la forma de los débiles. De hecho, solo esperan que los humanos puedan reunir el coraje para valerse por sí mismos. El valor de jurar que lo han compartido, y el que puede obtener la respuesta es el que verdaderamente tiene la calificación para heredar el poder. Lo que Sora quiere cultivar es un verdadero tonto guerrero, no un grupo de idiotas incompetentes. Durante diez minutos así, la mesa redonda de la cueva permaneció en completo silencio y nadie desapareció hasta que Sora volvió a abrir los ojos. Sora se sorprendió por el hecho de que incluso los niños y los ancianos no se fueron. Es realmente más de lo que esperaba. Pensé que ustedes serían más inteligentes. Sora suspiró con una sonrisa. Las comisuras de la boca de Riku también se torcieron ligeramente, y por supuesto, igual que antes, nadie se fue. Incluso si esta vez no eran las personas reunidas como líderes del asentamiento. Los humanos son realmente un grupo de razas admirables. Esta es una idea que otras razas presentes no pudieron evitar tener en sus corazones cuando vieron este momento, y era bastante similar al suspiro de Akkadu al principio. En realidad, quedan todos. En la Torre Avalón, Merlin miró con deleite la movilización de antes de la guerra y dijo sorprendido. Al mismo tiempo, este resultado también conmocionó a los seres humanos en la estrella azul del agua y produjo un rastro de vergüenza. Pensaron que siempre habría algunos que optarían por renunciar porque son codiciosos de la vida y temen a la muerte. Y son solo unas pocas palabras, ¿no debería permitir que estas personas estén dispuestas a arriesgar sus vidas por la posibilidad de no sé si realmente existe? Por supuesto, debe haber algunas personas valientes que elijan quedarse, al igual que los héroes de la historia. Los héroes son siempre especiales, poseen cualidades nobles que otros no poseen. Como resultado, lo que nadie esperaba era que ninguno de ellos se rindiera. Las personas que viven en una sociedad cómoda no pueden entender los pensamientos y la firme voluntad de las razas humanas en este mundo en este momento. Como dijo Sora, pensó que serían más inteligentes. Pero, ahora todo el mundo tiene una sonrisa de complicidad. A estas alturas, probablemente no haya humanos inteligentes en este mundo. ¿Comportamiento loco? Ahora bien, en este mundo, ¿dónde hay algo más loco que este mundo? Un hombre sabio elegirá morir en este mundo, y un hombre más sabio elegirá no nacer. Ah, al final, se convirtió en la reunión de selección estúpida nuevamente, así que los dos nos convertimos en representantes estúpidos. Sora cuerpo principal y yo. Riku de repente se echó a reír. Bromeó para sí mismo descuidadamente. Los seres humanos son estúpidos. Pero es por la estupidez que no los matará la estupidez. Las personas que apuestan por la inteligencia, la sabiduría y la tecnología para esto, si no algunos tontos animosos, respetables débiles, me temo que no hay más confiable que ellos. Humano. Estoy orgulloso de ser humano. Sora resopló ligeramente de lado, y luego una sonrisa reconfortante apareció en su rostro. Apertura, una copa estrella capítulo 578 Autor. Ayano Kuhi. Muy divertido. Al ver esto, Riku no pudo burlarse de ello, entrecerró los ojos y sonrió sin comprometerse, encogiéndose de hombros. Orgulloso de ser humano. Muy bien, comencemos el juego. Caballeros. Gritó Riku de repente. Haciendo un juramento a la voluntad. Todos gritaron acaloradamente. Decir juro con sentido, no permití que murieras en este juego. Rara vez tomaba un tono serio, nadie moriría y no habría una nueva voluntad para heredar. De esta manera, cortaremos todo y recuperaremos nuestro futuro y esperanza. Por otro lado, en cierta ciudad marginal de orcos, Arash se paró en la parte superior de la ciudad y observó a los orcos que se preparaban constantemente para varios recursos de antes de la guerra. ¿Se acerca la guerra? Murmuró Arash solemnemente. Si pudiera, realmente no querría ver aparecer una guerra. Será un mundo triste y miserable con muerte y sangre. Pero, la bruja que controla la mente. No sé si podrá derrotar a ese enemigo. Sin embargo, Arash no le preocupa si puede ayudar a su pequeño maestro. Extendió la mano y tocó el arco largo detrás de él, y una gran sonrisa apareció en su rostro. Si llega el momento del último recurso, esa es la única manera de usar eso. La mirada firme parpadeó lejos. Después de todo, él es el espíritu heroico que puede terminar la batalla. Capítulo 408 La alineación cruzada más fuerte. La diosa de las armas que dudan de la vida. ¿Qué es eso? Guerra, al igual que el color que ves, la guerra está a punto de comenzar, Alec. La, linda y encantadora voz respondió con una clara sonrisa, y los dos miraron hacia la ladera. La silueta de la ciudad en la distancia es un enjambre constante. La niña sabía que, como asesino de dioses y rey. Demonio, el aura de lucha de este niño debe ser mucho más sensible que la suya. Debo haber notado la tensión y el humo de la pólvora en el aire, pero aún no estoy seguro. Bueno, no importa, de todos modos, no tiene nada que ver conmigo. Además, el señor Black Noble frunció el ceño y miró a la linda Loli Rosa de dos colas a su lado. ¿Cuánto tiempo vas a seguirme, bruja de la calamidad, Pandora? ¿Capturada y devorada por las bestias? Sollozando. Llorando. Pandora forzó dos lágrimas, una mirada muy triste como una madre incompetente abandonada por su hijo, y estalló. Parecía estar llorando por la frialdad y la crueldad de su hijo. Al ver esta escena familiar, Alec giró la cabeza con líneas negras. Ya no discutía con Pandora, fuera su hijo o no. De todos modos, esta bruja nunca cambiará de boca. Era la primera vez, pero para lidiar con esta bruja sin escrúpulos, no pudo evitar querer golpear duramente a la otra parte. Si no fuera por la otra parte, que era el único conocido que conocía en este otro mundo, y si realmente no quisiera ahuyentar a la otra parte en su corazón, Alec habría golpeado a esta bruja con un golpe. Hablando de eso, Alec, quieres seguir a estos orcos para ver. Pandora de repente volvió a la normalidad, cambiando su rostro muy rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos olvidó lo desagradable de ahora, pero preguntó con un poco de significado profundo. No me interesa, Alec siguió frunciendo el ceño, en lugar de prestar atención a las guerras de estas razas en otros mundos, esperaba encontrarse con algunos humanos o dejar este mundo y encontrar el camino de regreso. Sin embargo, ni él ni Pandora habían visto nunca a un solo humano durante este viaje sin destino. Entonces, ¿no hay seres humanos en este mundo en absoluto? ¿O el camino y el método que estaba buscando estaban equivocados? Originalmente humano, Alec, que siempre ha vivido en la sociedad humana, ahora es un asesino de dioses y un rey demonio. Por supuesto, quiere contactar a los humanos más que a esas otras razas. Pero su suerte no parece ser tan buena como la de Riku, y no ha podido encontrarse con los supervivientes humanos en este planeta. Pandora también conocía algunos de los pensamientos de Alec, pero no se comprometió con la respuesta de Alec en este momento. ¿De verdad no vas a ir? Los asesinos de Dios nacen para luchar. Desde el momento en que se convirtieron en el rey demonio, la sangre de la pasión por la lucha fluyó en sus huesos. No tienes que rechazar el instinto de lucha, tal vez puedas enfrentarte. En el campo de batalla digno de tu disparo. Es posible que el chico de aquí también lo sea. Preguntó la pequeña Lolita de Pandora con curiosidad mientras sus colas de caballo gemelas se balanceaban con el viento. Para traducir las palabras de Pandora, seamos simples y digámoslo claramente. Los Godsliders son todos locos luchadores, lunáticos luchadores, quieras o no, o no te resistas a este instinto. Mientras te encuentres con un enemigo fuerte, especialmente los dioses que existen como enemigos mutuos, el espíritu de lucha y la sangre en los huesos arderán, e incluso el anciano protagonista del libro original se convertirá en un tipo olvidadizo cuando él peleas. Misterio y misterio se atraen el uno al otro. Pandora tenía una sonrisa en su rostro, sus ojos parpadearon, mirando el ceño fruncido de Alec con interés en este momento, pensó para sí misma. Incluso si no buscas problemas, los problemas vendrán por tu propia iniciativa. Mi niño. Pensando así, la percepción de Pandora de repente se acercó rápidamente, y luego el cuerpo de la bruja se detuvo y una mirada de interés apareció en su rostro. ¿Eh? Los problemas realmente vienen. Dijo Pandora sorprendida, tapándose la boca. No esperaba que ella también tuviera un día cuando dijo que Cao Cao y Cao Cao estaban aquí. Esta puede ser la boca de cuervo que se ha abierto. La verdadera fuerza de la bruja que representa el desastre. Arquero. ¿El enemigo está adelante? Preguntó nerviosamente el joven zorro dorado. Archer fue lo que le dijo a Arash. Lo que pasó la última vez, porque al llamar su nombre real, la pequeña Loli no pudo evitar usar los honoríficos entre adultos, y finalmente Arash le dijo que si estaba demasiado enredada, simplemente lo llamara Archer directamente. De todos modos, los magos suelen referirse a sus servants como agencias de empleo, y les gusta ocultar los verdaderos nombres de los espíritus heroicos en secreto. El zorro dorado finalmente cambió sus palabras, lo que hizo que Arash sintiera que el maestro se parecía un poco a un mago. Así es, pero ahora no estoy seguro de si el maestro de ese enorme poder mágico es un enemigo. Ese tipo poderoso, que ha estado observando la ciudad durante mucho tiempo, simplemente no se ha movido ni se ha ido, dijo Arash con una sonrisa. Apertura, una copa estrella capítulo 579 Autor, Ayano Kuhi. Alec nunca hubiera imaginado eso, cuando estaban parados en la cima de la colina mirando la ciudad en la distancia. En la ciudad también hay gente observándolos con videncia. Desde Arash notando la existencia de Alec, hasta decirle al zorro dorado, y finalmente la acción del zorro dorado trayendo a Arash aquí. Tan pronto como terminó de hablar, Arash ya había llegado a la posición de media montaña con el zorro dorado en la espalda, y las figuras de Alec y Pandora estaban impresas en sus ojos. Frente a la figura que corría hacia el pie de la montaña, las pupilas de Alec se encogieron por un momento, y no le había recordado a Pandora, también descubrió a Arash y los demás. Casi por instinto, no quería dejar que la otra parte siguiera acercándose tanto. Además, después de convertirse en un asesino de dioses, gradualmente comenzó a ser sutil, y la mente de Alec parecía volverse un poco autoritaria, y disparó. Un relámpago por parte de él. Lignin Bullet. La habilidad derivada del poder de supervelocidad. Lignin Stonefire. El nombre completo es apariencia de trueno y relámpago, y tiene el poder del trueno que viene con el poder de la velocidad. ¿Qué tan rápido es el trueno y el relámpago? Junto con la poderosa intuición de combate y los cinco sentidos del God Slayer, la luz del trueno llegó a Arash casi en un instante. Los relámpagos en su campo de visión sobresaltaron al zorro dorado en la espalda de Arash, y su carita se puso pálida. Pero antes de que el zorro dorado abriera los ojos y gritara, Arash parecía haber sentido ya que el oponente atacaría, y su cuerpo saltó en el aire, esquivando fácilmente el rayo. Luego, Alassian estaba en el aire a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, sin cambiar la postura de saltar y moverse a gran velocidad, instaló el arco y lo soltó. Luego, una flecha, dos flechas. Bloqueando el aliento de Alec arriba y anticipando que el oponente estaba a punto de lanzar una segunda bomba de rayos, levantó la mano y, al mismo tiempo, determinó el momento del ataque del oponente y comenzó un ataque de largo alcance. Salto. Tiroteo. Salto. Tiroteo. 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 Alec retiró el segundo rayo que estaba a punto de ser disparado en el momento en que sintió que la flecha afilada y penetrante se acercaba, en cambio, sostuvo a Pandora en una mano y usó lightning stone fire para abandonar rápidamente el lugar. Puff, puff, puff. Innumerables flechas disparadas en la cima de la ladera. Alec ya lo había esquivado, pero no resultó herido. Sin embargo, Alec, quien se convirtió en un asesino de dioses hace menos de un mes y antes era solo un humano común, aún no ha alcanzado la cima en el desarrollo de habilidades y poderes de combate, lo que hace que su velocidad sea siempre incapaz de mantener, y se detendrá con el tiempo. Al tiempo, hacia abajo, revelando la figura. Los dos comenzaron a moverse a gran velocidad en la ladera uno con el otro. La mano atacante de Arash no se detuvo en absoluto, y las flechas mortales formadas por el poder mágico semiautomático desaparecieron en el cielo una por una. El zorro dorado en su espalda no parecía ser una carga para él en absoluto, y no afectó en lo más mínimo sus movimientos vigorosos y poderosos. Cada flecha es fuerte y translúcida, perforando la atmósfera y el cielo. ¿Qué diablos es este monstruo? Maldijo para sus adentros, y Alec solo pudo seguir evadiéndose y al mismo tiempo acercándose libremente a la otra parte. Basándose en la ley de las pausas en la velocidad que Alec no comprendía por completo, Arash siempre podía predecir dónde aparecería el oponente. Cerca de Arash. Pronto, Alec, que iba a derrotar al oponente acercándose a Arash, abandonó la idea de acercarse, se giró hacia la posición opuesta y se retiró lejos. Arash, que vio los pensamientos de Alec, no lo persiguió, pero vio a Alec aparecer en la distancia y lo enfrentó con atención. En este momento, la cara de Alec no se veía bien, la velocidad del oponente era muy rápida, aunque no podía compararse con su propio poder, era más flexible y siempre podía predecir su trayectoria de movimiento. La velocidad de Lightning Stone Fire teóricamente puede permitirle acercarse al oponente en un instante, derrotándolo en un instante del que el oponente no es consciente. Pero su cuerpo y su conciencia no pudieron seguir su velocidad. Incluso con el cuerpo de acero del asesino de dioses transformado por la gran magia, después de que el cuerpo haya entrado en la supervelocidad durante unos 5 minutos, el cerebro producirá un grito, y después de 20 minutos, habrá una fuerte sensación de incomodidad con Jetlag borroso. Esta es una debilidad casi común de los poderes de velocidad, y los movimientos precisos son aún más difíciles. Por el contrario, para Arash, el movimiento de alta velocidad logrado puramente por su fuerza física puede incluso mostrar sus habilidades de tiro con arco mientras mantiene un movimiento de alta velocidad en el aire. Ser capaz de seguir atacando en batallas de alta velocidad es la razón por la cual Alec maldijo en secreto al oponente como un monstruo. Y, solo entonces tuve la oportunidad de mirar las flechas disparadas antes, y vi la selva tropical formada por las flechas lloviendo poderosamente a través de las rocas y la tierra como si hubiera sido bombardeada por proyectiles de artillería. Alec obtuvo una nueva comprensión del poder del oponente. ¡Qué poder aterrador! Aunque no se puede comparar con el gran poder de los dioses que han destrozado el cielo y la tierra, este poder destructivo sigue siendo conmovedor. Alec no ha completado completamente la transformación de su identidad y mentalidad de humano asesino de dioses. De hecho, aunque las flechas de Arash son fuertes, no es tan fácil derrotarlo. Si Arash no usara el noble fantasma, aún sería difícil derrotar a Alec. Retirando la mirada del suelo, Alec miró hacia los dos de Arash. Cuando miró la cara de Arash, la cara originalmente fea estaba atónita. Tú, eres un humano. Les, tomó mucho tiempo a los dos bandos entender finalmente la identidad del otro y dejar de estar vigilantes. No hay motivo ni idea para luchar. Así que ese es el caso, ¿es un espíritu heroico invocado accidentalmente por los orcos de este mundo? Murmuró Alec en voz baja, pero no podía calmarse en absoluto. La otra parte no ocultó su identidad, y cuando se comunicaron, el zorro dorado siguió llamando a Arash Archer, lo que hizo que Alec pensara de inmediato en el trabajo del espíritu heroico. Aquellos que han estado activos en todo el mundo, incluso en la guerra que condujo al primer nacimiento del Godzilla, también hay muchas figuras brillantes. Espíritus heroicos. Las encarnaciones de héroes antiguos que han surgido de la historia y la mitología. Aunque todavía no sé el nombre real de Arash, es relativamente afortunado poder ver la existencia del mismo mundo en otro mundo. Incluso si no es el humano que estaba buscando en primer lugar, los espíritus heroicos son existencias formadas después de la muerte de los héroes entre los humanos. Hasta cierto punto, poder encontrarse con un espíritu heroico es en realidad más afortunado. Entonces, ¿vas a ayudarla a destruir a esa bruja? Alec frunció el ceño y le dijo a Arash. Ha aprendido de las dos personas la verdadera razón del armamento de la raza orca. Golden Fox y Arash no ocultaron nada sobre esto, y no era algo que ocultar. En este momento, Alec pensó en la pequeña bruja en la boca del zorro dorado, seguida por un caballero blanco plateado. Lancelot también estuvo presente cuando Ginebra usó la magia. El zorro dorado no notó la poderosa fuerza de Lancelot, ella era el enemigo real, el más aterrador que las fuerzas aliadas de los orcos tenían que enfrentar. Apertura, una copa estrella capítulo 580. Autor, Ayano Kuhi. Pero, el corazón de Alec dio un vuelco y recordó dos figuras en su mente. Si en ese momento, no fueron sólo él y Pandora quienes fueron teletransportados a este mundo. Esa bruja y caballero, podría ser que, Alec recordara al dios de la guerra blanco puro que conoció cuando mató al ángel caído y a la pequeña niña que estaba protegida por él. El dios de la desobediencia. En el momento en que la palabra cruzó por su mente, las células parecían estar activas, la sangre se volvió extremadamente hirviendo y un fuerte deseo de pelear comenzó a impulsar y afectar su cuerpo. Quizás si encuentras a esos dos tipos, puedas entender por qué viniste a este mundo. En un momento, Alec pensó que vendría a otro mundo, todo causado por Pandora, pero luego gradualmente se convenció de que no debería ser la razón de Pandora. Entonces, esas dos figuras familiares que eran similares a su impresión eran muy sospechosas. Y, ¿vendrás a este mundo? Entonces, ¿el santo Grial también existe en este mundo? Preguntó Alec a Arash con seriedad y solemnidad. Uno de sus deseos es cumplir el último deseo de su padre, completar el estudio del santo Grial, para esto debe ganar esa copa. El santo Grial. Ese tipo de cosas, no lo percibí. Tal vez lo haya, tal vez no. Arash mostró una sonrisa impotente, para ser honesto. Claramente no percibió la existencia del santo Grial, ¿por qué podría venir? Él mismo no lo sabía. Nunca le ha importado ese tipo de cosas, de todos modos, no tiene ningún deseo que necesite el santo Grial para cumplirse. Alec se quedó en silencio, unos segundos después, volvió a hablar. ¿A ti, no te importa en absoluto? El santo Grial. Sonrió. Guión 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 no había nada que decir, y entonces Alec finalmente tomó una decisión. Si hay un santo Grial en este mundo, entonces la guerra del santo Grial comenzará tarde o temprano. Mientras sigas a este arquero, todo se sabrá hasta el final. Hagamos un trato. Espíritu heroico. Alec volvió a hablar. La bruja y el caballero en tu boca, si adivino correctamente, el cuerpo real debería ser el dios de la desobediencia. Te ayudaré a derrotar a esos dos tipos como condición, las palabras de Alec cambiaron. Si el santo Grial realmente existe, quiero que ganes la guerra del santo Grial y luego me entregues el santo Grial. Dios, especies divinas. Dijo zorro dorado en estado de shock y pánico. En cuanto al dios de la desobediencia, en la boca de Alec, entendió que se convirtió en el dios de este mundo, es decir, la especie de dios. El santo Grial. Arash reveló un indicio de suspiro. Esta cosa siempre confunde a los humanos y los espíritus heroicos, incluso al señor demonio. Ya había visto la verdadera identidad de Alec. Un asesino de dioses, un rey demonio, una persona que logra la gran hazaña de matar dioses con el cuerpo de un mortal. Aquellos que se atreven a usar dios de la desobediencia como oponente son sólo los dioses que también son desobedientes, o sus viejos enemigos, los reyes Raksasa. Sin embargo, el dios de la desobediencia. El enemigo es en realidad un dios, ¿estás bromeando? Si este tipo de existencia se usa como enemigo, incluso usando su noble fantasma no necesariamente será capaz de derrotar al oponente, pensó Arash con dolor de cabeza. Mirando la aparición del rey demonio frente a él, parece estar muy familiarizado con la bruja y el caballero. Primero, planifique lo peor, es decir, el enemigo es realmente un dios de la desobediencia. Dios es el enemigo, incluso si es sólo un clon. Incluso los dioses se dividen en fuertes y débiles. Los fuertes pueden explotar estrellas y destruir el mundo a voluntad, y los débiles pueden ser resueltos por cualquier espíritu heroico, pero aquellos que pueden ser llamados dioses son nada simple. Definitivamente hay algo que decir al respecto. Si al maestro no le importa, no le importa el destino final del santo grial. Si hay un rey demonio para ayudarlos, incluso si realmente se enfrentan al dios de la desobediencia, no es sin casualidad. Entonces, después de que Alash y el zorro dorado discutieran, el zorro dorado tampoco tiene un fuerte deseo por el santo grial que cumple directamente sus deseos. Ella quiere confiar en sus propias manos para lograr su ideal, en lugar de llegar a un acuerdo a través de ese tipo de deseo. Los dos, por lo que la carrera de orcos, tiraron otra fuerte mano amiga. En este momento, los párpados de Lancelot, que había regresado a la capital de la raza orca, se contrajeron y la siniestra premonición se profundizó. Fue tan fuerte que la diosa de las armas incluso tuvo la idea de dudar de la vida. ¿Será que todos los dioses de este planeta se han reunido y están listos para asediarse a sí mismos? Capítulo 409 Esto se llama Hacer Trampa, es divertido, ¿verdad? Entonces, déjame ser franco, ¿se ha calculado la probabilidad de éxito de acuerdo con nuestro plan? Preguntó Sora. Habiendo completado la movilización final, Sora y Riku comenzaron a desarrollar más planes de batalla. En este momento y espacio, él está compitiendo por la opinión de su hermana. Ambos hermanos son buenos el uno con el otro. Solo compensándose el uno al otro pueden hacer que el plan sea perfecto al máximo. Ibai, que originalmente era experto en cálculos, después de activar el modo Ex Machina, su análisis y cálculo de las cosas ha crecido a un nuevo nivel, y puede lograr estadísticas de datos más precisas y menos propensas a errores que Intiger y los demás. Por lo tanto, no hay existencia que sea más adecuada para las estadísticas que vai, a menos que el dios Ex Machina en su cuerpo esté dispuesto a tomar la iniciativa. Contando las palabras de mi hermano. Ah, déjame ser franco, ¿no puedo contar mi fuerza en las probabilidades de ganar? Sora interrumpió de repente y sonrió impotente. Si quieres contarte a ti mismo, tienes que calcularlo junto con el poder de la copa estelar, pero esto es imposible. Ese tipo de cosas que son completamente inconmensurables y se puede decir que son equivalentes a milagro, no importa. ¿Qué valor numérico se utiliza para estimar lo injusto? HMM, vai frunció el ceño, mordiéndose el dedo índice en la boca, pensando. Es posible que haya querido darle a ni una respuesta satisfactoria, pero no importa cómo calculó, en realidad estaba muy claro. Sin contar el cielo, el resultado solo podría ser, la reunión de la mesa redonda ha terminado. Mi esposo lo vio, miró la seriedad de Sora y Shiro, y trabajó duro para cambiar a los seres humanos. Al escuchar el discurso apasionado de Riku, todos los presentes tocaron los corazones de esas dos personas y resonaron con ellos. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.